bienvenidos al canal del coronel a vuestro canal a tu canal hoy vamos a hablar de la guerra que se libra en ucrania desde hace ya más de dos años de la guerra que se puede ampliar al continente europeo y lo primero me gustaría mandar un mensaje de por supuesto de máximo respeto a todos los soldados que ya han fallecido han resultado heridos han resultado mutilados en este frente porque los soldados al final como nos pasa a todos los militares pues somos nada más que un objeto en manos de los políticos pero que somos los que sufrimos las consecuencias y creo que nos debemos acordar de todos los que ya han pagado esas consecuencias en este frente terrible en esta guerra terrible que se está librando el suelo europeo que se está librando en ucrania como digo ellos simplemente son un objeto son un instrumento en manos de los políticos muchas con intereses ocultos con intereses espurios con intereses políticos económicos de todo orden pero que somos una vez más los que pagamos las consecuencias y por tanto creo que nos debemos acordar de ellos y por supuesto también de todos sus familiares de todos sus seres queridos de sus amigos que también sufren las consecuencias y sin olvidar a todos los muchos soldados que sufren las consecuencias psicológicas en esta guerra y en tantísimas guerras con esos estrés postraumático que muchas veces no son suficientemente ni siquiera considerados no son suficientemente bien tratados pero que llevan a muchos soldados de todo el mundo a suicidarse mirar para hablar de este tema que sé que es un tema controvertido porque hay muchísimas opiniones al respecto como tiene que ser ya sabéis que aquí intentamos hablar con la mayor libertad mientras nos deje que ya sabéis que están cerrando programas canales de manera constante lo están eliminando pero mientras podamos seguiremos intentando hablar con la mayor libertad y trayendo todo tipo de visiones sabéis que aquí esto está abierto a que cualquier persona que quiera pueda participar siempre por supuesto con respeto con educación aportando dando datos y haciendo buenos análisis como tiene que ser para que al final todos aprendamos de todos que eso es lo que se trata y una vez más los ciudadanos tengamos suficientemente datos bienes datos como para poder hacer nuestro propio análisis pero mira hoy como siempre traigo una persona excepcional puedes decir hombre pues si es alguien que no es conocido no no es famoso no sale las televisiones da igual mira como sabéis a finales del año pasado estuve tres meses con valdeciente prácticamente todo el tiempo en la cama y entonces pues como tampoco podía ver estaba boca abajo pues sabéis que hoy muchísimos podcast muchísimos podcast podcast de otras efectivamente gente muy conocida gente algunos muy famosos de izquierdas de derechas de con todo tipo de ideologías pero también descubrí a personas como es el caso de la que traemos hoy como invitado es que me llamó un poderosamente la atención que decía qué persona más lúcida qué conocimientos tiene de todo cómo puede tener una memoria tan privilegiada porque yo no le veía leer ningún papel y puede dar datos tan sumamente exactos tan precisos sobre las armas como hay que emplearlas los alcances los pesos las potencias y digo esto es una persona excepcional de verdad no me llamó muchísimo la atención así que en cuanto sabéis en cuanto tuve este canal del coronel vuestro canal pues dije tengo que ponerme en contacto con esta persona porque seguro que es que nos va a iluminar muchísimo a todos en cuanto me puse en contacto con él lo cierto es que se ha desvivido hemos encontrado el momento adecuado pero no ha puesto no solamente ningún impedimento sino que encantadísimo de participar en este vuestro canal y de quién estoy hablando pues mirad estoy hablando ni más ni menos que de jose francisco jose fernández cruz y quién es francisco jose fernández cruz lo mismo seguramente muchos de vosotros no lo habéis oído nombrar jamás en la vida a partir de ahora seguro que le vais a oír nombrar mucho más y veréis como a partir de ahora le van a llamar de muchas televisiones y de muchas radios mirar es guardia civil retirado pero antes de ser guardia civil os voy a contar cosas que él nos contaría jamás pero yo las voy a contar él es de origen muy humilde muy parecido al mío muy muy humilde que ha pelado muchísimo en la vida en una situación personal familiar muy delicada ingresó en el ejército probablemente el más joven en aquella en aquella época de aquel año estamos hablando de 1980 con 16 años con 16 años llegó a cabo primero del ejército dejó el ejército pero hizo de todo lo mismo era mozo de almacén que descargaba camiones vigilante de seguridad lo que hacía falta lo que es estas personas que no se arrugan ante nada que su único empeño salir adelante de cualquier manera y eso para mí ya sabes que tiene un mérito muy especial todas estas personas que vienen de este humilde origen que pelean tanto en la vida que luchan tanto sabéis que para mí es que me recuerdan tanto a mí mismo que para mí ya os digo ya de entrada ya me han ganado completamente ya tienen todo mi afecto de ahí ingresó en la guardia civil pero pensaba que él tenía que estar en los puestos de mayor riesgo y fatiga siempre ha sido así y lo sigue siendo entonces que se le ocurrió pues ir precisamente a intentar ingresar en lo que entonces era el grupo antiterrorista rural el gar actualmente llamado con las mismas siglas grupo de acción rápida que por cierto nos queremos acordar como no de los dos guardias civiles de este grupo de acción rápida que han fallecido lamentablemente en un terrible accidente de tráfico en el que también nos acordamos también de ellos también han fallecido cuatro civiles y hay otros tres compañeros también del gar uno de ellos gravemente heridos y que también les deseamos muy pronta recuperación bien entonces para ingresar en el grupo antiterrorista rural se tuvo que pasar por el adiestramientos especiales es decir las operaciones especiales el curso de operaciones especiales de la guardia civil y además en aquellos años era especialmente duro provenía el modelo venía de las fuerzas armadas de lo que se hacía en el ejército de tierra en jaca y lo pasó mal lo pasó mal pero ya veré si tiene una fortaleza física que a pesar de que había tenido un accidente muy grave de niño pues no aquello no le significó nada porque pudo con todo pudo con el curso y es más y por ejemplo en tiro salió el número uno de su promoción pero no acabó ahí su aventura él pensaba que tenía que hacer algo más y os voy a decir por qué es algo que jamás os contaría francisco jose jamás os lo contaría pero yo os lo voy a contar porque francisco jose tiene una capacidad intelectual muy 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 superior a la media su coeficiente intelectual es ya os digo muy superior al mío por supuesto muy tremendamente superior y de hecho tiene la capacidad para leerse un libro o dos libros en una noche y además ya en su casa que pues tiene entre 15.000 y 20.000 volúmenes y se los ha leído todo y además se lo sabe prácticamente de memoria por eso es tan importante escucharle no es una persona cualquiera entonces hizo licenciado en derecho es máster en derecho de familia diplomado en derecho penal y laboral ha dirigido el bufete de abogados penalistas y de familia lawyers alliance uno de los más prestigiosos despachos españoles es colaborador habitual en diferentes medios de comunicación nacionales internacionales como analista político especializado en geopolítica y política internacional y como os digo a partir de este programa estoy seguro de que le van a llamar de las principales cadenas de radio de televisión para que haga sus análisis es conferenciante también habitual y fijaros bien su capacidad intelectual le da hasta para ser poeta cultivando el género de la prosa poética ha dirigido y presentado el famoso programa de radiofónico dedicado a la crónica negra titulado la noche de autos tres más cosas dirige el podcast el día de autos de autos dedicado a la crónica negra española líder en audiencia ha publicado 11 libros ni más ni menos sobre cónica negra que no los leo todos porque si no me pasaré aquí la mitad del programa autor de varios ensayos políticos también unos cuantos que ahí los tenéis todos detallados y no olvidemos por favor y os animo a que os suscribáis a su canal porque tiene un canal de youtube extraordinario que se titula clave geopolítica y ahí tenéis también el link pues mirar antes de que empecemos a entrar en materia por supuestísimo le doy paso a él a francisco porque qué placer que estés aquí en el canal del con el francisco que ganas tenía de verdad que ganas tenía porque te has ganado mi aprecio mi afecto mi admiración desde finales de año cuando te oído tantas veces en distintos podcast pues dándonos tu análisis y además un análisis eso como hay que hacerlo basado en datos no con opiniones si no 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 de verdad es decir y claro quién tiene más datos que tú en esa cabeza absolutamente privilegiada con esa mente que dios te ha dado que además sabes utilizar muy bien y ojo y además en beneficio de la sociedad que es lo más importante pues francisco bienvenido al canal del cornel muchas gracias al orden de usía mi coronel la verdad es que yo no sabía que iba a pasar tanta vergüenza junta en los primeros 15 segundos de este programa en mi vida hubiese contado ni el 90 por ciento de lo que has contado entonces no sé si darte las gracias mi coronel o decirte un par de cosas sí pero mira francisco porque lo que yo hago es no tiene méritos y aquí en aquí nadie es más que nadie si no hace más que otro que dice el quijote no entonces vamos a ver estamos hablando para que la gente que nos está viendo lo sepa estamos hablando de un triste cabo primero de infantería de 17 años que un buen día un coronel de infantería diplomado de estado mayor que es el equivalente a un doctorado en la carrera militar le invita a su canal me he leído confieso que hay un libro tuyo que no me he leído que es el naranjita los demás me los he leído todos yo por supuesto el primero es oro y además tenemos que pensarlo ya al margen del doctorado en el diplomado de estado mayor estamos hablando de una persona que yo antes de que me invitase al canal dentro de las pensadores que quiero tratar en el canal y que voy tratando uno u otro pues hay dos pensadores españoles que son unos vicens vives y el otro es el coronel pedro baños que quiero tratar en el canal no como entrevista sino estudiando su obra y exponiéndola entonces claro el que una persona de que de verdad representa probablemente el único intelectual español del primer cuarto de siglo 21 que además es militar siguiendo la tradición intelectual de tantos militares que hemos tenido de forma previa diga todo esto de mí y le cuente a la gente que nos está viendo pues eso la simpleza de lo que yo pueda ser pues a mí francamente me haces pasar vergüenza ya no rosasco colorado sino que es la vergüenza que siento el rubor pues yo las cosas no las digo por decir y si tú estás en el canal es porque verdaderamente y te lo he dicho a ti personalmente ya varias veces me impacta es muchísimo o sea mira yo llevo como tú dices yo llevo muchos años en esto muchísimos años y te das cuenta cuando una persona es de verdadera valía y cuando es alguien que se simplemente posee superficial que en cuanto rascas un poco que no hay nada y pues y al contrario te das cuenta cuando hay personas que sí que tienen mucho fondo que tienen muchas cosas que contar pero esta vez espero que no sea la última vez que vengas al canal porque espero no haberte avergonzado porque además es que es importante que todo el mundo lo sepa porque muchas veces no nos atrevemos a contar efectivamente los valores por ejemplo en tu caso que eres una persona modesta precisamente por ese origen humilde pero alguien debe de contarlo no y yo me he sentido en la obligación de contarlo pero mira francisco si quieres vamos a entrar en materia porque hay muchísima es increíble nunca nos había pasado no llevamos apenas 10 minutos y ya tienes puedes hacer más de 3.700 personas conectadas en directo francisco solamente quisiera hacer mención una cosa no y es que quisiera desde aquí lo primero antes de decir nada más pues es enviarle mi pésame a la familia de los compañeros del gar al que yo he pertenecido ya que hoy día sigo perteneciendo a la asociación de veteranos del gar en la familia ese pésame a la familia de los fallecidos y por supuesto mis mejores deseos para las tres personas que están en este momento compañeros buenas verdes que están en el hospital para mí es muy duro y lo digo así y me emociono al decirlo porque todo lo que le afecta al gar me afecta a mí totalmente francisco tú sabes que además nosotros en mi caso particular tengo un cariño muy 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 especial a la guardia civil por muchos motivos y sabes que además en horizonte hicimos algo porque y que eres extraordinario hizo algo extraordinario que recordáis que estuvimos nos le pusimos todos de pie y estuvimos durante un minuto en silencio precisamente homenajeando a los guardias civiles uno de ellos precisamente del gar que habían sido asesinados porque hay que decirlo en barbate así que sabes que yo siempre al lado de la guardia civil pase lo que pase y suceda lo que suceda así que te agradezco también tus palabras francisco pues mira el vamos quiero que me cuentes un poco qué está pasando en europa hemos entrado luego vamos a ver todo tipo de detalle lo que está haciendo la otan la unión europea los distintos países pero hemos entrado en una locura total pero es que estamos desquiciados es que no sabemos el a la guerra a la que nos quieren llevar a los ciudadanos estos líderes que parece que ya eso que todos han entrado en una especie de psicosis colectiva y que ya es imposible razonar con ellos que nos está pasando en europa francisco yo creo que hemos perdido la cabeza pero no ahora hace mucho tiempo porque en este momento yo tengo las historias hay que contarlas desde el principio para entender por qué son como son españa es un país que bueno no superó correctamente el salto del antiguo régimen al mundo moderno al nuevo régimen allá por el principio del siglo 19 final del 18 que nunca ha conseguido ser un país soberano independiente en españa pongo por ejemplo tributan los territorios no las personas por lo tanto hay territorios como es el actual comunidad autónoma vasca que no pone un euro en el fondo común y a partir de ahí hemos ido renqueando y tal día como por ejemplo el día 3 de julio de 1898 mientras la escuadra española era deshecha en la bahía de santiago había gente que empeñaba los colchones para ir a las ventas porque cuidado toreaba guerrita ahora hoy ese lo voy a decir con libertad porque igual que estoy fumando porque he visto que en el vídeo de soto y bars le dabas permisos para fumar yo me lo tomo aquí libertad total y absoluta y el tiempo que tú quieras sin ninguna limitación de nada francisco de lo que se trata pues fíjate que ahora mismo tenemos ahí lo que hay un tipo de persona que es eso que yo ya llamo de extremo centro el consenso que es nuestra excelentísima señora ministra de defensa que nos viene diciendo de forma yo pienso que correcta en lo formal pero grosera en el fondo que no sabemos el peligro que corremos con putin el nuevo zar y me he tragado yo soy de esos que tú dices que solamente pone la televisión para ver cuarto milenio y horizonte el resto de la televisión me da hasta calambre verlo de hecho es absurdo es una pérdida de tiempo miserable porque no tiene nada que ver con aquella triste televisión que teníamos en las que estaban personas como balbín presentando la clave y bueno que nos iban a arreglar el mundo con esta televisión de ahora que es una bazofia y que es un instrumento de subversión de nuestra civilización entonces esta señora el día 6 de marzo vinieron militares ucranianos a madrid para explicarnos cuál era el esfuerzo que teníamos que hacer para apoyarles en la guerra ante ayer lunes hoy es martes ayer lunes por la mañana se reunió el presidente del gobierno con todas las industrias de defensa supuestamente nacional nacional no queda ninguna si acaso navantia pero el resto son todas compradas por corporaciones extranjeras para ver que para garantizarles que el esfuerzo por parte del estado español para garantizar el esfuerzo de guerra y el apoyo al esfuerzo de guerra ucraniano va a ser total y absoluto y hoy se hace público que vamos a enviar otros 20 carros de combate que están en la campa de san gregorio por supuesto nuevamente harán el contrato reservado para que no conozcamos cuál es el coste de ese contrato y todo eso al mismo día que en francia se dice se comenta se rumorea y en las terribles agencias y en los medios de desinformación rusos desde los que nos amenazan terriblemente se dice que en francia están preparando 2.000 soldados del ejército regular para ser enviados a ucrania para cubrir la frontera con bielorrusia entonces yo pienso pero es que esta gente están todos mal de la cabeza porque si yo que soy un triste don nadie partiendo de fuentes abiertas soy capaz capaz de advertir que esto es algo absolutamente contrario a los intereses europeos como nuestros dirigentes no son capaces de verlo o es que les da igual y claro pienso no no es que les dé igual es que nuestros dirigentes a lo mejor no son tales y como ya he dicho la historia que contaba desde el principio aquí mucho patriota empoderado yo normalmente siempre digo que las ideologías funcionan como jaulas nos encierran en un dogma para que podamos rechazar lo otro y no nos dejan pensar por libre es decir se cumple rajatabla el prólogo a la edición francesa la de la rebelión de las masas de ortega que decía que ser de izquierdas o ser de derechas son dos formas de mi plegea moral es decir tú no puedes plantearte que un lado está completamente equivocado y otro lado está completamente acertado como le decía a un seguidor de mi canal creo que todos estamos equivocados aunque no sepamos verlo yo de hecho a lo largo de mi vida ha cambiado de principios nunca pero de opinión varias veces y eso significa que cuando yo estaba convencido que tenía razón estaba equivocado pero no era capaz de verlo y lo vi después por lo tanto ahora mismo puedo estar igual puedo estar equivocado y no soy capaz de verlo pero es que esta gente lo que ha hecho ha sido hace unos años comprar la permisividad del imperio permitiendo la instalación de tropas extranjeras en españa si buscamos el antecedente de eso tenemos los 100.000 hijos de san luis para garantizar el régimen liberal y previamente a eso el que permitiera godoy el establecimiento de fuerzas francesas de napoleón en españa por lo tanto los patriotas españoles nostálgicos del pasado la gente que busca las soluciones para el futuro en el pasado tienen un pasado discutible por decirlo de alguna manera y desde entonces españa no es un país independiente es un país que se enfrenta a las revueltas del city indy con limitaciones para el uso de su material militar que se lo han cedido de segunda mano los americanos los usacos no me gusta llamarlos americanos porque americanos son todos los usacos y nos encontramos con que yo recuerdo que la última vez que voté fue en el año 86 y fui a votar no a la otan y tuve la sensación no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que aquello fue un fraude nos metieron en la otan y supuestamente nunca íbamos a ir a la estructura militar correcto bien estamos hasta arriba en la estructura militar y a mí por lo menos me avergüenza y lo digo así de claro a mí no me avergüenza que una persona sienta miedo de uniforme a mí no me avergüenza que una persona de uniforme pueda emocionarse a mí no me avergüenza que una persona de uniforme pueda ser un ser humano normal pero sí me avergüenza en algunas actitudes y conductas me avergüenza ver a los instructores de la academia de infantería llorando porque se van los ucranianos a la guerra y no nos olvidemos que la guerra es nuestro oficio si no te gusta ese oficio no te metas otra cosa es que la desees nadie sensato puede desear la guerra otra cosa es que tú la entiendas que entiendas que el conflicto forma parte de la naturaleza y de la vida que la violencia no es per se ni buena ni mala que la violencia depende a qué fin se subordine el que sea buena o el que sea mala y bueno ahora mismo estamos viendo que de repente toda una élite corporocrática que ha quebrado a europa que ha llevado a europa a una situación insostenible de repente tienen un compromiso con una guerra que sólo responde a los intereses de bruselas londres washington que es la gran triada de esta historia si uno estudia y conoce el mundo ruso que es un mundo muy particular porque es una nación europea o una nación asiática de conciencia europea o al revés según los casos tú te das cuenta que ellos lo único que tenían interés era en una sola cosa hacer negocios sin embargo los anglosfera que han ido repitiendo el patrón de forma constante el mismo patrón que tuvieron para destruir lo que fue el imperio español lo han repetido de forma permanente siempre con las mismas excusas hoy leía un artículo de casualidad que me he tropezado con él referido a como jers levantó su imperio hasta el punto de que la guerra hispanoamericana se llamó la guerra de jers como el mismo desembarcaba en una playa de cuba y tomaba 26 españoles prisioneros y hoy que yo miro con perplejidad la sociedad española en la que vivo porque no me siento identificada con ella me doy cuenta que yo ya soy un producto un resto del pasado no soy una persona de este tiempo puedo entender este tiempo pero este tiempo no me va a entender a mí nunca es imposible porque porque yo nunca me auto percibido como como nada yo un buen día era chico y punto no me tenía que auto percibir ni pensarme cuál era mi identidad de género ninguna cosa por el estilo entonces esta sociedad que no me entiende de repente está ahora mismo planchando la túnica de nazareno y para sacando el bañador para irse la semana que viene igual que en 1898 estaban empeñando los colchones país a la venta se ve la guerrita y al mismo tiempo toda esta banda de señores que son en su mayoría sociópatas están a punto de conducirnos a una guerra de consecuencias imprevisibles no tenemos ni idea de cómo puede terminar esto y todo volvemos que me gusta hacer mención a la geopolítica clásica volvemos a mad kinder a la isla mundial y al gerla en el corazón del mundo hace unos días yo planteaba en el canal el plan que ha existido para dividir rusia en distintos estados débiles manejables y vasallos para la explotación de unos recursos y llegar a tu libro de a tu primer libro que es el verdadero enfrentamiento por la hegemonía en nuestro tiempo entre china y eeuu si consiguen destruir rusia acceden a una cantidad ingente de recursos en asia central y cierran el cerco sobre esa potencia mixta talasocrática y telurocrática a la vez que china y además en el mar la encierran en el mar meridional en el mar de china y para hacer este proyecto que en nada nos beneficia en nada absolutamente en nada han puesto están poniendo en peligro la vida de varios cientos de millones de personas con suerte y como mínimo suponiendo que llegásemos a una guerra nuclear de tipo táctico en la que se escala para desescalar que ya sabes la teoría de la docina nuclear rusa y de repente nos encontramos por ejemplo hagámonos una pregunta cambiarían los americanos nueva york por frankfurt pregunto si mañana cae un una bomba nuclear en qué sé yo en cualquier ciudad de europa en tres de contestarían los americanos o es un problema nuestro estamos viendo por ejemplo que nosotros tenemos verdaderos problemas la situación que ha creado la codicia francesa el complejo de inferioridad de francia que necesita aferrarse a la idea de la grande de la grande de la france para creerse que son algo que nunca han sido han quebrado el sagel les han robado manos llenas han provocado todas las desgracias de que existen de desde el atlántico hasta yibuti y ahora que les están saliendo respondones níger burkina faso nos encontramos con que tenemos en este momento ayer la junta militar de níger le ha pedido a eeuu que se retire correcto con que le ha acusado le ha acusado al gobierno nigerino de que estaba haciendo negocios con irán para proporcionarle irán uranio ese ha sido el argumento entonces evidentemente le ha dicho oye pues iros de aquí que no queremos absolutamente para nada como ya expulsaron a todas las fuerzas y a todos los diplomáticos franceses claro pues que nos encontramos nos encontramos con que tenemos un verdadero problema a 14 kilómetros de la península pero cuidado hay dos plazas de soberanía española que se han sido españa desde mucho antes españa o portugal desde mucho antes de que existiese ninguna entidad jurídica pública en el norte de áfrica que hacen frontera con este problema con un gobierno que está de alguna manera no sabemos por qué en manos del único enemigo declarado de españa que es marruecos un enemigo que reiterada y constantemente en contra de la historia del derecho y de la realidad humana y demográfica de las islas canarias reclama unas islas que nunca han sido suyas dónde está el esfuerzo de defensa español dónde en el este de europa tenemos una batería de patriota en rumanía tenemos creo que es una compañía de carros de leopard que a la vista de cómo han funcionado los leopard en en ucrania pues yo me lo pensaría porque ya hemos visto que los elementos y que en cada guerra siempre hay un elemento disruptivo respecto de la anterior los perdón no quiero molestar pero los oficiales de estado mayor normalmente siempre se preparan para la guerra que para la última guerra que tuvieron efectivamente para la guerra pasada en la primera guerra mundial se olvidaron de que había metralladoras y todavía tenías a las fuerzas de reconocimiento alemanas a caballo tardaron en bajarse del caballo lo que tardaron en llegar al marne punto ahí se pararon cuando los carros de combate británicos recuperaron el movimiento para el campo de batalla surgió otra guerra surgió el lideljar surgió de gol surgió de uderian surgió la guerra de movimientos surgió otra cosa y en rusia surgieron el arte operacional y el entorno de tuchachesky un mundo diferente bien y no olvidemos francisco que ahora vamos a tener una brigada entera que va a suponer buena parte del esfuerzo principal del ejército de tierra en eslovaquia en primera línea de combate es decir que es que tenemos que ser conscientes de en qué berenjenal nos están metiendo como tú bien dices estos políticos más que cuestionables mira cuando entramos en el ejército en el año 80 si tú veías a la legión desfilar por el paseo de la castellana y yo nunca vi en la legión madres de familia con jornada reducida que eran novias de la muerte sudoficiales del tercio ahora sí verdaderamente pensamos que la capacidad de combate del actual ejército español por mil motivos distintos y no digo que aquel fuera bueno aquel era cumplía la función que cumplía que era una función sobre todo de control del territorio y no estaba preparado para ningún conflicto internacional eso es evidente teníamos un material muy deficiente una doctrina en transmisiones era patético porque teníamos transmisiones acuérdate de las prc 77 de mil cosas si me permites acuérdate que muchos de ellos llevaban el apellido ayam a yam yo entre otras muchas cosas fui también el jefe de una sección de transmisiones y siempre me preguntaba qué será eso de ayam porque prc 77 ayam o lo que fuera no y sabes lo que significaba significaba ayuda americana bueno como tú estuviste de jefe de sección me imagino que muy jovencito 23 24 25 años de transmisiones acuérdate que las unidos y los batallones de infantería motorizada estaban todavía dotados de algo que ahora sería muy bueno que eran teléfonos por cable acuerdas que ahora para la guerra electromagnética que se nos viene encima absolutamente maravillosos pues sí efectivamente para mí por lo menos el en aquel entonces cumplíamos nuestra función cuál era nuestra función pues un control del territorio el mantenimiento del estatus quo luego a partir de ahí la cia ya se encargó de diseñar como como tenía que ser el sistema de vida de los españoles se inventaron un partido político que no existía le pusieron a bueno justo el seced servicio central de documentación de presidencia del gobierno protegió a isidoro cuando fue al congreso de surenes volvió le dieron al mundo sepa quién es isidoro felipe gonzález si le dieron un maletín y con veintitantos millones de dólares en el rockefeller center en nueva york y a través del consorcio flir alemán financiaron una cosa que hoy día se llama partido socialista obrero español fin de la película es decir y construyeron un sistema con un bipartidismo imperfecto y la gran desgracia que introdujeron en él porque no se nos olvide la constitución es el origen de todas nuestras desgracias sin faltar una les hablado antes de la entrada en la otan francisco algún día contaré la llamada que hace el secretario estado estadounidense a felipe gonzález para decirle oye cómo es esto de que de otan no algún día lo contaré toda toda la toda la película completa tú ya sabes que yo digo muchas veces que la soberanía y la independencia de españa falleció en 1973 en claudio cuello ya sabemos por qué la operación islero pero recuerda una cosa mi colonel es muy importante que no sólo lo diga sino que lo escribas porque en algún momento por razón de tiempo no estaremos y habrá gente que necesite leerlo sin que le puedan censurar el vídeo sin que le puedan censurar el audio los libros tienen un valor fundamental de cara al futuro porque van a ser mucho más difícil perseguir libros que perseguir vídeos en redes o perseguir audios por eso es muy importante en mi colonel que lo escribas yo te animo a seguir escribiendo porque eso no lo van a poder borrar y eso siempre lo podremos fotocopiar y habrá algún momento en el que pueda leer mano a mano pues efectivamente pero hay gente que no lo sabe pero cuando asesinaron a ese gran estudioso y teórico de la política y de la geopolítica que fue no hay más que ceñirse a los tres tomos de españa y el mar de luis carrero blanco que fue presidente del gobierno que fue en el fondo el el motor y el artífice de que españa no entrase en la segunda guerra mundial cuando se le pidió que lo hiciera era partida yo he visto el escrito yo he visto es que no quiero interrumpirte pero yo he visto el escrito que hace carrero blanco en aquel momento en aquella no deberíamos entrar y los motivos por los que iba a perder alemania y fue el único que se atrevió a decirlo en aquel momento y presentárselo a franco y aquella noche en este momento franco le dijo a tú no te mueves de mi lado que eres el único que piensas aquí sí pues efectivamente bueno pues eso fue la operación islero que fue el origen del ciemar de la junta defensa de la junta central nuclear y curiosamente fíjate el día que al final que se sella la muerte de la operación islero del proyecto islero y de la bomba nuclear española es un día muy curioso porque es el 23 de febrero del 81 coincidencia una más de las muchas que ha habido en estos 50 años pero ahí está entonces nos estamos encontrando con que en este momento en la guerra de ucrania ucrania ha perdido la guerra solamente hay algún almirante por ahí que yo no le dejaría ni la motora de los niños en el parque del retiro porque me daría miedo de que la hundiera que sale en la televisión y en algunos periódicos de la derecha liberal haciendo propaganda de que ucrania está a punto de ganar la guerra pero el mismo almirante que durante mucho tiempo juraba y perjuraba que no había personal ni ayuda de la otan en ucrania bueno algunos hasta se lo creían y todo verdad en la ceridad hostal en la ceridad hostal salieron 60 franceses justo antes de que se cerrase el cerco ahora mismo los franceses según se está diciendo hoy martes 19 de marzo dicen que las bajas francesas en ucrania han superado el nivel psicológico que impediría a la sociedad francesa lanzarse a la guerra cuidado que la cosa es muy gorda porque cuando se cargan el proyecto islero español lo hacen precisamente para meternos supuestamente debajo del paraguas nuclear francés paraguas nuclear francés que no nos sirve para que nos sigan es para que dejen de extorsionarnos con el terrorismo de tarra paraguas nuclear francés que tampoco sirve para que tengamos libertad para elegir la tecnología nuclear de las centrales nucleares españolas que queremos tener paraguas nuclear y su sometimiento de españa a los intereses de francia que tampoco sirve para elegir qué tecnología queremos tener los ferrocarriles en los que no lo sabe es decir españa país sometido humillado vasallo y contento porque le dejan fornicar con el vecino o vecina que él quiera según su auto perciba chico chica en género neutro cisgénero o lo que le salga él de sus catablines pero españa se ha convertido en una pena porque somos un país que bate récords en abandono escolar en fracaso escolar en rupturas familiares en consumo de prostitución en consumos drogas es decir la degradación la gran diferencia entre el momento que vivimos ahora mismo en el pueblo español y el que hemos vivido en otras épocas es que estamos completamente degradados desde el punto de vista moral y personal a partir de ahí cuando se carecen de principios porque puedes ser pobre pero si tienes principios sales adelante pero por mucho que tengas si no tienes principios dónde está por ejemplo hoy día porque además ha habido una voluntad expresa de por parte del poder público de disolver cualquier forma de conciencia nacional española de manera que si tú eres sencillamente español porque como decía cánobar del castillo siendo de cáceres o siendo de león como es tu caso qué coño vamos a ser pues que no pues otra cosa como decía cánobar del castillo aquella noche en la que se redacta la constitución de 1876 y dice cánobar del castillo ya hasta el gorro de todo a las tres de la mañana ponga usted ahí que es español el que no puede ser otra cosa porque no porque si eres de cáceres no puede ser otra cosa si es que no puedo no es que no quiera si es que he comido como he crecido es que es la forma en la que he hablado en la que he vivido en la que he crecido y en la forma en la que yo he estado entonces mi actitud ante la vida aunque yo quisiera ser otra cosa no puedo soy español bueno pues esa conciencia de ser español ha pasado a que te califiquen de españolista no mira usted yo no soy españolista yo soy español y el patriotismo para mí bien entendido es la lealtad a mi comunidad a mi historia a mi herencia crítica pero yo por ejemplo en mi canal esto le choca mucho a mucha gente yo soy muy amante de las formas porque creo que es lo primero que perdimos cuando quebró el principio de autoridad por eso yo siempre a todo el mundo lo trato de usted les exijo que me traten de usted con respeto y en mi canal está hay una prohibición absoluta nadie va a hablar de mal de españa nunca por supuesto y además lo permito yo de humila parece que si me permite yo permito fíjate tolero hasta que me insulten a mí pero tú sabes que yo me enciendo completamente cuando alguien pretende atacar a españa o a los españoles porque tú y yo es que tenemos el mismo espíritu el mismo espíritu de servicio que sólo hemos mamado en el ejército en la guardia civil evidentemente y eso lo tendremos absolutamente siempre pero claro yo es que te voy a preguntar el pero que ha llevado hasta izquierda que era antibelicista pacifista antimilitarista que le ha llevado a que esté ahora mismo tan sometida a sus poderes y que se haya convertido en tan belicista en tan beligerante es decir eso que nos quieren llevar a la guerra por dónde les tendrán cogidos que están aquí qué sabrán de ellos como cómo le estarán sobornando cómo le estarán extorsionando porque si no esto es inconcebible francisco no te parece sí y no tenemos que entender la izquierda en lo que ha sido en españa la izquierda ha tenido un problema de origen que lo ha estudiado muy bien santiago armesilla en su tesis doctoral que fue el marxismo y la cuestión de la unidad nacional española cuando a santiago armesilla no me parece todo el mundo lo confundía en la foto con un cantante de antiguo de los chichos o algo de esto pues yo me a través de un amigo conocí la tesis doctoral y me la compré ahora ha sacado otro libro sobre buen amigo y una mente privilegiada igualmente y además súper culto pues él es marxista y yo no soy marxista él sí es marxista a mí hay cosas de más que me gustan como hay cosas de yo que sé porque te decía yo de santo tomar de aquí no que me pueda interesar pero no tengo un insta que me impida el asumir o cambiar o coger bueno pues ya lo dice que ha ocurrido que ha habido un cambio y es que y ya no es un cambio solamente español es un cambio en lo que llaman de forma con cierta soberbia primer mundo y es que además esto se refleja muy bien en un libro de guilty en francia que se llama no society la desaparición de la clase media y es que la izquierda se ha partido en dos tenemos una izquierda que es urbanita universitaria progresista y luego tenemos otra izquierda que son los antiguos votantes por ejemplo del partido comunista en francia que ahora votan a le pen porque porque si tú ves un discurso de jorge marxé secretario general del partido comunista francés en el 76 y ves ahora un discurso de marisol machel perdón de marisol pues te encuentras que están diciendo lo mismo claro que está pasando pues que ahora mismo los nativos autóctonos indígenas de europa en los que viven en los esterradios de las ciudades que han tenido por ejemplo que en francia han abandonado los valios pero que viven en los departamentos rurales que están excluidos del sistema que no participan de en él de ninguna manera que sienten que no pueden condicionarlo y además es un fenómeno que cada vez se ha ido replicando en el resto de europa lo estamos viendo por ejemplo con alternativa por alemania en alemania lo estamos viendo aquí de un modo impreciso con los agricultores están todo el día en la calle los agricultores pero con el chaleco protestando y lo contra qué protestan de verdad no es que queremos menos burocracia no es que queremos que el gran ucraniano que está entrando en las condiciones en las que está entrando deje de hacerlo pero no dan con la clave del asunto en la clave del asunto es que uno en españa no tenemos elección posible en ninguna dirección votes lo que votes ya sabes que la democracia son dos lobos y una oveja votando que van a cenar por tanto si la si la democracia si votar sirviera para algo estaría prohibido eso está claro por tanto a partir de ahí tú no puedes votar entre otan sí votan no tú no puedes votar euro sí o euro no tú no puedes elegir algo distinto a lo que existe al extremo centro que dice tari khali al consenso cuál es la situación ahora mismo en la guerra bien por hacer un verdad antes de pasar a eso si me permites te voy a hacer un comentario para si estás de acuerdo no estás de acuerdo mira ese almirante que tú has citado o algunos eurodiputados sabes que dice no no yo soy atlantista soy otanista lo sigo siendo porque pertenecen a asociaciones que hay aquí otanistas y voy a seguir defendiendo a la otan y me gustaría que alguien dijera yo soy español y voy a defender por encima de todos los intereses de españa que en algún momento nos interesa estar en la otra o en otra alianza pues estaremos las alianzas sabemos la historia nos demuestra que siempre son efímeras pero yo no digo a nadie decir que por encima de todo tenemos que defender los intereses de españa nuestros verdaderos intereses que deben estar muy bien definidos que no lo están y en cambio cuántas personas eso se supone que de prestigio de alto nivel que todo el día con la palabra eeuu con la palabra otan con la palabra atlantismo tú no crees que ellos son verdaderamente los que están traicionando a nuestro país que se han olvidado de defender a ultranza que es para lo que ellos juraron la bandera defender a españa yo no ha jurado defender la bandera de la otan ni defender la bandera de la unión europea juraron se supone defender la bandera de españa no crees que estamos en un momento muy delicado precisamente con estas personas que tanto daño está haciendo a nuestra querida patria es como si yo te hubiese preguntado a ti oye mi coronel porque no te hicieron general porque me acabas de dar la respuesta porque no han hecho porque no están haciendo general a perez de los cobos por ejemplo porque no te hicieron general a ti por ejemplo porque porque no os habéis sometido que qué pasó el día 2 de mayo de 1800 hecho cuando se llevan al infante de hacia francia pues es el pueblo llano el que se echa a la calle con una tijera en la mano con una o con un palo o con una garrucha y qué es lo que pasa que hay el capitán daoíz el teniente velarde el teniente jacinto ruiz el parque de monte león se echan a la calle con el pueblo y al día siguiente son fusilados como porreatas ahí en las montañas en los altos de la moncloa y murat se jacta ante napoleón de la limpia que ha hecho mientras los generales españoles y el ejército español que los duques los marqueses y el resto de la tropa permanecen en sus palacios y además el capitán general de madrid hace un bando poniendo verde a los patriotas españoles y cuál es la diferencia con ahora mismo ninguna está ahora mismo tenemos a la misma cuadrilla de siervos del regimiento josé bonaparte llorando cuando se van los ucranianos a la guerra pero no lloran cuando por ejemplo ponen en peligro canarias o no lloran cuando vemos la situación que vemos y además otra cosa que a mí me molesta mucho o no quieren guardar un minuto de silencio por los guardias civiles fallecidos claro o cuando llegan y te juran el cargo cuando llegan y te juran el cargo siendo general mostrándote genuflexo ante los intereses de los separatistas catalanes como ha pasado ahora mismo con el general que ha tomado pues siendo el cargo de la región de esa zona de la guardia civil entonces bueno pues te acuerdas de santa rita porque yo mamé otra cosa y cuidado que cuando digo mamé otra cosa no quiere decir que tenga odio por una cultura que no sea la castellana al contrario lamento que por ejemplo sea más fácil aprender alemán en sevilla que catalán sin más lejos lamento por ejemplo porque claro aquí aquí los que no son racistas resulta que no son racistas pero siempre miran al negro miran a la persona de otros lugares como si fuese algo malo o sea es inhumano lo que está ocurriendo en la valla de mililla con personas que vienen cuidado que son de raza negra sí pero que son personas que son personas que la gente que viene una patera son personas o sea tú no puedes coger a esa gente y decir me me desentiendo de ellos en su necesidad porque cuando tú te encuentras a un varón de 25 años con un móvil de 1500 euros en una patera sea en las condiciones que sea esa persona tiene que ser auxiliada eso por encima de todo pero una vez resuelto todo eso y una vez atendida la urgencia tienes que atender lo necesario y lo necesario es la integridad de nuestros intereses como nación es lamentable que por ejemplo españa no tenga una política propia en el norte de áfrica y seamos unos chicos de los recados de francia como llevamos siéndolo poco lo menos desde la paz de los pirineos 200 300 años se te abren las carnes porque además te das cuenta que la gente no te entiende la semana pasada yo estaba de guardia soy un triste abogado que como tal triste abogado carece es el único colectivo que carece de derechos en españa la gente no lo sabe pero no tenemos derecho a ponernos enfermos a darnos de baja a tener seguro de accidentes a tener una pensión o a que sencillamente nos traten como personas normales sería un tema largo y entendido y hablas con compañeros tratas de explicarles por encima alguna cosa de qué está ocurriendo y no tienen ni idea lo desconocen no hay conciencia de nuestra situación no hay conciencia de que un país que en el mismo momento en que ha cedido la soberanía monetaria se ha convertido en un particular porque la soberanía monetaria significa que tú eres el dueño de la máquina que imprime el dinero y que regula cuánto dinero hay en la economía si tú renuncias a eso para cederle esa soberanía a un ente supranacional que no ha elegido nadie por ejemplo a la gente la gente piensa además inocentemente que el banco de españa tiene algo que decir en nuestra moneda el banco de españa no tiene nada que decir desde que lo hicieron conforme al dogma liberal independiente del gobierno cedimos nuestra soberanía monetaria ya no tenemos nada más que opinar hemos perdido una de las dos herramientas que teníamos y luego ves la cantidad de mediocres de inútiles de gente que no podría ganarse la vida por en un trabajo honrado y digno porque carecen de las cualidades ya no te digo profesionales o técnicas inhumanas para hacerlo porque son zánganos desde que los parió su madre los ves en el congreso viviendo cuerpo de rey con miles y miles y miles de de sueldos de fondos de jubilación de planes de pensiones de por cierto algunos los tienen en luxemburgo como los eurodiputados los fondos de pensiones claro entonces estamos en un país de baja fiscalidad y luego estamos viendo que la gente ahora mismo yo hoy veo con sorpresa y eso dice mucho dice mucho de la tristeza de nuestra sociedad la gente en este momento están pidiendo créditos para irse de vacaciones en semana santa y la media son seis mil euros pero estáis mal de la cabeza en este fijaros si estamos mal en españa que tenemos casi cinco millones de personas que quieren ser opositores o se están planteando serlo con una economía que tiene 17 millones 600 mil personas trabajando en el sector privado pero vivimos 48 millones y quieren que encima pongamos dinero para preparar 20 carros de combate más leopardo a cuatro para mandarlos a ucrania para que nos sigan mandando grano y ahorrar y arruinar los agricultores aquí pero si nos han quitado los altos hornos nos han quitado los astilleros nos han quitado las fábricas de automóviles si nos han quitado la entusia pesquera sabes que están pagando a los pescadores para que desguacen los barcos no para que pesquen para que desguacen los barcos es tremendo pero mira francisco perdón y ahora se quiere encargar la agricultura para convertirnos en un hub de energía para europa plantando los molinillos y las placas solares eso y que importemos la comida un país como españa que podríamos ser productores para para media europa pues mira el han pasado recientemente dos tres personas ya aquí por el canal muy solventes muy preparadas muy capacitadas y les hice la pregunta tú si ahora mismo tuvieras un puesto de responsabilidad en españa fueras ministro fuera secretario de estado que harías y los tres me han dicho es que yo no lo sería dice porque hay tanto mediocre tanto inútil tanto incapaz que yo no quiero pelear con todas esas personas porque acabaría totalmente desesperado no quiero ser ni ministro ni secretario de estado esto es muy triste francisco es que es que los más capaces no quieren entrar en política pero esto es esto es la destrucción de un país lo mismo que la inmensa mayoría de los jóvenes sólo quieran ser funcionarios es decir no productivos no generar puestos de trabajo no generar impuestos esto vamos a la ruina vamos al caos total no porque podemos hacer esta tertulia en el canal porque no sirve para nada porque tiene una repercusión muy limitada tú fíjate la ver lo vergonzoso que resulta por ejemplo los ver los telediarios ver todo esto que son la mitad crónica de sucesos la otra mitad del clima y la otra mitad anécdotas y cuando te hablan de cómo se ha subido la vida en lugar de preguntarte por qué van una señora jubilada que está en la puerta del supermercado y le preguntan por el precio del pan totalmente de acuerdo francisco hoy hoy a mediodía en un telediario te puedes imaginar el principal se supone que era el se supone que era antes el principal han estado 15 minutos con sucesos 15 minutos con sucesos literal es que más he dicho digo pero será posible de verdad sabes que más es que me he dado cuenta tiene el reloj enfrente digo han estado 15 minutos con sucesos pero falso es verdad que otros telediarios sí que hablaban un poco de política en ese ya sabemos cuál es como no interesaba hablar de la situación política pues han tenido entretenido 15 minutos hablándonos de sucesos pero que son falsos también porque yo te voy a contar la realidad porque a mí no me la cuenta nadie la vivo yo cuando yo empecé a ejercer la abogacía hace 25 años yo dejé le pedí la excedencia en la guardia civil hice los máster y empecé a ejercer como abogado bien cuando empecé en madrid por todos los conceptos había una conducción de detenidos diaria una más o menos 25 30 y había un juzgado de detenidos diarios y eso eran todos los detenidos por todos los conceptos ahora mismo sólo por delitos comunes tienes tres conducciones diarias y dos juzgados de detenidos y aparte los de la llamada violencia de género que van a otros juzgados con otra conducción es decir podemos decir que se han multiplicado por cuatro por cuatro el número de detenidos pero es que además para quitarse yo con el con el sistema judicial como lo padezco yo sé lo que es tú muchas veces hablas aquí de independencia del poder judicial o hablas con personas que mantienen una opinión más o menos reformista del sistema actual yo no yo creo que cuando tú naces peón de negras un aristócrata nos lo dijo cantando la de mecano la única salida es la revolución es decir este sistema no es que tenga que ser reformado es que tiene que ser destruido con todo lo que ello conlleva porque lo que sobreviva de este sistema es la muerte del pueblo español y si el pueblo español quiere vivir tiene que sobrevivir a este sistema eso no hay más es mi opinión y respeto otras pero esa es la mía bien pues en este momento nosotros en este poder judicial y en esta situación se han quitado los divorcios sin hijos que los han mandado las notarías los juicios de faltas por accidentes de tráfico lesiones por imprudencia fuera ya no son penal también que se vayan a la jurisdicción civil el ayuntamiento de madrid se dedicaba a cobrar por los atestados de la policía municipal es decir se han quitado millones de pleitos para tratar de aligerar bueno pues aún así en 2023 terminamos el año con un millón y pico de pleitos más de los que había el 1 de enero cuidado es decir en este momento el sistema de justicia no funciona ha colapsado porque porque muchas veces se están haciendo reformas para garantizar la impunidad de los políticos ejemplo ya no vamos a llamar imputado al denunciado le vamos a llamar investigado para que así suene diferente en el telediario y no haya que dimitir bueno como ahora no queremos que investiguen vamos a ponerle plazos a la instrucción para agilizar la justicia mentirosos si para agilizar la justicia lo que tenéis que hacer es ir al partido judicial de torre laguna y en lugar de poner dos juzgados poner cuatro porque no dan abasto y te pongo un ejemplo porque lo conozco de primera mano entonces no te ponen plazos de instrucción seis meses y si no la prórroga y si no ocurre la prórroga no sé qué hacen leyes sin memoria económica no 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 en españa respetamos los derechos humanos miren ustedes todos los no admitidos en frontera que llegan a barajas tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita claro cabrones porque no la vais a pagar vosotros la va a pagar el abogado que lo pone de su bolsillo entonces a continuación a ese señor lo devuelven a cochabamba el día siguiente y se va a cochabamba pero aquí se queda un abogado del turno de oficio contencioso de extranjería planteando un procedimiento contencioso administrativo contra la resolución de no admisión en frontera que nos cuesta los españoles cuatro mil quinientos euros cada uno pero claro como el señor zapatero el dinero no era de él porque según la señora carmen calvo el dinero público no es de nadie bueno pues no será de nadie pero a mí no me dejan darme en mis declaraciones de impuestos ni el teléfono entonces claro cuando yo tengo que asistir a las tres de la mañana un detenido en un cuartel de la guardia civil como me avisan por tantano paloma mensajera no es un problema es el sujeto pasivo del impuesto y te encuentras esta señora que está de ministra de hacienda que no ha tenido el detalle de trabajar en su vida que a continuación se tragó el sapo de los eres de sevilla que conforme a la tradición de la casa iban perdón por el casticismo y la palabra digamos popular que se lo gastaban en putas y cocaína y no lo reclama y ahora viene haciéndose la fina y revelando datos de lo que es que me da igual la persona que sea y el partido que sea porque para mí no son distintos revelando datos y una serie de cosas que es ya insoportable el sistema de vida que tenemos es insoportable y en este momento yo me muestro muy pesimista muy desesperanzado respecto de esta situación porque no veo salida por ningún sitio no creo que el pueblo español tenga conciencia además lo saben manejar muy bien cada vez que el español se cansa le montan un chiringuito para llevar la protesta a la nada llámalo podemos llámalo box llámalo como tú quieras y al final aquello acaba en nada y aquí seguimos de mala manera y no sé si ahora nos quieren llevar a una guerra que dice bueno pero qué ha pasado aquí vamos a ver pues no mire usted que es que la unión europea decidió que no iban a firmar un tratado de un acuerdo con ucrania económico de colaboración de adhesión a la unión europea si al mismo tiempo ucrania firmaba un acuerdo económico con rusia y por qué no querían pues porque no porque dijeron que no y cuando fue fueron a la cumbre de vilna con la ucrania en la unión europea no firmaron porque no les dio la gana y ahora viene la parte conspiranoica en la que voy a decir que la reina de inglaterra no era una persona sino que era un reptil que la tierra es plana que el hombre nunca llegó a la luna y dentro de esa línea conspiranoica también voy a decir que george soros y las fundaciones de george soros se movilizaron en ucrania durante años para llegar a aquel resultado en connivencia con el departamento del estado con la usaid con victoria nulan con john mccain a aquel golpe de estado de la extrema derecha que de la que se valieron de la extrema derecha ucraniana para dar un golpe de estado y provocar un conflicto porque había 38,2 por ciento de votos a favor de yanukovych y había 37,8 por ciento de votos a favor de por senko es decir el país estaba partido en dos y además estaba partido en dos no en cuanto a su opinión que puedes decir bueno la gente tiene una opinión la mitad una la otra de otra pero están uniformemente distribuidos en el espacio no estaban concentrados unos en el mundo rusófono otros en el mundo que podemos decir pro occidental fuera del movimiento del mundo eslavo y organizaron una guerra una guerra que lejos que además no tiene ninguna explicación por una razón porque en contra de los discursos falsos de los clantistas y de la anglosfera existió algo más que un compromiso de no extender la otan a 16 países más hacia el este hay un principio básico ningún país puede garantizar su seguridad a costa de la seguridad de otro y la prueba la tenemos como lo que yo quiero entender esto como lo entiende eeuu porque me parece muy lógico eeuu no permitió que hubiera misiles en cuba bueno pues me parece correcto porque porque a lo mejor eso elimina el tiempo de respuesta que puede tener eeuu para garantizar su seguridad porque no puede hacer lo mismo otro país es como lo del espacio que tú lo has explicado varias veces muy bien yo he tenido la oportunidad de verlo porque eeuu dice que el único país que puede realizar actividades militares en el espacio es eeuu y apoderarse de los recursos del espacio cuando son res extra comercio según acciones unidas o sea que no se puede negociar con ellos porque son de todos son comunes exactamente entonces que de qué estamos entonces por qué esa situación entonces nos hemos encontrado con que de repente nos han organizado una guerra durante ocho años y que claro a confesión de parte relevo de prueba si doña ángela merkel en sus declaraciones al correr de la sera nos dice que el minx 1 y minx 2 fueron maneras de ganar tiempo para armar al ejército ucraniano yo la tengo que creer no tengo más remedio por lo tanto tengo que entender que esta es una guerra querida por occidente y provocada por occidente con unos fines muy concretos ya no voy a hablar de la revolución de naranja aquella de 2004 2005 no muy concretos solamente francisco el que crea que esto es una teoría de la conspiración sólo tiene que entrar y le recomiendo que lo haga en la página web de open society la principal fundación de de los soros de george soros y de su hijo actualmente alessander soros al que le ha pasado el testigo y sólo tiene que entrar al apartado de ucrania si ahí lo explica lo tienen ellos es que ellos mismos dicen cuál es la sido su intervención en ucrania desde antes de 2014 2013 2014 que es lo que tú estabas comentando con toda la revolución del maitán pero es que además no solamente eso es que hay una entrevista y unas declaraciones personalmente de george soros reconociéndolo así de 2014 por lo tanto no es una cuestión que pueda ser esto lo decía barroja que los hechos pueden ser opinables lo que no son es discutibles esto es un hecho bueno pues te puede gustar más o menos pero es un hecho a partir de ahí es un hecho una conversación revelada por la bbc grabada entre el embajador de eeuu y victoria nulan en la que ellos deciden y eligen quiénes son los miembros del gobierno ucraniano de hacerse el golpe de estado del maidán bueno de aquello repartía galletas en el maidán te acuerdas de aquello nos ha quedado la anécdota de que se joda la unión europea pero al margen de la anécdota y de que se fueran corriendo ángela mérquez llevar una esquina porque fíjate lo que nos ha dicho la americana está al margen ya de eso lo cierto y verdad es que eso es así y a partir de ahí en este momento rusia no quiso esta guerra la el planteamiento que hizo ucrania yanukovych en la en la cumbre de vilna era convertir ucrania en un espacio militarmente neutral en un estado bisagra que podía que podía comerciar con la unión europea y con rusia rusia kazajistán bielorrusia etcétera y no había ningún problema pero claro eso impedía acceder a asia central al herland eso impedía completar la obra de 1991 porque entendamos las cosas en el año 91 la el derrumbe de la unión soviética tiene un lado bueno que es la desaparición del comunismo que yo para mí que no soy comunista entiendo que no tenían un régimen que en el que esas personas tuvo su lado bueno y su lado malo pero para mí no es una opción respeto para que aquí a quien piense que sí lo era o sea es decir yo no pretendo imponer mi opinión a otro pero desde luego lo que sí fue fue un caos absoluto desde el punto de vista geopolítico aparecieron poco menos que el cantonalismo español de tener a murcia y a cartagena declarándose la guerra siglo 19 primera primera república española pues allí ocurrió lo mismo todos los problemas de chechenia de georgia del caucaso de las repúblicas centrales eso sí la caída de la unión soviética ese caos geopolítico fue lo que permitió acceder a eeuu a las repúblicas asiáticas musulmanas que habían movido ficha porque quien tiene repartidas mil bases en el mundo cercando a eurasia es eeuu no es rusia ni china solo pensemos las bases que tiene en alemania que se calcula que pueda haber 45.000 estadounidenses en alemania en esas bases fíjate un dato curioso en el tema de las bases es que los chinos están empezando a mover ficha igual porque tenían una base en tibuti en el cuerno de áfrica pero es que ahora como ya sabes que hay golpes de estado buenos y golpes de estado malos porque hay golpes de estado para restaurar la democracia y golpes de estado antidemocráticos pues el golpe de estado de los buenos en el golfo de guinea ha permitido que no se establezca una base naval china en el golfo de áfrica porque eso había puesto muy nervioso a eeuu muy nervioso era una situación muy complicada bueno ya veremos porque la cosa no va a quedar ahí evidente mira la presión que está haciendo eeuu con pequeños países insulares en toda la zona del pacífico para que no se acerquen a china o para que china no establezca bases militares en su territorio y lo que decía esto antes no se supone que todos los países son soberanos y pueden hacer lo que quieran pueden hacer lo que quieran dependiendo no dependiendo de los de los poderosos y en este caso evidentemente pues no bueno pues cuando comienza como tú sabes el 24 de febrero la operación militar especial y la llamo así por una razón no es una cuestión propagandística porque cualquier necio dirá es una una expresión rusa para evitar la palabra guerra no los rusos tienen un carácter que hay que conocer y una mentalidad que hay que conocer los rusos son extremadamente legalistas y dentro de lo que es el pensamiento militar ruso y el arte operacional ruso el esa idea del teatro de operaciones todo ese tipo de cosas tiene importancia y cuando se arbitra una ley y se promueve una ley para permitir una situación es porque se quiere permitir esa situación y no otra porque tendría implicaciones distintas si los rusos hubiesen acordado una guerra en ucrania en no habrían hecho lo que están haciendo hoy 19 de marzo y es hacer público que como en rusia existe el servicio militar obligatorio este año no se va a reclutar ni a un solo soldado más de lo que la conscripción toca cuidado si estuviésemos hablando de una guerra eso ya no sería así no habría un millón trescientos sesenta mil personas bajo las armas sino muchísimas más por lo tanto cuando lo llaman operación militar especial tiene su razón de ser igual que también se lo llamaron a la intervención en siria cuidado intervención en siria bajo petición del gobierno legal lo de legitimidad es opinable que es el de el de baser al asab cosa que por cierto los eeuu creo que no están allí bajo ninguna invitación del gobierno de damasco bueno pues están parándose en una resolución de naciones unidas que sólo permitía luchar contra grupos terroristas como al-qaeda o de la al-qaeda o del estado islámico y todas sus filiales pero no contra el régimen de al-assad pues tras el fracaso de las operaciones iniciales en ucrania por parte de los rusos que además pagaron el no tener un cuerpo de estudio oficial es consolidado porque los sargentos allí que los sargentos para quien no lo sepa son un una piedra angular fundamental en una estructura de una unidad de combate porque son los que verdaderamente sobre todo por ejemplo en contextos de combate como es el combate urbano donde actúan pequeñas unidades lideradas de un modo muy inmediato por un jefe porque un capitán por ejemplo de una compañía en un combate urbano se desconecta de las pequeñas unidades porque no es una batalla son un montón de pequeñas batallas que forman una sola batalla y esa ese tipo de cosas a lo mejor que al al civil o a la persona que no ha leído o que no tiene algún conocimiento se le escapa a los que hemos pasado por algún tipo de instrucción básica al menos sabemos y por guerras sabemos que funciona así bien pues esa situación inicial pues tienen los rusos tenían el defecto de un cuerpo de suboficiales muy débil porque no es un cuerpo de suboficiales profesional bien formado no tiene una básica como hemos tenido aquí que fue una de las mejores decisiones que se tomaron en los años 70 para que todo el mundo lo entienda la academia básica de suboficiales que está en tren en lérida extraordinaria si además voy a insistir y sabes que lo digo mil veces y lo volverá a decir que tenemos unos suboficiales en españa maravillosos extraordinarios para mí los mejores del mundo precisamente porque salen de una buena academia que les forma y además el espíritu que tienen y que lo voy a insistir el otro día ponía permíteme que haga ese inciso francisco porque es que es algo que sabes que quiero insistir siempre en ello otro día ponía un tuit de un suboficial de ingenieros un sargento de ingenieros que me había enviado un libro sobre los drones toda la historia de los drones cómo se utilizan actualmente el futuro que tenían maravilloso me quedé de verdad y lo puse el tuit precisamente para elogiar no solamente su caso sino los suboficiales en general que tenemos en españa que de verdad que son extraordinarios y no les valoramos lo suficiente por cierto y este señor me imagino que fue a esta academia a la que un ciudadano dominicano le quitó el lema no sé si recordarás a españa servir hasta morir y un ciudadano dominicano que era ministro de defensa en aquel momento jose bono que también fue presidente de castilla la mancha ese que bueno dominicano tiene mucha ironía no es ciudadano dominicano tiene la nacionalidad dominicana igual que felipe gonzález también la tiene lo digo solamente como apunte o sea no no estoy faltando la verdad lo que pasa es que a veces destacar un aspecto u otro de la verdad pues tiene su lectura pero bueno yo ahí lo dejo oye el hombre tuvo su alianza con la familia tous y se compró un hipódromo y lo pagó y todas aquellas cosas y nadie le ha discutido nada y ahora se ha hecho un trasplante de pelo cosa que yo no tengo y bueno y ahí va y está feliz con lo cual oye que le vaya bien pero aquello de quitarle el lema a la academia general básica de suboficiales fue una canallada sobre todo porque le hizo bajo la presión de los separatistas catalanes entonces mire usted amigos no vamos a ser y lo vamos a dejar ahí bien pues los rusos tenían este defecto del cuerpo de suboficiales los rusos han tenido problemas en los que durante unas que algunos de ellos se resolvieron tras la guerra de los cinco días de 2008 en georgia otros no y sobre todo ha habido como siempre en todas las guerras ha habido elementos disruptivos por ejemplo el tema de los drones quién sabía lo que eran los drones el 23 de febrero de 2022 se habían probado muy brevemente en agorno-karabá pero nadie sabía que podían llegar a tener la influencia que están teniendo actualmente en todos los campos tanto en tierra como mar como en aire en todos los escenarios efectivamente hemos hablado de la guerra multidominio de la guerra mosaico todo esto pero son conceptos novísimos y que se están implementando sobre la marcha por cierto yo no tengo noticia de que en españa se estén implementando unidades al nivel por lo menos que deberíamos tener de guerra electrónica no tengo noticia de que se estén implementando unidades de drones y tampoco tengo noticia de que la armada española es a que se dedica a perseguir convoyes de barcos rusos por el estrecho de gibraltar tenga nada previsto en cuanto a los drones el uso de drones en la armada pues solamente te digo francisco de algo de drones sí que tenemos por ejemplo el mando de artillería de campaña el que precisamente está en león en el ferral algo pero desde luego no no como lo creo que sería necesario tener como tú bien dices ni muchísimo menos y sabes que sobre guerra electrónica que algo conozco no se puede hablar porque sabes que eso está altamente clasificado probablemente ahora mismo es de los secretos mejor guardados en cualquier ejército pero sí que tenemos también algo obviamente con los medios que tenemos que son limitados pero algo se está haciendo es que esa es la pregunta por supuesto que sé que al ser lógicamente al tener conocimiento de algunas materias por razón de tu cargo el hecho de que hayas pasado la reserva no te libera de esa obligación del deber de ser francisco que todos los que hemos trabajado y más en inteligencia habrá cosas que nos llevaremos a la tumba simplemente por purito profesional evidentemente pero a donde yo voy es que yo no tengo constancia de que en este momento españa pudiese hacer un ejercer su defensa de modo eficaz con esta en esta materia también voy a decir algo que a lo mejor no debería decir que por ejemplo marruecos marruecos está avanzadísima en el tema de guerra electrónica y en algunos campos y no debería decir esto no supera a mejor si va de acicate para que precisamente mejoremos todas nuestras capacidades de guerra electrónica que hoy en día es esencial tú sabes que hay algunos presidentes de los grandes países que cuando viajan en su avión presidencial los aviones que les escoltan lo que llevan sobre todo son sistemas de guerra electrónica porque hoy en día es mucho más importante que a lo mejor llevar un par de buenos misiles tú fíjate si estamos hablando de la importancia que tiene actualmente la guerra electrónica y que la va a seguir teniendo evidentemente perdona que te estoy interrumpiendo demasiado al contrario estoy disfrutando porque ten en cuenta una cosa aquí el que saber es tú yo no por favor lo que aprendí todos los días lo que voy a ir lo que voy a ir de leerte a ti entonces lo que está haciendo un poco es extractar lo que tú ya has escrito lo cuento no pero aquí yo no soy nadie si yo lo poco que sé de lo que él es lo poco que haya podido leer pero yo tengo ciertas sensaciones mira en españa somos una gente que somos capaces de coger un toro por los cuernos y comérnoslo al por las bravas un día y somos capaces de cualquier gesta heroica con tal de que no dure más de 10 minutos pero somos incapaces de realizar un esfuerzo sostenido en el tiempo yo en por ejemplo cuando nos hacían tirarnos de los aviones de los helicópteros rapelando o volar colgados de los patines no teníamos ni arnés teníamos que hacerlo con la cinta nosotros con la cinta americana o con la cuerda de montaña jugándonos la vida era lo normal si ahora pasados muchos años vemos los acontecimientos que ha habido en cerro muriano que se te ahogan los soldados y te da igual pues no creo que haya cambiado muchas veces las cosas y si luego terminas viendo a un de artillería cantando por anti williams pues ya la cosa te queda el cuerpo niquelado para como para pensar que vamos a ir a ucrania a dar a dar por saco pues mira me permites porque le están dando mucha caña a este pobre hombre este teniente con él es íntimo amigo mío él es profesor en la escuela de guerra es de los que más sabe de españa sobre tema del terrorismo salafista yihadista y sobre el islam en general es una persona extraordinaria estos días estoy en contacto con él por el hecho te has hecho famosísimo te están dando por todos los lados y ya te digo en cambio es una persona si le conocéis maravillosa en todos los aspectos lo que le han sacado totalmente de contesta al pobre hombre porque ya te digo que es un militar de los pies a la cabeza además una persona que hace mucho entrenamiento físico te corregían por silva o sea me ha contado toda la historia de cómo pasó en fin prefiero no abundar en ello simplemente digo que estando en mucha caña el pobre hombre y creo que no se la merece además ya tienes que somos muy amigos pero eres buen compañero y buen amigo entonces yo siempre defendería a los compañeros siempre pase lo que pase francisco pero a mí me corre a tus compañeros de la guardia civil que al final somos todos compañeros estamos en lo mismo evidentemente pero a mí me corregían por silvar o sea yo sólo tengo que decir si tú silvabas de uniforme te fundían porque porque con lo que se consideraba que aquello desde el duque de humada en la cartilla del guardia civil no procedía con el que lo con el carácter del guardia civil bueno no quiero meterme con él porque sabía si es amigo tuyo y menos en tu casa silencio total y respeto absoluto pero no me gusta no me gusta dicho esto ahora mismo y como vemos las fuerzas armadas españolas se están aproximando y la están conduciendo a un abismo en el que yo no sé si somos conscientes de que no tenemos estamos preparados para asumir españa por sí sola ni en reserva de munición de artillería del 155 ni en reserva de munición del 556 para el g36 ni en capacidad para proyectar fuerza cometimos el error de cargarnos uno de los dos porta aeronaves que teníamos en 2010 cuando hubiese sido muy oportuno contar con dos tenemos ahora mismo el proyecto ese 80 que tenemos un magnífico submarino convencional pero tenemos uno cuando teníamos seis las relaciones con argelia nos las hemos cargado anuncia el ministro de asuntos exteriores que va a viajar a argelia y le dicen en argelia que no le reciben y se tiene y tiene que cancelar el viaje y no se dan explicaciones la situación de españa es en este momento desastrosa y volviendo al tema de la otan ahora nos piden un esfuerzo económico con una deuda pública disparada con una situación social que leía este fin de semana que en españa se empieza a pasar hambre con una situación que tenemos el mayor paro el mayor paro de toda europa que el otro día ponía un tuit al respecto y además lo que tú dices con la posibilidad la alta probabilidad de que el año que viene nos dejen de enviar dinero desde bruselas y ahí sí que lo podríamos empezar a pasar mal efectivamente yo creo que no es el momento adecuado y eso sí que te lo digo siendo militar que no militarista como tú decías antes es creo que no es el momento adecuado para incrementar los presupuestos de defensa ni muchísimo menos pues yo no lo sé porque a lo mejor a lo mejor en este momento lo que habría que hacer es reducir el gasto total pero quitándonos lo superfluo pero no lo necesario porque en este momento el reducir el gasto en defensa o el no llevarlo a los niveles que nuestras necesidades requieren nos puede costar muy caro sí pero lo que tú dices pero cuáles son los intereses españoles que es lo que lo que tenemos que analizar francisco que ese es el mar no los intereses de la otan o no los intereses de eeuu o lo que tú decías de bruselas o de londres que no se nos olvide que son los grandes cizañeros que siempre lo han sido en europa para lanzarnos al resto del continente al caos mientras ellos intentan mantener al margen como han hecho siempre no pero claro tenemos que pensar los intereses de españa por supuesto y así te parece el porque te quería poner aquí muchas cosas y no nos va a dar tiempo hablar un poco de este tema mira francisco el esta noticia que vamos vamos a leer para las personas que luego nos oyen o también para muchas personas invidentes que nos siguen que siempre les mandamos un abrazo desde aquí vladimir putin se proclama vencedor con el 87 por ciento de los votos camino de convertirse en el líder más longevo del país el presidente ruso prolonga su poder hasta el un tercio de siglo bien según la señora van der leyen la presidenta de la comisión y según el señor borrell josep borrell el jefe de la diplomacia europea estas elecciones han sido fraudulentas y curiosamente lo dicen ellos francisco que no han sido elegidos democráticamente es decir que nadie los ha votado y son se supone que son los que mandan o de los que más mandan en la unión europea y aparte aunque hubieran sido algo fraudulentas estamos hablando del 87 por ciento que volvemos a lo mismo ya les gustaría a nuestros políticos europeos la mitad de los votos la mitad de los votos cómo ves esto francisco pues bueno mira en españa tenemos un sistema muy democrático según ellos en el que el voto de un madrileño vale la tercera parte que el voto de uno de cáceres y a eso lo llaman democrático ahora bien la pregunta es ha podido haber fraude en las elecciones en rusia sí o no son las dos respuestas la pregunta en caso de que fuera así es el fraude que ha habido es tal que modificaría el resultado de las elecciones por otra parte dicen el verdadero opositor era el fallecido navalny navalny cuando se presentó a las elecciones le votó a la familia dos cuñados y tres que había de su clase en el colegio de pequeño el número de personas es insignificante cuando tú te acercas aquí por ejemplo a determinados telediarios y ves que te muestran una manifestación como masiva y ponen una foto aérea y cuidado hablo de una manifestación teóricamente masiva contra la amnistía y ves la manifestación con él con la toma a vuelo de pájaro y ves que de masiva nada que en una ciudad como es la comunidad de madrid que somos siete millones y pico de personas que se concentra en trescientas mil cuatrocientas mil son cuatro gatos bueno pues en rusia lo que estamos viendo es que si existe una oposición pero que no se opone en lo esencial es decir en rusia existe un entendemos hay ciento cincuenta millones de personas viviendo en rusia de distintas religiones de distintas razas de distintas etnias que se mueven en términos muy distintos con realidades cotidianas muy distintas cuyo 70 por ciento de la población vive en la parte europea de rusia en el que existe una conciencia absoluta de que están siendo agredidos cuando tú provocas esa conciencia y provocas ese sentimiento no esa idea no es algo racional provocas ese sentimiento en una en una comunidad nacional como es la rusa automáticamente la respuesta que vas a obtener es este 87 85 88 84 82 por ciento que ha salido y putin a día de hoy representa por un lado un modelo que es amable para muchos países porque el modelo uok de ok de del occidente liberal progresista es profundamente rechazado en la inmensa mayoría de los países toda asia toda áfrica rechazan completamente todo este tipo de ideología que destruye y así lo sienten ellos y así lo pienso yo que destruye las células básicas de la vida como son la familia tal y como la hemos conocido la vida las civilizaciones porque las civilizaciones se basan en hechos naturales como es la comunidad nacional en la cara que perteneces aunque algunos les pueda parecer una tontería la sangre no es un club no vas y te apuntas no pagas la cuota no tú naces en una familia eres hijo de tu padre de tu madre y eso lo más que puedes llegar es a crear la ficción jurídica de la adopción muy romana ella pero la realidad la que es pues en rusia es lo que existe y en rusia hay no tienen la necesidad para empezar vi ellos no están aislados como suponemos porque 60 países no aíslan al resto del planeta 2 la percepción que tienen el resto del planeta es de que somos unos en occidente y por eso digo somos en primera persona una panda de hipócritas manifiestos porque estamos diciendo algo con israel no no pueden ir los deportistas rusos a las olimpiadas salvo que acudan como apátridas pero si puede ir israel a cantar eurovisión cuando además no es un país europeo oiga es que han matado muchos niños los rusos hombre pues no sé yo si allí en israel la cosa puede ir muy diferente no quiero decir mucho porque a ti con el primer libro en inglaterra casi te fusilan pero lo dejo ahí pero el caso es que esa es la realidad no están aislados lo ha demostrado el hecho de que existe todo un mundo de comercio al margen desde y de intercambio económico y cultural y que además están confundiendo una cosa cuanto más arrinconas a estos países más se crean estructuras paralelas una arquitectura internacional distinta un sistema de pagos diferente un comercio fuera del dólar y por lo tanto un crecimiento económico y un mundo paralelo que lo que hace es restar poder porque si tú cada vez que quieres imponerte a un tercero le bloqueas el sistema swift y luego dices pongo el caso venezuela sois como venezuela eso es un comentario muy socorrido entre la derecha española de nuestro tiempo oiga pues sí si es que en venezuela son algo terrible malísimo lo hacen todo horrible pero vamos a hacer una cosa vamos a dejar de bloquearles ilegalmente vamos a permitir que puedan comerciar vamos a permitir que hagan su vida mire yo a usted no le compro nada porque usted a mí no me cae bien pues perfecto estás en tu derecho pero déjale que haga su vida el comunismo en cuba es terrible malísimo una dictadura cubana desde el año 59 insoportable pues oiga pues muy bien pero vamos a hacer una cosa vamos a quitarles el bloqueo para que demuestren su incompetencia venga ah no eso no primero creo la miseria y luego responsabilizo a otro de esa miseria que yo estoy creando precisamente por violentar el derecho internacional porque esos bloqueos son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional público claro porque es la hipocresía cuando dicen francisco que es que no se va a negociar que no se va a haber ningún tipo de intercambio de relaciones con países que no son democracias ahí tenemos los países del golfo tenemos al sisi un dictador militar en egipto y en cambio no tiene ningún reparo en hacer nada incluso hacer celebrar hasta las copes en el cairo no hasta las cumbres del clima o en los países del golfo para que veamos que todo es una gran hipocresía evidentemente podemos hablar de las últimas negociaciones que está llevando a cabo francia con catar en diversos órdenes tanto para intentar vender aviones aviones airbus o recientemente para conseguir durante 40 años que le proporcione gas natural licuado y así podemos seguir y seguir y seguir si todo es una gran farsa evidentemente solamente que cuando quieren nos la adornan con la democracia los valores los principios o las libertades y en cambio luego se hace otra cosa completamente diferente claro pero allí no se lo creen porque claro catar precisamente no se distingue por respetar lo que ellos llaman derechos lgtb y q plus ni porque las señoras vayan en minifalda por ahí ni porque hagan todes en la playa por lo tanto muy democrática la cosa al modelo europeo no parece pero sin embargo no hay problema con eso no discutimos que ocurre que el resto del mundo no es tonto nos mira y nos manda a hacer puñetas y luego se van a hacer la cumbre con putin en moscú y a continuación deciden que oye gringo oye vosotros los de la legión extranjera que puerta que viene la lo que antes era la pmc de los músicos no digo el nombre por si bloquean el vídeo que ahora la han cambiado de nombre y sencillamente pues os vais a fastidiar porque nos vamos a asistir cuando se dan cuenta dicen los americanos bueno no nosotros sí seguimos quedándonos hasta que les echan y les han echado ayer los mil soldados que hay en níger norteamericanos se tienen que ir y ahora van a ser sustituidos y sabes que irak el gobierno iraquí les ha dicho que vayan abandonando las bases que tiene eeuu en su país la que pasa es que allí como están colocados a ver cómo les echas porque a esta gente no la echas ni con agua caliente fíjate que aquí en españa a pesar de todo el movimiento que hubo contra las bases militares no lo niego financiado por la unión soviética y apoyado por el kgb pues a pesar de todo eso bueno me acuerdo todavía de un librito muy bueno que se inventaron que era la red del terror que era un libro que ellos financiaron para asociar a todos los movimientos terroristas de europa occidental con el kgb y era mentira en los movimientos terroristas existían eta la los vader menhoff las brigadas rojas existían pero no tenían esa conexión con el bloque soviético aunque también vaya usted a saber lo que podía haber en cualquier cosa pero esas cosas están ahí pero nada entonces hoy día tú vas a cualquier país vas a la india vas a pakistán vas al trilero este que está en turquía erdogan que ese se dedica al trile es lo más parecido yo me acuerdo cuando iban que no era niño iba al rastro y veía allí con la bolita dónde está la bolita de esa bolita digo mira como erdogan cuando le vi dije este es un trilero del rastro y efectivamente el tipo juega el trile un día te compras los s 400 o de aquí los f de 35 ya no va para arriba ya para abajo y a continuación me porto bien con los rusos pero luego suelto a los del batallón a zop a los mandos para que se vuelvan otra vez y un trilero por cierto un trilero que nos dio la oportunidad de ver cómo se destruían por fuerzas irregulares los primeros leopares en allí en el kurdistán y en sirio en sirio con lo cual cuando dijeron buscadas con armas de corto y muy corto alcance y que en cambio eran terriblemente efectivas y luego además otra cosa se ha demostrado una cuestión y es que el en los sistemas de armas occidentales tienen un mantenimiento muy complejo y muy caro en en circunstancias y en condiciones de guerra irregular como fue el tema de atranistán porque es las últimas guerras digamos de alta intensidad que podemos con computar ha sido la guerra de irán irak por ejemplo no me atrevo a decir que aunque fuera un aunque fue un enfrentamiento convencional no fue una guerra de alta intensidad del tema de malvinas pero a partir de ahí en adelante lo que nos hemos encontrado han sido guerras irregulares todos los ejércitos occidentales incluyendo israel han modificado la estructura de sus unidades para adaptarse a una guerra simétrica y a una y a una guerra muy distinta de pequeñas unidades muy especializadas con unos periodos de intervención muy cortos con un apoyo tecnológico muy elevado pero si alguien se los lleva a verdún que es lo que les ha pasado en ucrania de repente el tema han dicho ahí va si tenemos que tener una base industrial que enfrentar a esta base industrial y no tenemos ahora mismo es que sólo acabas de decir es clave francisco cuando te enfrentas a un país además de muchas otras cosas como tú has dicho lo primero la idiosincrasia del país su carácter belicista nacionalista hasta dónde están dispuestos a sacrificarse que eso es vital pero tienes que saber cuál es su capacidad de producción industrial por supuestísimo mira pues precisamente si me permites te voy a poner y mira esta noticia de la cnn no de un medio por ruso precisamente exclusiva rusia produce tres veces más proyectiles de artillería para ucrania que eeuu y europa juntos eeuu y europa juntos cuando nos decían que no tenía ninguna capacidad de producción industrial te acuerdas y va a tener que sacar hasta los microchips de las lavadoras para poderlos utilizar para el combate y ahora resulta que no que es todo lo contrario esto también sabes que tiene un pequeño truco esta noticia el truco es precisamente que se invierta mucho más en las industrias de armamento que sabes que es un pingüe negocio y sobre todo para eeuu que es parte de su pilar para seguir sobreviviendo como gran potencia mundial porque al final mucho del dinero que vamos a emplear en europa en estos incrementos de los presupuestos de defensa no debemos olvidar que va a ir a eeuu no se va a quedar en europa se va a quedar una parte pero principalmente va a ir a eeuu buena buena parte de las ayudas que el gobierno norteamericano y libraba para ucrania eran para crear puestos de trabajo en el complejo militar industrial dentro de casa aproximadamente 60 por ciento del correcto se quedaban en eeuu en las empresas estadounidenses así es nosotros nuestra industria de defensa en primer lugar es complejísima desde el punto de vista logístico porque no existe un modelo de carro o no existe la industria sueca la industria alemana la industria francesa industria española la industria la industria italiana entonces qué significa eso que lo estamos viendo en ucrania tú tienes siete o ocho tipos de vehículos blindados a los que tienes que reparar entrenar personal especializado suministrar piezas porque recuerda que eeuu impidió que en españa hubiera una industria unificada de defensa fíjate yo este incluso me gané el primer premio defensa lo gané precisamente bueno lo ganamos un equipo haciendo el curso de estado mayor hablando sobre la industria europea de defensa y estamos hablando del año del año 97 99 que fue cuando hice el curso de estado mayor o sea que es un tema que seguido y sé muy bien de lo que había detrás y lo que tú dices además que es que son sistemas que en algunos casos es verdad que algunos llevan el mismo sistema por ejemplo de cañones o utilizan el mismo tipo de munición pero en algunos casos son bastante diferentes las cosas como son claro pero aunque tú utilices aunque la munición está estandarizada dentro de la otan tú utilices cartuchos de 5 56 las armas que los disparan son distintas y por lo tanto cualquier reparación que precisen los fusiles no es lo mismo g36 por ejemplo con famas correcto no tiene nada que ver y si vas a un carro de combate pues muy probablemente tú utilices la misma munición el shalengar que en el leopar sí pero el carro no funciona igual ni pesa lo mismo y además no está pensado ni siquiera el blindaje es el mismo porque por ejemplo el los británico lo que tiene es el sistema chovan esa mezcla entre acero y cerámica que no tiene nada que ver con el resto de los componentes que utilizan en otros carros que se lo acaban de regalar a los rusos por cierto porque una de las cosas que han tenido estos dos años es que los rusos han podido en este momento hacer el mayor proceso de ingeniería inversa que se podía hacer en los últimos 50 años tienen todo el armamento todo sin excepción de la alianza atlántica las piezas de artillería del 155 francesas los césar que son tengo entendido muy buenas con los rusos ya las han demontado siete veces con lo cual en los próximos años vamos a ver aparecer todas las innovaciones técnicas el blindaje de los changers y más lejos francisco los rusos y los chinos a una lupa puesta porque saben que antes o después saben quién va a ser su enemigo y evidentemente les interesa enormemente saber qué tecnología tienen lo mismo que qué tácticas están empleando qué medios de guerra electrónica qué medios de inteligencia absolutamente todo claro ya me hice con algún artículo en una revista militar china de sobre el uso de drones en ucrania porque ellos tienen observadores sobre el terreno y en este momento y dices tú hoy es que no quiero decir la cifra porque ya no la recuerdo bien la he escuchado hace un rato pero la la cifra de bombas fac que son bombas tontas que han hecho listas mediante las salillas estas y tal que han que han lanzado y que han impactado no en infraestructura o no en retaguardia sino sobre fuerza ucraniana se cuenta por miles creo que eran 6.500 bombas fac lo que habían impactado sobre la fuerza ucraniana si me permites para que nos entienda un poquito en todo el mundo estas bombas que eran bombas como tú dices tontas o que eran bombas además que llevaban tiempo en algunos casos fabricadas las lanzan desde aviones a gran distancia y lo utilizan un sistema suyo de posicionamiento global que es el sistema glonas que además estaba poco desarrollado pero han aprovechado la guerra los rusos para desarrollarlo avanzarlo muchísimo más precisamente con ocasión de esta guerra que están librando en ucrania y que además se han convertido en chismes que funcionan a la perfección con una precisión increíble a un coste ridículo por lo tanto te estás encontrando primero con que están disparando 9.000 proyectiles diarios de artillería de 155 resulta que llevan dos años sometidos a esa intensidad de fuego de artillería que para quien no lo sepa el fuego de artillería es el que causa el mayor volumen de bajas en un ejército y sólo tienen según dice zelensky 31.000 bajas bueno vamos a ser moderados y no vamos a aumentarlo mucho pero puede nos tirar entre 425 y 450.000 bajas que significa eso significa que se han pulido directamente el 50% del ejército profesional ucraniano de antes de la guerra si tú a un ejército te cargas el 50% del ancho de combate la otan corrígeme si yo me equivoco porque es muy posible que lo recuerde cabeza lo recuerde mal estamos hablando de con perder una unidad más del 30% del ancho de combate esa unidad ha perdido la eficacia de combate por lo tanto en este momento se podría considerar que el primer ejército que crearon los ucranianos que tenían experiencia de combate además del donbass aparte de que zelensky no lo hiciera demasiado bien en de balsevo para quien no lo sepa el ejército ucraniano sufrió dos derrotas graves durante la guerra del donbass que fueron las que llevaron a mix 1 y mix 2 bueno pues ahora mismo pues ese ejército inicial fue destruido se vuelve a reclutar gente ya estamos viendo cualquiera que tenga curiosidad que lo mire en telegram que hay montones de canales con los vídeos que la televisión no nos está enseñando nada ni la prensa de la realidad a la gente en ucrania la están secuestrando para incorporar las filas que a puñetazo limpio bloqueándoles en los autobuses para que no puedan subir los oficiales de reclutamiento que el espíritu patriótico que pudiera ver al inicio del conflicto en ucrania occidental se ha visto muy reducido por la realidad cercana de la muerte y de la inmigración hay mucha gente que se ha ido del país había muchos que ya estaban fuera pero muchos más que se han ido estamos viendo escaparse gente cruzando el río anado en invierno con un frío mortal bueno pues esa situación han creado un segundo ejército que era ese de la ofensiva que esa ofensiva que no iba a empezar nunca que nunca terminó pero que en realidad dio comienzo el 4 de junio no consiguieron superar la primera línea de defensa en zaporilla una línea de defensa que cualquiera que conozca la doctrina militar soviética desde sokolovsky sabe perfectamente que los rusos son generosos con el terreno y con el espacio que te lo regalan no en el mismo momento en que el mantenimiento del espacio le suponga un coste en vidas inadmisible se retiran porque saben perfectamente que esas tres líneas de la llamada línea suro viking que en realidad no la hizo suro viking que ahora por cierto están libia sino que le hizo romásov pues no pasaron del primer de la primera línea con un desgaste absoluto porque aplicaban una estrategia o una estratagema que ya se aplicaba en la segunda guerra mundial que es el abrazo del oso que es precisamente ceder terreno aparentemente para inmediatamente lanzarles esas masas de artillería como tú dices causando unas bajas inmensas y por eso el ejército ucraniano también aprendió y en vez de mandarse mandar grandes unidades mandaba muy pequeñitas unidades porque sabía que como mandaron una gran unidad es que desaparecía prácticamente completa pues fíjate al principio de la ofensiva empezaron a moverse con con columnas acorazadas en el que los vehículos blindados de infantería eran acompañados por carros de combate para desplegarse en las proximidades del 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 objetivo y eran sistemáticamente destruidas por los campos de minas y por la artillería de tal manera que tuvieron que dejar todo lo que les habíamos enseñado aquí en occidente de cómo tenía que ser la guerra conforme a los manuales de la otan lo aparcaron y se volvieron a lo que sabían hacer que son las pequeñas unidades de infantería que se infiltran en las posiciones enemigas y que toman la trinchera si es si hace falta con una pala en la mano que viene afilada corta un pescuezo una cabeza que da gusto efectivamente con lo cual que es algo brutal porque es volver a la edad media el combate medieval de tener una maza y estrujarle el cráneo a alguien bien pues así fue como consiguieron el pequeño avance en robotine y no consiguieron y no consiguieron poner en problemas a los rusos en en babmucarteomox no lo consiguieron es un a partir de ahí se han ido desgastando de tal manera que lo que están haciendo ahora mismo es sistemáticamente aquello del viejo refrán español de desnudar un santo para vestir a otro cada vez que se les enciende un fuego en una esquina sacan crean un grupo de combate con distintos batallones y distintas unidades distintas brigadas para llevarlo a esa zona para apagar el incendio pero en este momento cosa que tampoco dice la tele la línea del frente ucraniana carece de continuidad hay sectores donde conforme aquella forma que teníamos los españoles de combatir que eran posiciones de erizo conectadas por la vista y por el fuego que no eran una línea de trinchera continua al modo europeo los españoles hemos tenido nuestras peculiaridades como todos pues funcionan así están funcionando así en algunos sectores del frente y dicen la ofensiva rusa de invierno no ha habido una ofensiva rusa de invierno lo que ha habido sencillamente es que es tal la presión que soporta la línea ucraniana que ha ido cediendo terreno en aquellos lugares donde por pura inferioridad de fuego no podía resistir con un volumen de bajas fuera de lo común y eso es lo que les ha pasado en la tizca los rusos siguen haciendo maniobras de flanqueo que es para quien no lo sepa consiste básicamente en atacar una posición por los flancos para forzar la retirada de esa posición minimizando las bajas propias y ocupando el objetivo y con esa forma de actuar la infantería es como llevan avanzando en todos y cada uno de los lugares fijar por el fuego y envolver exactamente y ahora con que se están encontrando se están encontrando con que vamos a ver el primer ejército blindado ruso en la zona de en el oblast de kharkov está intacto y son 100.000 hombres que no han entrado en combate yo creo si no soy muy tonto pero yo creo que en la región de belgorov sumi hoy en el día ayer putin en el discurso lo dijo que era necesario crear una zona un colchón pero que ese colchón pensemos que se tiene que crear sobre una zona fortificada por los ucranianos con un volumen de reservas muy elevado en la región de kharkov en kharkov en la ciudad de kharkov más del 50% de la población hablaba ruso lo cual no significa que sea toda prorrusa pero sí más de la mitad hablamos de la región más poblada de ucrania la que tiene la en tenía la mayor parte de la región industrial y de las zonas industriales de ucrania una región estratégica de primer orden que en este momento está siendo evacuada en toda la inmediación de la frontera entre con rusia porque están evacuando toda esa zona porque tienen el planteamiento de crear una ofensiva real para avanzar hacia el interior de la federación rusa para ir a dónde que van a llegar a arcángels a san petersburgo no lo veo es más podemos pensar que están evacuando esa zona porque lo que se temen es una ofensiva rusa en esa zona además coincide con los 10 años del golpe del maidan y con el inicio de la guerra del donbass en estos días que estamos y podemos presumir que pudiera no digo que sea así pero si admito la posibilidad que pudiera haber un ataque en el norte de la frontera ruso-ucraniana y eso además enlaza muy bien con la con la idea del rumor que corre en francia y que hoy ha hecho público riano bosti de que los franceses estuviesen planteando mandar fuerzas del ejército regular para cubrir la frontera con bielorrusia y que esas incluso incluso la orilla occidental del nieper para que esas fuerzas ucranianas liberadas pudieran ocupar posiciones de combate frente a la frontera rusa en el norte lo cierto es que la guerra en este momento ucrania si no recibe una asistencia 6 f16 que nadie se piense que van a cambiar las cosas y los 20 soldado margarita tampoco por lo tanto que no nos planteemos que esto se acaba aquí el peligro de todo esto es que haya un iluminado que decida poner un uniforme de la otan dentro del territorio ucraniano y que cuando maten al tipo que lleva el uniforme se den por agredidos y que si no es por la vía del artículo 5 del tratado sea por la vía del artículo 4 que es distinto que se sienta atacado porque no sea territorio nacional tal y nos quieran meter en el jardín y entonces el sociópata que está en la moncloa le dé por apuntarse el tanto de que él luego quiere ser secretario general de la otan y mande allí a la brigada castillejos a liar la parda así es francisco además tú sabes que nos están aplicando una estratagema de manipulación social que es la gradualidad fíjate que todos los días es una noticia que luego tenemos ahí muchas un poquitito un día te dicen que sí luego como que si no estaba muy claro alguien siente bueno mira lo que está haciendo macrón primero dice que él que ya había fuerza o lo que decía sol que ya había fuerzas allí de polonia y del reino unido luego dice que no exactamente luego vuelve a decir que sí y poco a poco te van a acostumbrar a decir oye lo que tú dices y por qué no vamos a ir a la guerra mientras a mí no me impidan ir de vacaciones de semana santa como que esto no nos va a afectar pero el problema es que sí que nos afecta muy directamente porque al final habría una recluta porque el ejército profesional que tenemos en españa no sería suficiente habría una recluta de esa gente que se va a ir a la playa de ellos de sus hijos y de sus nietos que es lo que tenemos que ser conscientes todos del gran riesgo al que nos enfrentamos fíjate yo eso no lo veo fíjate que aunque quisieran hacerlo qué van a hacer reclutar a todos los que son de género fluido país o la gente que está en la universidad que quiere acabar la carrera que se está preocupando por ver qué oposición hace pero qué padre de familia ahora mismo con 40 o 50 años le dicen que se van a llevar a su niño a ucrania va a decir que sí o cuando hubiéramos llegan los primeros mil ataúdes verdad aunque fueran de profesionales no no pero si es que los primeros mil ataúdes los podemos dar por descontados porque ahora mismo tú coges al tercio gran capitán primero de la región y le dices apañate que te vas para allá y oye no le queda más remedio que se que cogen hacen el petate lían el petate se suben a los vehículos y para allá ahora mismo seamos realistas ninguna unidad del ejército español desde el 4 de abril de 2004 de la batalla de faluya se ha visto metido en algo parecido a esto si tú coges ahora mismo una brigada la que tú quieras del ejército español la brigada paraquidista la que quieras la fuerza acción rápida lo mejor que tenemos y tú lo pones en este momento frente a tonenque cuánto duran cuánto tardamos en perder el 35 por ciento de la fuerza entre muertos y heridos voy a contar algo sin citar el país pero como a mí me llegan muchísimos correos electrónicos de muchísimas personas y me estaban comentando de un país en españa es uno de los principales inmigrantes que tenemos aquí en españa por supuesto siempre viene acogidos y queridos que está muy próximo a rusia y me están diciendo que su gobierno les ha mandado a los hombres para que se filien con una documentación para que se filien que digan exactamente dónde están que comprueben si viven donde dice que viven cuál es su estado de salud en fin te quiero decir que algo se está cociendo y esta gente me ha escrito muy preocupada porque dice oye es que esto no es normal nunca nos había pasado hasta ahora mismo que nos mandara a nuestro gobierno que nos vayamos filiando no o sea que ya te digo sí ahora tienes toda la razón del mundo veníamos a ver por mucho que nos quieran liar hoy en día las poblaciones no son las de la primera guerra mundial no hay una situación de penuria evidentemente no hay la costumbre de vivir la muerte en directo como se vivía entonces al que nada más fuera las matanzas en los pueblos estamos viviendo una situación completamente diferente pero aún así yo no me fío un pelo francisco porque esta gente sabes que son son muy hábiles en la manipulación social se aproxima el verano hay gente que en este momento está reservando donde pasar sus vacaciones sobre todo los funcionarios y los pensionistas de altos vuelos vale están seguros de que buena idea reservar reservar sitio en ronda en ronda en rota porque yo me lo pensaría tal y como están las cosas más que nada ya no te digo que te pase algo sino porque cuando vayas a ir ya no exista rota y pierda lo que has dado de señal por el alquiler yo ahí lo dejo o sea porque vamos a ver no no quiero ser yo mal pensado que tampoco es para tanto pero creo que en rota había algún americano y creo que en rota hay también armas nucleares que precisamente no votamos en el 86 para que en el territorio español hubiese armas nucleares de una potencia extranjera pero las hay que por cierto siguen sin limpiar palomares porque nuestros queridos amigos americanos siguen sin limpiar palomares después de que nos colocasen allí que si no es paco si no es por el paco el de la bomba el pescador que les dijo dónde le habían perdido la tercera todavía la están buscando los listos estos bueno pues eso sí el terreno sigue contaminado a ver si nos van a contaminar más trozos es fuerte porque hay entre otras cosas sabes que hay buques de guerra estadounidenses que tienen montado el sistema aegis que es un sistema antimisiles muy sofisticado que por cierto recientemente el gobierno español ha aceptado que se instalen otros dos buques de guerra estadounidenses con el mismo sistema sin pasar por cortes digamos que por la puerta de atrás no como tantas cosas que están sucediendo si bien más lejos quién se ha enterado que el día 6 de marzo estaban aquí los militares ucranianos pidiendo armas quién se ha enterado que pedro sánchez se ha reunido con todas las representantes de la industria de defensa ayer por la mañana no lo han contado en ningún sitio algún periódico suelto en una esquina pequeña nada más sin foto bien pues volvemos a lo que estamos si en este momento en esta situación dices tú es el que te han contado eso pero si acuérdate en suecia hace dos años ya estaban diciendo que se preparase la gente para situaciones de emergencia de un conflicto sin precisar cuál luego apareció el tema de la pandemia y todos pensamos que se referían a eso pero yo no lo tengo tan claro y aquí ahora mismo de verdad cuánto tiempo tardaríamos en inmovilizar a bueno es que si digo que 300.000 igual ya no quedan más más jóvenes españoles porque como no tenemos hijos no sé los que queden no sé cuántos son 225.000 por 225.000 les sacamos de la universidad les ponemos un uniforme les damos un fusil les decimos que no se pueden llevar la play y que no pueden estar con ticto que en el frente que hagan el favor y a continuación cogemos y oye tú has sido teniente capitán comandante teniente coronel coronel has sido cadete has hecho siendo en tu etapa de como cadete en la academia de infantería has hecho de fusilero cuánto ese tiempo se tarda en crear una unidad un batallón de infantería mecanizada con no solamente una formación individual correcto una formación en el uso de manejo colectivo y luego una instrucción en el uso combinado de las armas y ya no me voy a poner fino para plantearme la posibilidad de que el ejército del aire actuase en coordinación con las fuerzas de tierra porque ya eso sería ya de ser demasiado sibarita cuánto tiempo nos lleva eso sí y más lo que tú decías que cada vez los sistemas de armamento son más complejos que necesitas este personal técnico altamente especializado eso no se forma de la noche a la mañana tú te acordarás de los milani de los cobra del filo directivos eso para que le sienta todo el mundo misiles contra carro que eran filo directivos que se dirigían por un cable sí y al tacto así mirando y le das la palanquita bueno pues yo fui el mi primer destino táctico fue ser cargador de un ccr de 106 cañón sin retroceso montado sobre vehículo efectivamente un cañón de 106 milímetros sin retroceso que se montaba sobre un vehículo de origen norteamericano un jeep willy que tenía garantizada su supervivencia en la medida en que no se estuviese quieto nunca y entrase en posición hiciera fuego y desapareciera el sistema de garantizar la puntería tirabas hacia afuera se disparaba un fusil vamos a llamarlo así que estaba sobre el cañón del 1270 una bala trazadora impactaba en el carro entonces presionabas hacia adentro y salía ya el proyectil de 106 para cargarte el carro eso hoy día al lado de los drones es un tubo de chimenea inútil que no vale para nada y que encima en cuanto te vea un ruso un ucraniano o un esquimal desde un dron te lo funde y a ti con él con lo cual cuando tienes un chisme de esos cerca lo mejor que puedes hacer es irte y dejarlo allí y lo estamos viendo entonces los españoles en este momento y cuando digo los españoles me refiero a los españoles a los italianos a los griegos a los alemanes unos artistas que iban a las maniobras de la otan con palos simulando metradoras medias que dicen que van a hacer una guerra cuando este verano y que además le van a infligir una derrota estratégica rusia una potencia la potencia nuclear la primera potencia nuclear y que van a poner en cuestión la existencia de rusia como estado y ya creen que va a pasar precisamente tenía puesto aquí alguna transparencia en la que te ponía que hay países donde los jóvenes no quieren ir al servicio militar profesional es decir no quieren entrar como soldados profesionales y de hecho alemania tiene tal déficit de soldados profesionales que se está planteando crear una legión extranjera del tipo de la de francia porque dice que la otra solución sería imponer el sistema militar obligatorio y que se teme que aquello hubiera una gran revolución social pero exactamente igual está pasando al reino unido que ya están hablando de la necesidad de implantar un servicio militar obligatorio porque ahora mismo sabes que hay unidades concretamente por ejemplo algunas en la armada los submarinos que es no vamos a los soldados la gente joven no quiere ir al servicio militar profesional salami y profesional o al ejército profesional una de las cosas más bonitas que tiene que uno que ver aparte no quiero dejar de decir una frase que es mis favoritas del admirante de don blas de lezo que decía que todo español tiene que orinar mirando hacia inglaterra eso es algo que debemos seguir haciendo siempre que nunca se nos olviden los españoles son nuestros enemigos mortales por lo menos mientras sigan ocupando gibraltar y la zona aledaña que jamás fue de ellos que la ocuparon con el pretexto de una pandemia bien pues esta gentuza inglesa una de las cosas perdón que no sé si en el canal puedo decir eso porque este es un canal de categoría no es como el mío no no pero no lo puedes decirlo porque tú sabes que estamos en la misma línea de pensamiento que además cuando hablamos de los anglos no nos referimos al pueblo nos referimos a las élites que a su vez también suyugan a su propio pueblo evidentemente políticas élites con élites económicas que son las que nos lleva fíjate si sólo quien manda en españa lo que decías tú la economía española precisamente estos grandes fondos de inversión que que son todos anglosajones blanco fidelite state street en fin si son los de siempre pues fíjate que esta gente todo el ejército británico sabes que caben el bernabéu y sobra sitio porque hay una hay un aforo de 80.000 espectadores en el bernabéu por lo tanto a ellos creo que tienen 55.000 o 60.000 una cosa así contando a los de acá los que están de cocina con lo cual dime tú a mí bueno es más cuántas piezas de artillería del 155 tiene operativas el reino unido en este momento una docena sabes que incluso ha puesto a la venta su portaaviones que había sido casi recientemente votado porque no tiene especiales que no hay gente ni para ni para el que esté dentro del portaaviones no de tripulación pues después de media hora de acordarnos de la santa madre de toda esta gente y de poner de manifiesto la crisis de europa como sociedad del conjunto de toda la población europea hay una cosa que es fundamental y es que esta gente está planteando provocar una guerra que va a luchar un pueblo que está completamente divorciado de las élites y lo que yo me temo y lo que verdaderamente me da miedo es que la provoquen precisamente porque tienen una situación económica de quiebra vía deuda de la que no saben cómo salir y que además tienen que disciplinar a una población europea que no quiere saber nada de todo esto ejemplo estamos viendo cómo estamos con este canal ahora mismo diciendo verdaderas barbaridades que serían refutadas por cualquier almirante que se aprecie en 10 segundos todas ellas pero todo lo que estamos diciendo cuando te vas al foro de davos dicen es que estos espabilados están hablando demasiado la gente ya no forma su opinión a través de los más media del mainstream forma su opinión a través de canales alternativos por parte de personas individuales porque no todo el mundo tiene el mismo criterio ni los mismos conocimientos tú aquí has tenido en el canal personas que hablaban sobre el tema de la cuestión climática de la que yo no tengo ningún conocimiento y entonces vengo aquí me siento escucho y aprendo y me formo mi opinión y entonces veo que lo que me están contando de las reservas de agua de esto de lo otro resulta que es que no es así como me lo están diciendo por lo tanto hay una ruptura de la narrativa que en la OTAN eso es muy lo de las narrativas es muy importante hay una ruptura de la narrativa que está creando una cosa que es una disidencia entre la ciudadanía y los que gobiernan que no son los cargos políticos son esas organizaciones supranacionales como es en el caso de por ejemplo que es equivalente de nadie al galviño o de margarita robles en el mundo anglosajón victoria nulan madre en albright esa gente que es como siempre de extremo centro son del consenso da igual quien gobierne en qué época gobierne con qué ideología gobierne porque siempre sirven a los mismos intereses de quienes detentan el poder bien pues esta gente en este momento algo tienen que hacer porque evidentemente yo por ejemplo lo digo claramente yo mañana hay una celia parda en ucrania yo tengo tres hijos igual que tienes tú y lo último que querría es que fuesen a combatir allí que vaya su alteza real que está ya instruida que ya va desde septiembre ahí y que como aprovechando que ya tiene el uniforme y el fusil pues que aproveche y tire y ya vamos ganando tiempo luego ya si eso vamos los demás pero de momento si me permite francisco mira quiero quiero decir algo porque hay quien te dice estás diciendo no a la guerra y eres uno de los adalides precisamente en españa del no a la guerra digo si estoy diciendo no a la guerra en una guerra que a nosotros no se nos ha perdido nada donde sólo tenemos que perder muchísimo y hay gente dice hombre pues entonces tampoco estarás de acuerdo con defenderse a melilla digo pero vamos a ver en utrio no tiene absolutamente nada que ver precisamente yo hablo de defender nuestros intereses y por suerte a melilla sí que iríamos a lo que hiciera falta pero no a defender una guerra de los anglosajones de intereses de eeuu como tú decías de londres y de bruselas ahí sí que no debemos ir y ahí seguiré luchando con todas mis fuerzas precisamente para impedir que nos arrastre a nuestra querida patria nuestra querida españa a un desastre absoluto que sería lo único que conseguiríamos un desastre total pero no tiene nada que ver con defender por supuestísimo y tú lo has dicho antes a ultranza las plazas soberanas españolas de ceuta de melilla que como tú decías bien antes antes de que se creara ya no digo el estado barroquí barroquí que reciente el reino alagüí ya eran españolas eso es lo que tenemos que ser conscientes de ello es que para empezar yo no soy pacifista el pacifismo unismo el sinologismo es una ideología yo no creo que la paz sea algo que haya que mantener bueno la paz no porque en el momento en el que tú soportas una situación de injusticia o de agresión lo que tienes es ausencia de una violencia por tu parte pero yo no creo que haya que mantener la ausencia de violencia por mi parte en todos los contextos si un señor viene a tu casa bueno en españa no en españa te meten en la cárcel si un señor entra a tu casa golpea a tu mujer casi la asesina tú le pegas un tiro y lo matas porque él viene armado el que va a la cárcel eres tú pero en los sitios normales porque tú vas a eeuu por ejemplo cuentas esto y se creen que es mentira en los sitios normales la gente tiene el derecho de defenderse defenderse de múltiples maneras para mí soy plenamente consciente de que el hombre es un lobo para el hombre si españa tiene y mi comunidad y mi familia y el grupo al que yo pertenezco mi prójimo aquel que es como yo aquel que habla como yo que piensa como yo aquel con el que estoy emparentado aquel con el que comparto destino castellanos y portugueses que españoles somos todos que decía luis de camoens por ejemplo estamos embarcados en esta balsa de piedra que decía josé saramago pues nuestro destino es legítimo que queramos sobrevivir y si para sobrevivir como lo hacen los rusos tenemos que ejercer la violencia estamos legitimados para hacerlo otra cosa es que nosotros quisiéramos establecer la tiranía la tiranía a otro pero no es el caso entonces nosotros tenemos en este momento alguien que está cuestionando nuestra existencia como nación soberana que es el enemigo el reino de marruecos con todo lo que ello supone y en ese caso nosotros estamos legitimados para defender nuestra soberanía y nuestros derechos a la existencia y si eso implica el ejercicio de la violencia mediante la violencia significa eso que estamos legitimados para hacer lo que están haciendo por ejemplo ahora mismo en rafa no nadie está legitimado porque yo mira me he borrado de todas las redes sociales porque vería de tal manera las imágenes y los vídeos de los niños en gaza y veía veo tantas cosas que me detesto que hacen mi vida peor que tomé la determinación de borrar todas mis redes sociales me borré de twitter de facebook de todas partes hace dos meses ya pero es que has empezado con un canal de youtube y te vendría muy bien tener redes sociales porque la gente te sigue no a cualquier precio no de cualquier manera yo no puedo estar viendo niños en esas circunstancias porque a mí a día de hoy tenemos que pensarlo yo me dedico al derecho penal yo me en mi agenda convive el coronel baños con algún vendedor de cocaína con mi gente de lo más variado en aquí en el teléfono aquí de todo por lo tanto yo veo mucho de la parte fea de la vida y cuando termino lo que quiero es que mi vida entre lo bello lo bueno y lo justo no ambiciono nada no tengo el deseo la codicia de poder ser cosas que no tengo lo único que me gustaría pues estar mejor de salud poder hacerme un injerto de pelo como el dominicano defensa eso lo digo de broma que a mí me gusta estar como estoy es decir tener la vida que tengo hacer mi trabajo honrado no necesito grandes cosas y por lo tanto el canal me satisface mucho porque he descubierto muchísimas personas que como todo hay gente que es tonta de que su padre y su madre eran novios pero hay gente extraordinaria aquí ahora mismo he visto gente que vienen al canal mío habitualmente que estaban aquí hoy y me ha dado alegría verlos aunque no los conozco personalmente y a ti te pasa lo mismo tú tienes aquí una señora el otro día que te vi en el directo con Iker que hablabas con una señora que está todos los días apoyando el canal del coronel entonces les coges cariño les coges afecto te gusta compartir con ellos te gusta formas relaciones humanas normales sanas pero no puedo no soporto las redes sociales me hacen un daño me hacen un daño terrible desde el punto de vista de mi sensibilidad que no puedo por lo tanto no lo quiero ver y me borré pero a día de hoy el canal está en mí o al menos yo me siento así intento compartir siempre partiendo de la base de que yo puedo estar equivocado intento trasladarle siempre la aquella frase de dostoyevsky que dice que la gente quiere volar y quiere ser libre pero la libertad siempre está fuera de la jaula que en la jaula es donde están todas las certezas en el momento que tú sales de la jaula ya no tienes la certeza de nada ya no puede ser comunista ni esto ni lo otro ni fascista ni de tal de cual sencillamente porque eso te limita es un dogma no te deja ser libre no te deja pensar yo quiero equivocarme y a día de porque tú no eres de izquierda ni de derechas porque tienes biblioteca y una biblioteca es con casi 20.000 volúmenes que eso es lo importante de un solo libro acuérdate la frase tomás te pongo el aquí están esta noticia que salió publicado en varios medios no lo conocen de los mercenarios el que ha habido en ucrania y los que han sido eliminados por así decirlo no el por ahí te marco en rojo también los españoles y fíjate es muy curioso porque te acuerdas que cuando fueron españoles a combatir con los kurdos contra las fuerzas alafistas yihadistas los terroristas en siria algunos cuando volvieron fueron encarcelados porque se les consideraba que según la normativa la legislación española no puede ir un español a combatir a otro escenario y en cambio aquí absolutamente nadie ha hablado de este tema y estamos hablando de exactamente 140 149 españoles de los cuales parece ser que han fallecido ya allí en combate 56 pero fíjate las cifras son tremendas estamos hablando de más de casi 14.000 mercenarios de los cuales han muerto ya en total unos 9.000 las cifras son tremendas pero claro es que allí han ido gente que habrá ido por ideología evidentemente a combatir a ucrania pero también ha ido mucho mercenario pero el mercenario va a ganar dinero no va a perder la vida y cuando las cosas se ponen duras son los primeros que salen corriendo y probablemente sea también lo que esté pasando es decir no solamente los que hayan muerto sino en esa tabla había que añadir todos los que ya se han ido de ucrania o por lo menos no están en primera línea porque sabes que muchos dos mercenarios lo que hacen es precisamente manejar los aparatos más sofisticados no puede ser un helicóptero puede ser un carro de combate o puede ser un equipo de guerra electrónica pero llama mucho la atención el elevado número de mercenarios también allí en ucrania verdad sí sí marco fíjate también hay también gente peleando en el lado ruso y tú y yo conocemos alguno porque sabemos que es así no yo no voy a decir ni dónde ni cómo ni cuándo en todas las guerras siempre ha habido españoles había fíjate en todas las guerras ha habido la primera guerra mundial en las guerras napoleónicas había españoles en los dos bandos bien y bueno en este momento yo lo que creo es que admiro y oye me solidarizo de alguna manera con aquellos que se exponen y se juegan su vida por unas ideas en las que creen los profesionales que han hecho de la guerra su oficio pues saben que este es un riesgo que corren ahora bien dicho esto desde la posición del gobierno español existe el código penal en el código penal tipifica como delito tomar las armas bajo una bandera extraña a la española si esto se hace automáticamente la fiscalía debería perseguir este delito pero claro la fiscalía está para lo que es para mantener el orden social en los justos términos en los que debe estar es decir para acusar a los robagallinas para bueno si llevas 200 gramos de cocaína meterte por salud pública cosas así pero para estas cosas no ya vemos que ni la fiscalía ni los jueces porque cosas que aquí la gente no suele caer en españa que hace falta para ser juez o fiscal dinero les revienta que lo digan porque hay jueces que efectivamente se han sacado la oposición a viniendo de la nada que son una exigua minoría se me ocurre un nombre en este momento de una reputada jueza que luego fue que fue también cargo político de un partido político que estudió y se lo sacó trabajando y tal pero es raro desde que se creó el sistema de selección de personas para ser juez o fiscal los jueces y fiscales provienen aproximadamente del 5 más rico del 5% más rico de la población porque esto es muy fácil vamos a ver cuántas personas en este momento pueden terminar derecho 23 años irse a un preparador pasarse 12 horas diarias con un cronómetro memorizando todos los temas los 400 y pico que deben cantarlos al preparador todas las semanas en un tiempo concreto de minutos y segundos pagándole a ese preparador por ello 300 400 500 euros preparador que curiosamente suele coincidir ya con otro juez otro fiscal otro registrador de la propiedad u otro notario pues cuántos españoles con los salarios que tenemos hoy día pueden mantener a un hijo durante tres o cuatro años preparando la oposición para abogado del estado juez fiscal registrado de la propiedad notario a razón de 400 euros mensuales para el preparador y además mantener a tu hijo en casa cuatro años a esa edad y si suspende la oposición que hace después porque ni tan siquiera ha dicho el máster de acceso a la abogacía para poder ser abogado o el de acceso a la procura para ser procurador consecuencia la mayor parte de los jueces y fiscales y abogados del estado y registradores de la propiedad y notarios es decir las oposiciones del grupo a hay un colegio en madrid un colegio mayor donde se concentran un número de opositores que es algo así como la escuela nacional de administración francesa gente que llega a estar hasta ocho y diez años pagando el colegio mayor preparándose la posición esto excluye a los hijos de los trabajadores por definición si además cuentas con que esas personas cuando ganan la oposición se ubican en el grupo a de la administración del estado con unos salarios que son impensables para el común de la gente y que han estado encerrados durante años y no tienen ni puñetera idea de cómo es la vida ni de cómo funciona la vida muchas veces la desconexión entre esos grupos de oligarcas y oligárquicos y la y el pueblo y la ciudadanía es absoluto no se puede ver la vida igual y si tú ingresas como funcionario cuatro mil quinientos euros al mes o cuatro mil euros al mes que si estás trabajando en la hostelería por mil trescientos euros con suerte más propinas no ver la vida igual y por supuesto si tú te estás trabajando en la hostelería con mil trescientos euros de más propinas no puedes pagarle a tu hijo a la oposición para juez consecuencia que desde martínez de la rosa en el siglo 19 hasta este momento los jueces siempre han procedido del mismo sitio y en españa les guste o no les guste los ricos juzgan a los pobres por eso por eso barroja decía que las leyes son como los perros de las casas de los ricos que sólo ladran los pobres o como un dicho inglés no que dice que a la justicia tiene tiene acceso todo el mundo como al hilton sólo hace falta dinero claro pues esto es lo mismo y de hecho es así ahora mismo tú por ejemplo ves que la abogacía la procura en españa son profesiones proletarizadas donde todos aquellos que hicieron lo que les dijeron que había que hacer trabaja niño no te pienses que sin esfuerzo vivirás junta el esfuerzo y el ahorro ábrete paso ya verás como la vida te depara buenos momentos te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no sabían descollar un poema pues toda esa gente que hizo una carrera que se esforzó que estudió se han encontrado con que ahora mismo tienes abogados y procuradores de 80 años que cobran 480 euros porque no tienen derecho a pensión y siguen trabajando y estamos hablando de un colectivo de 70.000 personas y sin embargo vemos una administración de justicia donde cosas que la gente no sabe hasta que un día va pasa una experiencia como es una vez piensan que le ha tocado a él los derechos en españa existen para que tengas bien clarito lo que no se cumple las directivas por ejemplo respecto de derechos de los detenidos en un procedimiento judicial o los derechos de información no se cumplieron a pesar de que se pasó el plazo de transposición la policía no los cumplía porque no daba la gana y los juzgados tampoco y a día de hoy lo transpuso este señor que le regaló la medalla del mérito policial a la origen del amor que era ministro del pp y que ahora sigue por ahí hablando de los hablando de los pastorcillos de fátima la transpuso de tal manera que la vació de contenido y de repente de tener acceso a todo el procedimiento policial porque eran documentos administrativos se pasó a que tiene acceso a los elementos esenciales de la detención para tener conocimiento y no te permiten a ti detenido ni a tu abogado que veas los documentos que componen el atestado ni los hechos en sí de los que se te acusa solamente el titulillo ni qué pruebas hay contra ti es decir las directivas no se cumplen en españa los derechos no se cumplen eso de que somos un bueno vamos a ver somos un estado de derecho eso significa que el estado está sometido a la ley eso es mentira si cada vez que condenan hacienda modifica la norma para que tengas que volver a recurrir porque aunque sea ilegal no importa porque te lo aplican y así estamos en españa lo digo y lo diré nadie va a hablar mal de españa en mi presencia porque no se lo voy a permitir pero españa es a veces madre y siempre madrastra ya sabes que hay un dicho dice de los tuyos dirás pero no irás efectivamente podemos hacer algún comentario pero no vamos a permitir que nadie nos critica nuestra querida españa ahora mismo hay un abogado amigo perdóname porque amar a españa significa amarla con sentido de perfección porque como quiero que sea la mejor patria del mundo por eso soy crítico totalmente pues mira ahora mismo hay un abogado muy amigo que está haciendo un gran esfuerzo y además es casi es un favor personal a un acusado de la trama de cordo ábalos o como se le quiera llamar que no tiene acceso al sumario que no le dan acceso al sumario pues se tiene que enterar por la prensa de que están acusando a su defendido es una cosa lo que tú decías una cosa que es que parece de locos totalmente pero eso quizá probablemente sea por el secreto de las actuaciones pero yo no te hablo de eso yo te hablo de algo mucho más cotidiano de que te te plantas en la comisaría del puente de vallecas para asistir a un sujeto por un delito y te vas a quedar dos velas y si ya eres perro viejo que algunos ya somos perros viejos porque es que cuando tú has llevado ya tres mil procedimientos en tu vida alguna idea tienes de cómo va esto yo solamente la semana pasada llevé siete procedimientos nuevos entre ellos desde una violación de una niña en la que ejerzo la acusación particular hasta un delito contra la salud pública distintas cosas muy variadas estás de guardia te toca pum estás de guardia tres días te pagan uno de ahí restas después tal no te dejan aparcar en la comisaría en muchas de ellas otras sí porque hay gente según con quien te tropieces llegas a una comisaría y no lo ves no ves las actuaciones no te las dan bueno pues sabes que es tontería pelearte porque sistemáticamente si tú te planteases algún tipo de sueño perfeccionista y dices voy a plantear una resolución judicial para que oiga aquí esta detención ha sido ilegal sistemáticamente los jueces te van a decir que no o sea si ya sabemos esto cómo funciona alguna es rarísimo y esporádico y es decir aquí hay una inercia que todo esto ya está dentro de una inercia de cosas que no va a hacer que funcionen por eso te decía antes que yo no soy partidario de reformar nada sino de destruir lo que hay y sobre todo hacerlo no desde la idea de restablecer una ideología pasada con una fórmula que normalmente ninguna ha funcionado en la historia es no no sino mirando hacia adelante tenemos que crear algo nuevo que nos permita seguir viviendo en una sociedad que yo siempre digo que yo no soy demócrata que no me insulten porque porque ser demócrata es homologarte con todo lo que estamos hablando si por democracia se entiende ese estado de perfección en el que el pueblo está representado participa y decide te digo que sí pero eso no se ha dado nunca entonces a mí me dices ahora que esto hay que cambiarlo pues sí pero mirando hacia adelante y buscando algo nuevo y nosotros los españoles de nuestro tiempo tú y yo ya no somos españoles de nuestro tiempo pero la generación que tiene ahora 20 25 30 35 años no se tienen que dejar robar la vida se lo digo todos los días pues mira francisco el llevamos ya casi dos horas y media ahora mismo tienes todavía 12 mil 500 personas en directo ha llegado a tener un pico de 13 mil personas en directo has batido todos los ricos en el canal de coronel tenía muchísimas más cosas para ponerte evidentemente no te las voy a poner porque debemos estar aquí toda la noche pero quiero dar paso a los comentarios y preguntas de nuestros amigos así que si te parece vamos allá mira pues uno precisamente un amigo buen amigo que nos sigue en todos los programas desde argentina que se llama diego que nos dice hola coronel excelentísimo invitado los felicito a ambos mi hijo también se llama jose francisco un gran abrazo abrazo a ambos pues mira totalmente de acuerdo habéis visto que francisco nos ha dado una lección más que magistral creo que tenemos muchísimas cosas de las que hablar yo desde aquí lo ofrezco si él quiere al menos una vez al mes invitarle al canal del coronel porque creo que nos tiene que contar tantas cosas tan interesantes de política internacional de política nacional de tantos aspectos incluso aspectos fijaros bien del ámbito judicial que no conocemos de cómo está la delincuencia de verdad en españa que sabemos que todo aquel que se atreve a decirlo estamos hablando de policías inmediatamente es cesado o es sancionado cesándole de empleo y sueldo y aquí tenemos por ejemplo el caso de samuel este policía que por cierto dentro de poco también estará en el canal y sabemos que lo decía recientemente samuel dice y con mucha razón una realidad y es que dos tercios de los delincuentes de las personas detenidas en españa o son extranjeras o de origen extranjero y eso es una realidad que sistemáticamente quieren ocultar y eso no significa que los extranjeros sean ladrones por serlo sean delincuentes por serlo sino que si tú te coges el barrio de las tres mil de sevilla te lo llevas a buenos aires que no dirán de los españoles pues eso lo que pasa aquí la no bien no vienen los mejores de los países viene la gente con menos cultura con menos formación con más problemas y sin recursos para sobrevivir y aquí lo que fabrica pobres no es la condición nacional es la condición de pobreza luego hay un tipo de gente muy curioso que se ponen mira a cuatro patas todos los viernes que esa gente no voy a decir quién para que no me acusen de ningún tipo de fobia que esa gente aquí no debería quedar ni uno por la cuenta que nos trae también hemos hablado de ello ya mira ricardo de céspedes nos dice son geniales ambos sobre todo don francisco saludos desde milán de un ítalo español y perulero de nacimiento mi pregunta es estamos al borde de una tercera guerra mundial un abrazo por muchísimas gracias ricardo la respuesta es sí yo lo comparto plenamente mira nos dice oscar puerta al orden de un sí a mi coronel otro programa muy interesante e informativo mi respeto absoluto a nuestro invitado francisco jose fernández saludos desde bélgica pues efectivamente es que lo ha hecho vamos más que maravillosamente bien ya os digo que yo sabía que lo iba a hacer bien porque lo había oído pero es que yo me he quedado también abrumado por todos sus conocimientos y una vez más y sobre todo que es lo importante francisco la manera como te expresas porque tú fíjate tienes una capacidad para comunicar extraordinaria pero en cambio no eres histriónico es decir que no eres de gesticular ni lo dices de una manera que una voz que embeleza una voz serena probablemente también fruto de los juicios a los que has tenido que acudir esos más de tres mil casos y que evidentemente eso hace que te ganes todavía mucho más el respeto de toda la audiencia mi respeto ya lo tenías y era efectivamente todavía es muchísimo mayor hacia ti pues mira Antonio Buenachera que nos da una pequeña ayuda también se lo agradecemos como no otra más y luego nos dice aquí Rafael Alonso vete guardando todas estas ayudas que me tienes que invitar a tomar algo o cuando tú quieras no 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 pues cuando quieras cuando tú quieras estás invitado a comer por supuestísimo y conmoves el día juntos el día que tú lo digo para que no te frotes las manos con las ayudas que te las vas a gastar no 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 pero contigo encantadísimo francisco es que vamos para mí será un verdadero placer invitarte y además a un buen restaurante así que a partir de semana santa cuando tú quieras me contactas buscamos un hueco que nos venga a los dos bien y por supuestísimo que estás invitado sólo faltaría pues mira saludos desde Montevideo nos dice Rafael Alfonso tenemos muchísimos muchísimos amigos que nos siguen desde los países hermanos desde el otro lado desde América que sabéis que se lo agradecemos muchísimo y además están muy interesados porque ellos se ven reflejados muchas veces todo lo que comentamos de España ellos dicen pero si está pasando lo mismo en mi país o nos va a pasar en nuestro país pues es que estamos efectivamente todos lamentablemente en la misma dinámica que desde luego no es precisamente demasiado halagüeña mira nuestra buenísima amiga que tú antes la citabas Fortuna Isabel desde Dinamarca cuánta maldad que avivan la llama de la guerra totalmente tienes toda la razón que manden ellos a sus hijos al frente sabes que ya lo he citado alguna vez dices tú sabes cómo se acabarían con todas las guerras si los primeros que fueran a luchar fueran los que están proponiendo la guerra no eso no tengas ninguna duda se acababan las guerras al momento el problema es que mandan a los hijos de los demás que vayan sus hijos que vayan sus hijos y cuando vayan sus hijos van los nuestros efectivamente mira descuida que los siete hijos de el otro día te acuerdas que se lo preguntaron no hace mucho a la señora van der Leyen esta presidenta de la comisión que tiene siete hijos y le dijeron pero alguno de sus hijos tiene formación militar o ir a la guerra y dijo no no en absoluto que formación militar ni que nada ni se lo plantean esos de pobres esos de pobres efectivamente en España ser militar ha sido siempre cosa de pobres si ya sabes de los segundones de las familias no nobles claro la gente no tiene dinero si no quiere se mete en eso efectivamente pues mira nos dice aquí ahora mismo también en nuestra amiga Fortuna y Sali dice ningún país habla de frenar hostilidades caemos en picado lo digo y lo repito querida amiga Fortuna efectivamente nadie está hablando de negociación nadie está hablando de diplomacia y recordar yo he leído las memorias del príncipe Bombulo que decía que el gran problema el gran fallo de la primera guerra mundial fue que no se hizo diplomacia que no funcionó la diplomacia y así acabaron como acabaron y lo mismo que pensaban que ir a la guerra oye como llevaban 50 años de paz desde la guerra franco-prusiana pues que aquello era un paseo que iban solamente a matar ellos no iban a morir nunca que era ir de picnic y acabaron como acabaron hay algo peor y es que cuando acabó la guerra le preguntaron a Clemenceau en una entrevista que qué había pasado y dijo que todavía no lo sabía que nadie quería la guerra y sin embargo en agosto del 14 a pesar de que nadie quería la guerra cuando se quisieron dar cuenta todos estaban en guerra y bueno pero qué pasó y contestó no lo sé no sé lo que pasó y a mí el miedo que me da es que ahora mismo toda esta gente que está hablando de guerra habla de cosas que no saben lo que es porque no han visto nunca una guerra y es más nunca han conducido una guerra entonces esta gente es tan inconsciente que llevados de criterios macroeconómicos de criterios de datos de estadística de presentaciones de powerpoint tomen decisiones que cuando se quieran dar cuenta Soygu Gerasimo y el resto del Estado Mayor le digan a este otro señor que este otro señor no se mete en cuestiones estratégicas y tácticas le digan apriete ese botón y cuando queramos dar cuenta mira en el mismo momento en que se emplee un arma nuclear táctica es para echarnos a temblar Totalmente solamente fíjate lo que yo digo siempre el mero efecto psicológico Francisco de ver un hongo nuclear aunque sea pequeño en Europa muchos de estos envalentonados saldrían corriendo y nos tendrían que coger precisamente nuestros hermanos del otro lado del charco no tengamos ninguna duda que no piensen bien lo de alquilar algo en rota para este verano voy a decir algo voy a decir algo que a lo mejor tampoco debería decir pero creo que debo decirlo por servicio una vez más al pueblo español estamos hablando de líderes políticos y uno de ellos me voy a referir a las serentísimas señores con todo respeto ministra de defensa que probablemente sepa mucho de leyes sepa muchísimo de leyes infinitamente más que yo que no tengo ni la más remota idea pero me temo que de política internacional o no sabe o alguien la está engañando porque tenemos que saber quién la está asesorando sobre estos temas que es lo que me gustaría saber y todos sabemos yo como conozco a todo el mundo o a mucha gente sé la afinidad que tienen muchos de las que la están asesorando y me gustaría que tuviera que hubiera programas de este tipo para que abriera un poco más la mente y no se dejara a lo mejor arrastrar a temas que ellas probablemente no tengan idea porque no tiene por qué saber de ellos evidentemente y sé que es una persona muy preocupada que tiene mucho tiempo porque no tiene que dedicar a una familia tiene mucho tiempo para leer y está leyendo mucho pero a lo mejor todo lo que lee es en la misma línea y la están volviendo un poquitito tarumba con tanta lectura precisamente en ese sentido para arrastrarnos a esta guerra que seamos muy conscientes de todo este tema y ya te digo a lo mejor no debería haberlo dicho porque no deja de ser mi jefa evidentemente yo soy militar en la reserva y mi jefe directo es el ministro ministra de defensa y luego el presidente del gobierno pero creo que también lo debo precisamente como servicio a España y servicio a los ciudadanos que nuestros políticos deben enterarse de fuentes diversas y no solo de ahora mismo quien está asesorando que a lo mejor no es lo más conveniente todos los lobbies y think tanks españoles de pensamiento son todos atlantistas y todos están dibujando un escenario que no se corresponde con la realidad los de la ilcano todos es decir no hay ninguno que esté planteando una perspectiva no te voy a decir contraria a la atlantista solo diferente totalmente es así mira pues seguimos nos dice aquí Dalínel Ribes la repercusión de este canal no se tiene que medir por el efecto inmediato sino con el efecto gota china que al principio parece inofensivo pero si todo nos hacemos seco al final se vuelve letal pues te lo agradezco muchísimo Daniel es lo que pretendo ya sabéis que como le acaba de decir ahora mismo Francisco no queremos tener razón porque la razón no la tenemos total no la tenemos ninguno queremos aportar datos para que todos abramos la mente que nos la están intentando cerrar al máximo para que hagamos nuestras propias valoraciones y nos saquemos nuestras propias conclusiones y creo que estos programas lo mismo que el canal de Francisco que tenéis que seguirle por supuestísimo como lo que llevamos aquí ya dos meses y medio haciendo en este canal del coronel muy poco tiempo pues ya sabéis que es intentar precisamente servir a la sociedad aportando datos haciendo análisis basados en datos y seguro que Francisco su canal que lo hace maravillosamente bien pues tiene exactamente la misma voluntad y la misma vocación mira aquí está nuestro queridísimo amigo Alberto Itorralde sabéis que tiene un canal estupendo que a mí me gustaría tenerle todos los días en el canal lamentablemente no puedo porque es una persona muy ocupada el otro día estuvimos comiendo juntos por cierto Alberto tengo que llevarte una tacita de estas del canal del coronel y por cierto cuando quede a comer con Francisco también le llevaré otra taza que me he preparado de estas del canal del coronel tengo una cuenta pendiente perdón y es que yo no le conocía de nada sí sé que hacía el canal la magia de la bolsa junto con Miguel y dos veces recomendó mi canal y yo la verdad es que estoy agradecidísimo y aunque no le conozco desde aquí quiero transmitirle mi agradecimiento porque no tenía ninguna razón para hablar de un canal de un pobre de una esquina que tenía vamos a ver que tengo menos de la décima parte de suscriptores que tiene el canal del coronel y por supuesto que la magia de la bolsa con lo cual desde aquí una vez más aunque hice un vídeo para darles las gracias a Miguel y a él desde aquí una vez más muchísimas gracias por recomendarme pues te voy a decir una cosa Francisco Alberto es una persona sin doblez es absolutamente transparente pues el día que le conozcas incluso el día que podemos quedar a comer los tres incluso con algún otro amigo común que yo os invito y te digo una cosa el día que le conozcas te darás cuenta de que si te tiene que decir algo no a la cara te lo va a decir no te lo va a decir a las espaldas es una persona directa como tiene que ser es un hombre de verdad hay que decirlo así pero además yo cada vez a medida que le voy conociendo más me estoy quedando asombrado por cierto una persona también educada que soy incapaz de que me trate de tú así que para que te hagas una idea y te digo es una persona que te va a encantar cuando le conozcas en persona que quedaremos para que de verdad de las que merece la pena conocer y tener una relación personal con él muchísimas gracias mi querido coronel y también para don francisco fernández cruz sequera por compartir sus magníficos conocimientos fuerza abrazo para ustedes fíjate como nos trataba usted y a todos sus seguidores alberto pues siempre un abrazo para ti que desde luego eres una persona extraordinaria carsas nos dice la dotación del patrullero vigía me salvó la vida en el 96 un pasamano que casi que se rompió casi me la quita menos mal que era el buceador del mismo pues mira pues oye pues un abrazo para todos la dotación de ese patrullero y claro que sí tenemos por supuestísimo militares super competentes y una vez más mira y hemos hablado de los suboficiales no hemos hablado de la clase de tropa la clase de tropa es ejemplar hay ejércitos europeos y lo sé muy bien que sabes que da muchas vueltas por el mundo francisco que cuando va una sección tiene que ir detrás un pelotón de la patrulla perdón para vigilarles de la policía militar o los excesos que llegan a cometer en algunos casos cosa que no sucede con nuestra queridísima clase de tropa tenemos unos soldados magníficos y como decía unos suboficiales que para mí sin lugar a dudas son los mejores del mundo y claro que sí tenemos gente muy anegada y muy sufrida el problema una vez más que nos como diría el CID que buen vasallos si hubiera buen señor el problema es que ahora por ejemplo hay parte de la fuerza militar que tiene crisis de identidad en Melilla por lo visto también no quiero hacer más comentarios ni hacer chanza de ello pero me consta que yo ahora mismo por ejemplo lo que he vivido en persona cuando yo formaba parte de esa tropa es que si algo contamos es con gente muy sacrificada y muy acnegada y muy poco valorada como no saben cuando tienen 45 años no pueden ser funcionarios bueno eso es tremendo lo que está pasando incluso el otro día me encontré con un teniente de complemento que ahora también le echaban del ejército y no tiene ningún sentido o sea estamos hablando de personas con 45 años fíjate hoy en día hoy en día que no son los 45 años de hace 50 años afortunadamente que están todavía en la flor de la vida que puede rendir muchísimo y además es que no tienen por qué seguir si es de infantería saltando lomas hoy en día fíjate si se pueden hacer cosas hemos hablado de guerra electrónica de ciberguerra de tantísimas cosas en las que pueden ser absolutamente útiles y además tú sabes que lo que tenemos en el ejército como la Guardia Civil a nosotros hacen evaluaciones todos los años aquí todos sabemos el que vale y el que no vale y por supuesto la experiencia es un grado mi colonel claro también efectivamente estás tirando a la basura 25 años de experiencia totalmente es lamentable pues mira y que conste que en algunos sitios en algunas delegaciones de defensa por ejemplo en Zaragoza están haciendo muy buena labor para introducirles o reincorporarles a la vida civil están haciendo muy buena labor pero no es el caso lamentablemente exactamente igual como lo hacen en Zaragoza lo está haciendo un coronel de manera maravillosa en toda España ojalá fuera así para intentarles ayudar al máximo a estas personas que estamos expulsando de las fuerzas armadas tú sabes que yo siempre abogo por ellos es más me han llevado hasta comisiones del Congreso de los Diputados para defender precisamente que lo que estaban haciendo no era justo con estos soldados es que tienen 32 años de vida laboral por delante hasta la jubilación en la vida civil en un escenario completamente precario sin relaciones previas que les permitan encontrar un puesto de trabajo porque no han tenido un trabajo en la vida civil anterior y en una situación de absoluta precariedad entonces la pregunta es son personas que están siendo arrojadas a una situación de indigencia de precariedad totalmente injusta sí pues totalmente mira Ángel Gutiérrez que nos da una pequeña ayuda y también se lo agradecemos y nos dice aquí nuestro buen amigo desde Canarias Fisco Pisco no permitiremos que nos movilicen ni que roben a los canarios su tierra mandarían a las mujeres también lo digo por la igualdad y eso habrá un cambio de sexo en el registro en masa pues que sepáis una de las noticias que íbamos a poner es que por ejemplo hay países que ya están extendiendo el servicio militar obligatorio que tenían sólo para los hombres también para las mujeres y el que tenían sólo para los hombres lo están pasando de cuatro meses a doce meses es decir una vez más eso está pasando en Europa que aquí cuando dices que sois muy sensacionalistas no perdona esto lo están haciendo los gobiernos europeos porque saben lo que estamos comentando que no van a tener suficiente masa de soldados para enviar al matadero hombres y por tanto también necesitan a las mujeres porque son países pequeños con muy poca población y evidentemente necesitan a toda la juventud para llevarla al matadero que sería a donde la llevarían clarísimamente porque una vez más los hijos de las élites no os preocupéis que no va a ir ninguno ya se buscarán cualquier argumento cualquier argucia estarán estudiando no sé dónde o les presentarán un certificado de que están enfermos de no sé qué cosa o de que no pueden pasar el reconocimiento médico o de lo que sea esa es la realidad pues mira nos dice aquí también Fisco Pisco ¿forzarán conflictos antes de las elecciones para apresurar todo? un saludo y un abrazo para todos antes San Francisco ha dicho una cosa muy interesante en la que no hemos abundado que curiosamente los países más lanzados o que más pretenden lanzarnos a la guerra Alemania y Reino Unido los dos están en recesión y pasando una situación económica terrible pero terrible estamos todos los días cuando hacemos los balances geopolíticos con Fernando Cocho estamos hablando de los dos países de la situación que tiene su industria la situación que está pasando social, económica e incluso también de delincuencia y dices ojo que cuando ya sabemos que hay países a lo largo de la historia gobiernos no países que cuando lo han visto mal han encontrado o querido encontrar una salida a través de la guerra ojo con este tema ¿no te parece Francisco? y Francia al borde de la guerra civil y Estados Unidos con elecciones el 5 de noviembre que mucho se teme esa minoría que dirigen al abuelito Biden que puedan perder las elecciones y eso al margen de que allí todos son sionistas y todos van a apoyar a Israel fuera de esa cuestión cuidado porque Biden Trump representa una política aislacionista respecto de lo que es la camarilla que dirige a Biden ¿puede ser que quieran activar todo esto y lo acelerarlo antes de esas elecciones ante el temor de que gane Trump las elecciones? no lo descarto no lo descartemos mira el otro día poníamos una noticia en el balance geopolítico una noticia de Chapman House es decir lo mismo un medio absolutamente serio solvente y decía que el riesgo de guerra civil en Estados Unidos no es nada desdeñable ni muchísimo menos y por cierto estos días el que siga las cuentas de Elon Musk está diciendo que ya están preparando a través de Google para que vuelva a ganar el partido demócrata como ya hicieron en su momento antes de que fuera el Twitter o X fuera de Elon Musk como hicieron con los Twitter files para manipular toda la red social Twitter para que ganara Biden así que ojo con este tema que hablamos de democracia hablamos de que presumimos de tantas cosas y podéis encontrarlo en los tweets de Elon Musk y ojito con lo que se nos está viniendo encima que efectivamente esto cada día la gente está más despierta aunque lo estamos viendo el que tú tengas hoy ahora mismo todavía 12.256 personas en directo significa muchísimo significa muchísimo para ti para mí Francisco de que la gente quiere saber y quiere estar enterada nuestra queridísima audiencia todas las personas que nos siguen y por tanto ojito con lo que va a pasar en Estados Unidos que no sería desdeñable como tú has dicho que quieran acelerar el proceso de la guerra otro telegrama porque hablan siempre de la injerencia rusa en las elecciones occidentales y no hablan de los miles de las decenas de miles que ha sufrido el sistema electoral ruso durante este fin de semana pasado ni en un solo medio de comunicación han dicho nada yo pasado mañana estaré también tendré una conversación con con Refollo que está allí cubriendo las elecciones y me lo comentaba que allí la situación es otro mundo distinto del de acá Enrique Refollo ha traducido todos los ocho libros de Dugin me parece que le conoces también estuvo en el canal estuvo en el canal en geografía militar estuvo en el canal Francisco y precisamente hace un par de días se ofreció a volver al canal para hablarnos de todo lo que ha visto en directo en las elecciones rusas pero estos días es que voy a reservarme un pequeño hueco porque estoy trabajando en otro libro y si no me reservo unos cuantos días pues no soy capaz de avanzar como me gustaría pero sí que probablemente lo hagamos después de las vacaciones de Semana Santa que yo para mí ya sabes que no son vacaciones yo trabajo todos los días todas las horas del día prácticamente pero sí que hagamos alguna cosa con él y con Juan Antonio Aguilar que también quiere contarnos de cómo han sido realmente las elecciones en Rusia también le conozco hace años a Juan Antonio sí pues mira Miguel Quintero nos dice muchas gracias por vuestra valentía y decir la verdad ¿a qué país de Hispana América iríais que garantice estabilidad económica y seguridad jurídica? pues mira el ¿sabes qué hay? yo quiero a todos los países de América además sabéis que voy mucho por allí les tengo de verdad un aprecio muy especial sincero además sincero porque yo allí me siento en mi casa además he sentido ningún rechazo en absoluto que cosas que sí me han pasado en algún país europeo porque nos siguen mirando algunos por encima del hombro a los españoles pero el país pues mira hombre Argentina ahora mismo está en una situación muy delicada México es verdad que pensando el potencial que tiene pero es cierto que en algunas zonas hay mucha inseguridad hay países como Chile y eso que se está deteriorando mucho la última vez que estuve me dijeron que está cayendo también los temas de la seguridad es tremendo pero Chile yo creo que es un buen país por ejemplo pero en cualquier sitio en México también hay sitios maravillosos Argentina esperemos que se termine de estabilizar antes o después por supuesto con todo el drama que están pasando ahora mismo con toda la penuria económica y el sufrimiento que está padeciendo también muchísimas personas pero hay muchos países de América que seguro que nos volverían a acoger con los brazos abiertos como nos acogieron en tantas ocasiones a los españoles que a lo mejor tenemos que salir corriendo de Europa porque el escenario de guerra va a estar aquí en Europa como antes decía Francisco no va a estar en Estados Unidos Estados Unidos no va a entrar en una guerra nuclear directa de alta intensidad total con Rusia por defendernos a los europeos no ni muchísimo menos los sacrificados no seremos nosotros o seríamos nosotros eso también tenemos que tenerlo absolutamente claro corrígeme si estoy equivocado la conferencia que diste con Guayabera fue en República Dominicana ¿verdad? sí un país al que quiero muchísimo que tengo muchísima relación el otro día he estado aquí comiendo con un embajador dominicano sigo manteniendo muchísimas relaciones y además donde he sido magníficamente bien tratado y espero volver con mucha de hecho ahora mismo tengo relación allí con militares hace poco les di a toda la cúpula a toda la cúpula de las fuerzas armadas les di una conferencia online y tengo muy buenas relaciones en un país además es que nos quieren muchísimo precisamente este embajador Iván Gatón que también ha estado en el programa es un hispanista total defiende a España y tú fíjate que muchas veces cuando aquí hablamos de esto no es que allí no nos quieren es mentira es mentira yo cuando he ido allí siempre me han recibido con los brazos abiertos y no he ido de veraneo ni he ido a las playas he ido precisamente de trabajo y precisamente para estar en contacto con militares con políticos con la sociedad en general tenemos tres referentes y perdón porque esto no quiere decir que los ponga a la misma altura tenemos al coronel Baños que está con Guayabera dando una conferencia que le reciben estupendamente que yo me fijé que le trataban que daba gusto luego tenemos a nuestro antiguo ministro de defensa que también es ciudadano dominicano y luego tenemos a nuestro presidente del gobierno que también es ciudadano dominicano pues blanco y en botella leche a la república dominicana pero mira eso algún día contaremos de todas las cosas que me han contado allí en república dominicana de políticos de altos políticos españoles de uno y otro bando bueno en fin otro día otro día hablaremos porque si sería para dar largo y tendido porque allí ya sabes es un país pequeño allí se sabe todo se conoce todo saben dónde tienen las casas las mansiones todo lo que hacen y lo que dejan de hacer o sea vamos a convertir el canal del coronel en un canal de temas del corazón del chisme no de temas de como diríamos de descubrir todo tipo de chanchullos ¿no? por todos los lados pero bueno en fin mira pasamos a José Chu que nos dice bueno nos da un super sticker y se lo agradecemos muchísimo Rufon Fire gracias coronel por este invitado de lujo de lujísimo no tengamos ninguna duda don Francisco así te trata también Rufon Fire don Francisco me he visto varios vídeos suyos los últimos los del arte operacional muchas gracias pues sí efectivamente solamente digo que sabéis que hay hay tres niveles en la guerra está la táctica el arte operacional y la estrategia y luego ya pasaríamos a lo que sería la estrategia política o la geopolítica ¿no? pero efectivamente el arte operacional es muy interesante y probablemente fuera del mundo militar y del estado mayor pues es el más desconocido para que veáis que Francisco sabe de todo es que como ya lo dice el refrán cuando un tonto coge la linde la linde se acaba pero el tonto sigue y yo me hice tres o cuatro vídeos sobre eso y a la gente le gustó porque pensé que había cosas de las que no se hablaba y que era un tema muy desconocido entonces agarré a Tuchachesky y de ahí para adelante y les empecé a contar cosas sobre el arte operacional y además hago siempre una cosa y es que en todos los directos recomiendo un libro para que así la gente pueda leer mira que importante es eso sabes que aquí cuando vienen los invitados que han escrito libros sobre la temática de la que vamos a hablar y siempre también los publicitamos porque son libros son muy interesantes son todos de personas fíjate de geoconomía pues traemos al mejor geoconomista de Europa siempre hay que hay que recomendar libros por supuestísimo pues yo si me lo permites voy a recomendar los míos porque por ejemplo he escrito sobre el movimiento cristiano-sionista es una trilogía el tercer volumen lo escribiré si puedo este verano en el que explico todo lo que es el movimiento cristiano-sionista había un hueco ahí me surgió con el tema de los neoconservadores a partir de ahí me enrollé y a partir de 2012 fui recapitulando y los tienen en Amazon y los pueden encontrar ahí se publicaron la primera edición en Editorial EAS y también se distribuyen Editorial EAS los distribuye a través de Amazon también lo digo porque en América si no es difícil conseguirlos muy bien pues has hecho muy bien mira nos dice aquí Mike Thompson también nos sigue en todos los programas dice le contó el señor Stullin fuera del directo alguna información más sobre el curso y su relación con el Pentágono le daría lo que fuese necesario por saberlo pues mira querido amigo Mike Thompson dentro de pocos como hablamos en el programa que con Daniel Stullin él tiene mucho interés en que hagamos un webinar ya tenemos una fecha la anunciaremos en el canal debidamente tiene que ser algo más con mucha repercusión porque vamos a contar cosas que ya ves que nos refrenamos de contar en abierto porque tampoco bueno en fin tampoco queremos terminar mañana en una prisión militar que me venga aquí a buscar la policía militar mañana entonces pero sí lo contaremos en este webinar así que hablaremos de esto y de muchas más cosas querido amigo Mike Luis Delfa una pequeña ayuda también se la agradecemos lo mismo exactamente igual que a Cesarí en 1968 como no agradecidísimo siempre MJ Ramírez que también nos sigue en todos los programas gracias por hablar con tanta sinceridad de cosas tan duras es muy necesario un placer escuchar a don Francisco me ha impresionado un saludo pues mira MJ que también nos sigues en todos los programas he de decirte como me impresionó a mí entiendo que te haya impresionado porque si le he traído al canal es porque lo vuelvo a repetir yo fijaros si habré oído a conferenciantes si habré oído a podcast si habré oído de todo yo llevo de esto dedicado más de 30 años muchos más y cuando ves a alguien que de verdad es alguien especial te das cuenta enseguida y es que yo me di cuenta cuando la primera vez ya que le oí a don Francisco dije este hombre es algo realmente especial y en cuanto tuve el canal dije no, no, es que tengo que contar con él como sea sin lugar a dudas de aquí me voy de aquí me voy con la autoestima por las nubes sabes, ¿no? pero Francisco te vuelvo a repetir mira es que estamos contestando preguntas empezamos con 14 y no dejan de seguir entrando nuevas preguntas de manera constante se has batido todos los récords todavía tienes 12.182 personas ahora mismo en directo impresionante lo tuyo que se van a quedar sinceros manos felices que nos dice nos da una pequeña ayuda y también se lo agradecemos exactamente igual que cesaría en 1968 luego nos dice aquí Sergio Arregui dos preguntas ¿qué pasará con España si hay Tercera Guerra Mundial? nos liberaremos de las bombas y la segunda, coronel ¿para cuándo vienes a San Sebastián? pues mira ahora mismo no lo tengo previsto porque hasta septiembre tengo la agenda completamente cerrada pero probablemente para finales de año a lo mejor finales de noviembre diciembre pues es muy probable que pase por San Sebastián porque siempre he quedado también he sido muy bien recibido y además encantadísimo de ir a esa ciudad tan sumamente maravillosa lo de ¿qué pasará con España? pues yo creo que ya más o menos lo hemos comentado ¿verdad? los riesgos sobre todo donde tenemos aquí pues lugares como Rota o no olvidemos Morón de la Frontera donde incluso se habla de que está extraoficialmente el Africón el mando para África de Estados Unidos en fin eso sería probablemente pues lugares de mayor riesgo pero vete a saber dónde podrían caer ¿verdad? hombre hablamos además de dos niveles distintos no lo mismo la guerra nuclear que una guerra convencional una guerra convencional donde hay donde hay infraestructura instalaciones militares sea la base de Cartagena Zaragoza Mancha Real Rota todo eso vuela y además vuela en la primera semana está fuera de juego o por lo menos buena parte y luego la infraestructura como tú has comentado del USS Carni del sistema Aegis y todo esto yo tengo serias dudas de que en este momento fuese eficaz para defendernos de las armas hipersónicas totalmente para que todo el mundo lo sepa esas armas hipersónicas que significa que tienen capacidad para volar a más de 5 match y además estamos hablando velocidades de 12 de 20 de 25 match en algunos casos que ya las tienen y que además no siguen ya trayectorias balísticas siguen trayectorias absolutamente irregulares y por lo tanto impredecibles con lo cual los sistemas de radar actuales no sirven absolutamente para nada son detectables pero no son interceptables correcto porque no siguen porque la trayectoria balística lo que hace es que cortas en un punto cortas en otro sabes por dónde van y sabes exactamente dónde van a caer pero es que esto ya no funciona porque siguen precisamente una trayectoria totalmente irregular e impredecible así es mira Capitán Yamamoto nos da una pequeña ayuda y también se lo agradecemos infinito Diego nos dice otra vez acá son bienvenidos amigos tenemos lugar pues no perdamos el contacto digo que a lo mejor tenemos que llamarte a la puerta dentro de poco otra vez Capitán Yamamoto que nos dice un saludo Don Francisco soy seguidor de su canal y su honestidad en la claridad hace que al escucharle no me sienta solo al ver la realidad ni sentirme como loco gracias por su didáctica lo comparto plenamente querido amigo de verdad que Don Francisco es un monstruo total José Castro no ha sido no perdón no ha su duro pie risco es un poema guerrillero ah vale mira eso no lo conocía yo Rufonfay Don Francisco algún canal para seguir el conflicto pues recomiendo el canal precisamente suyo el de Don Francisco recordar que es un canal recuerdanos el nombre para eso claves geopolíticas ¿verdad? claves geopolíticas como curiosamente coincidiendo con mi intervención en la televisión pública rusa tuve problemas técnicos en el canal suponiendo que me iban a anular creé otro como respaldo para poder continuar en él pero ayer precisamente he cumplido mi condena me he reinsertado socialmente y por lo tanto me han devuelto las funciones avanzadas del canal y me vuelven a considerar un sujeto sospechoso pero tolerable y el canal funciona si lo quieren encontrar es arroba clave geopolítica oficial y no sé si puedo decir algún canal que las personas sí claro claro por supuestísimo pues solo faltaría yo ahora mismo hay dos canales uno de ellos que son los que yo sigo en las noticias diarias para ver si tal unidad se ha movido aquí o allá y que se basan en fuentes abiertas ni en canales de telegram que están geolocalizados el vídeo respecto del lugar en el que ubican la acción uno de ellos es un joven ecuatoriano que se acaba de casar hace 10 días con una joven rusa y que en este momento está en Rusia que es el resumen militar Remy que estuve en su canal y otro canal con el que no tengo ninguna vinculación no he estado nunca y que he descubierto hace poco y creo que también lo hace bien se llama frente militar y geopolítico ahí pueden encontrar las noticias el parte de guerra digamos no van a encontrar a lo mejor el mismo análisis que en el canal del coronel o en clave geopolítica pero van a encontrar las noticias del día el parte de las dos si yo también sigo por lo menos 10 canales distintos en telegram que es que es que una vez más y de todos de los dos bandos porque hay que hay que verlo todo hay que estudiarlo todo para al final una vez más sacar los datos contrastarlos que es muy complicado cada vez más porque estamos en una desinformación como jamás yo había visto por parte de unos y de otros y luego intentar sacar un análisis que como digo cada vez es más complicado pues muchísimas gracias mira Ricardo García nos dice un saludo para los dos parece que las guerras en Europa son cíclicas ¿cómo ve el señor Francisco que cambie mi nombre? sí pues bueno ya vemos que es que también van a movilizar a las mujeres con lo cual creo que nos va a servir de bastante poco aunque ya sabemos lo que está pasando en algunos sitios con algunos militares incluso aquí en España ¿verdad? pero en fin Gabriel nos dice para un café para ambos gracias más quisiéramos los españoles que tener a líderes como vosotros no líderes como yo que yo ya no pinto nada yo soy muy mayor pero efectivamente nos haría falta personas mirar qué ministro más bueno tendríamos en don Francisco o secretario de Estado es que la gente que necesitamos personas súper inteligentes que os he dicho que tienen un coeficiente intelectual muy por encima de la media muy muy por encima muy por encima de mi coeficiente intelectual pero además personas formadas que quieren a España que están dispuestas a hacer todo por los españoles es que lo que necesitamos no personas incultas que no saben ni de lo que hablan que cometen errores y que encima atacan a su propio país o sea que es que ya es el colmo lo que estamos viviendo en España y necesitamos de verdad para personas no tengamos ninguna dudas como don Francisco la patria es lo único que le queda a los trabajadores eso lo decía ya en tiempos en 1918 Jan Yagüez y luego lo retomó aquí el mismo autor de la España una grande libre lo cierto es que nosotros los trabajadores las personas que vivimos de trabajar y que madrugamos a diario con independencia que ganemos mil, tres mil dos mil quinientos o cinco mil euros al mes solo nos podemos defender de esta gentuza de la plutocracia y de la oclocracia mediante la soberanía del Estado España nunca fue más libre o lo que era España en aquel entonces Castilla nunca fue más libre que con Isabel la Católica un Estado que fue capaz de conectar al pueblo con el poder central y dejar que los oligarcas de entonces se desmochó las torres del homenaje porque el pueblo era protegido por el Estado era su Estado el Estado Nacional Español y eso no significa que no sea democrático significa sencillamente que nunca se es más democrático Así es Mira José Doco nos dice esto solo cambiará si defendemos nuestra dignidad por encima de domas establecidos dejar la desidia y poner galladilla con acciones pues es lo que estaba diciendo don Francisco es que esto no tiene solución hay que desestructurarlo lo que está para crear algo totalmente nuevo porque es cierto que es que no hay por dónde cogerlo hay muchísimos casos y sobre todo gente que está al día a día al pie de la calle viviendo todo tipo de situaciones como es Francisco que dice si es que esto es insostenible no podemos vivir en esta línea Cuidado y la patria no nos la van a regalar tenemos que ser conscientes de que si alguna vez el pueblo español recupera su Estado y recupera su patria eso va a significar dos cosas pobreza y guerra pero tenemos que elegir entre vivir de rodillas o morir de pie como dicen se dice en inglés porque pega muy bien dice freedom is not free dice la libertad no es gratis y que verdad es mira capitán Yamamoto nos dice esta situación derivando en guerra no puede tener otro segundo objetivo como imponer en Europa España la ley marcial y suprimir las libertades no les ha hecho falta ya hemos visto el experimento social que supuso el año 2020 el cómo se cometió se cometieron en España 48 millones de delitos de detención ilegal por medio de la proclamación de un estado de alarma ilegal inconstitucional no, ilegal porque si es inconstitucional es ilegal pero todos sabíamos porque nos lo enseñan en la facultad desde primero de derecho que es derecho constitucional te enseñan que los estados de alarma excepción y sitio son tres situaciones distintas previas al de guerra que cada uno de ellos se caracteriza por una situación jurídica distinta y el estado de alarma tiene una ventaja y es que supuestamente al ser muy leve no somete y muy breve en el tiempo no somete al gobierno al control del parlamento pero no permite recortes de derechos fundamentales y aquí lo que hicieron fue privarnos de todos los derechos fundamentales someternos a un estado policíaco y a continuación te detenían por salir a la calle te detenían entonces a partir de ahí el pueblo español soportó de un modo completamente bovino semejante atropello y la gente no se echó a la calle ¿por qué? por una razón muy sencilla cuando tú quieres manipular a alguien lo primero que tienes que hacer es provocar en él el miedo y eso fue lo que hicieron nos provocaron el miedo y nos manipularon el control social a través del medio del miedo que es el mejor remedio siempre mira nos dice aquí Poli Polimero gracias a ambos ¿qué debería hacer un ciudadano si sospecha de un espía anglosajón fomentando el separatismo? saludos a toda la hispanidad pues pedirle el carnet del partido político porque seguro que están algunos pues mira si supierais la cantidad de gente que trabaja precisamente para el mundo anglosajón que siempre ha trabajado en España y que sigue trabajando aquí ahora mismo hay un español que yo he citado muchas veces en el programa y también en Twitter que trabaja para un think tank en Londres que es una tapadera del MI6 del Secret Intelligence Service británico del servicio inteligente exterior británico que el otro día me dijo una persona que había estado dando conferencias en España en un ciclo pagado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español pero que además también de vez en cuando pues le sacan incluso a una de las principales televisiones y trabaja para los británicos evidentemente y como eso os puedo poner muchos más casos porque es que lo que está pasando aquí es muchas veces yo digo ¿para qué tenemos servicios de inteligencia? bueno sí los conocen perfectamente el problema es que los informes que presentan se lo presentan a los políticos y los políticos o los meten en un cajón o directamente los queman o ni siquiera y no quieren saber nada y los ignoran pero eso no es nuevo mi coronel porque hace no muchos años se publicó un libro en el que se venía a demostrar que buena parte de los generales que había en España durante la primera parte de los años 40 cobraban de los ingleses y claro tengo el libro tengo el libro además me lo regaló no hace mucho me lo regaló una persona en una conferencia que di aquí en Madrid y me quedé muy impresionado con todo lo que leí porque yo no conocía aquel episodio y efectivamente entre otras cosas fueron los que pagaron para que España se mantuviera neutral y no entraran en la guerra a favor de Alemania entre otras cosas y cosas que a partir de ahí eso ha sido casi una constante porque no vamos a ocultarlo tampoco desde los años 50 la CIA ha acampado aquí vamos ha hecho lo que le ha dado la gana en España y ha manejado a todos nuestros líderes políticos y cosas que no se suele decir porque claro hay cosas que no se deben decir aquí hubo un señor que durante que se pasó toda su vida queriendo ser rey de España y que en un momento determinado le ofreció a los ingleses las Islas Canarias a cambio de que invadieran España y le dasen al trono bueno pues hoy día ese señor tiene un barco a su nombre mi madre mía Antonio Moreno estamos todos obviamente muy preocupados con una escalada del conflicto en Ucrania pero ve usted posible que esa chispa salte entre Israel Estados Unidos e Irán no no lo veo por la sencilla razón de que los primeros que no quieren que salte la chispa son Irán y además Hezbollah le acaba de decir a los iraníes que con ellos no cuenten para ninguna guerra con lo cual el eje de la resistencia resiste pero a ratos y según le interesa al personal entonces guerra no lo que si van a tener es el canal de Ben Gurion funcionando y las licencias de explotación de la bolsa de gas frente a Gaza en el Mediterráneo ya están concedidas porque la Unión Europea está sedienta de gas si eso también podríamos hablar un día largo y tendido Juan Bergante el pueblo se levanta en Cuba ¿sabéis qué pasa? el que se levanta en Cuba que si sabemos qué pasa es que yo he visto también estos días he visto un par de vídeos pues sí yo os puedo decir lo que pasa está pasando una situación de penuria absolutamente extraordinaria es decir lo que se llamó el periodo especial donde prácticamente no tenían para comer ha quedado superado pero para mal y ahora mismo la situación es pero penosísima 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 quitando las élites evidentemente el pueblo prácticamente no tiene para comer no tiene medicinas está pasando una situación de desastre total como no os podéis ni imaginar es algo que conozco muy bien lamentablemente todo lo que está pasando en Cuba el pueblo cubano es verdad que también está muy psicológicamente influenciado por toda la propaganda gubernamental pero llega el momento que al final si no come no come no come pues llega el momento que también algo tendrá que hacer aparte de la represión que allí existe que cuesta trabajo manifestarse en contra del gobierno pero claro todo tiene un límite evidentemente y recordemos que la revuelta las hace el hambre y cuando el hambre azufa pues al final te da igual lo que te hagan que tú tienes que salir a la calle y protestar me decía la farmacéutica en la que suelo comprar hace poco que buena parte de las unidades de la pomada para combatir la sarna que se venden en las farmacias ahora mismo es para enviarla a Cuba curioso aquí todos los cubanos que hay aquí mandan remesas de medicinas que para nosotros son básicas pero las medicinas más básicas que podamos pensar porque allí es que no tienen de nada y hay magníficos profesionales de la medicina magníficos pero no tienen ningún medio y sobre todo Valpuelo no le llega y además ya sabes que allí como simplemente te vean incluso arreglar un poco la casa que se te está cayendo hay alguien que encima te denuncia y bueno o simplemente comer algo que vean que comes algo más que los demás y la situación en Cuba es realmente terrible ojalá que todos nuestros hermanos cubanos que les queremos muchísimo pues puedan salir adelante de esta situación terrible que también evidentemente también se une no solo a la política interna sino también lo que antes decía Francisco el embargo al que está sometido que les impide también prosperar y que Cuba nos la arrancaron del alma sí totalmente aunque sigue estando mucho en nuestro alma la Cuba yo creo que nunca se desprenderá del espíritu español Cuba y Puerto Rico nos lo arrancaron nos lo arrancaron una maniobra perfectamente bien orquestada por Estados Unidos entre otras cosas porque le interesaba controlar el que iba a ser el canal de Panamá evidentemente y al mismo tiempo por ejemplo la base de Guantánamo que era una base fundamental carbonera para todos sus buques de guerra de vapor sí, sí totalmente esto fue un montaje absoluto que además caímos en la trampa porque una vez más lamentablemente los malos políticos los malos dirigentes que hemos tenido en España precisamente en los momentos peores de la historia como nos está pasando ahora mira Alejandro nos dice mi pequeña aportación al canal todo es importantísimo y no es tan pequeña Alejandro te lo agradecemos sería un honor poder hablar con ustedes si algún día necesitas mi opinión sobre la inteligencia artificial contar conmigo se dice muchas burradas según mi punto de vista pues será un placer Alejandro ya sabéis que constantemente me estáis enviando correos electrónicos proponiéndome temas proponiéndome personas a entrevistar algún día me con él nos tienes que contar algo sobre lo que es la inteligencia artificial aplicada a los enjambres de drones correcto interesantísimo el otro día apuntamos algo muy brevemente en un programa que hicimos sobre inteligencia artificial que lo puedes ver pero claro no nos doy tiempo a profundizar sobre ello mira Pesarín 1938 nos dice ¿qué podemos hacer aquí en Europa para sacarnos de encima a estos agentes de la CIA y compañía que tenemos como presidentes más los corruptos del establishment? todo lo que se me ocurre es ilegal sí porque es que esto está tan impregnado tú piensa que mira ya lo hemos explicado muchas veces cualquiera que tiene posibilidades de llegar a algo en la política ya le empiezan a espiar ya le empiezan a saber todo sobre su vida y al final todo el mundo tiene algún trapo sucio o vente a saber si no le sacan alguna cosa de hace mil años y si no se la crean o se le inventan o se le inventan sí, sí, totalmente al final para extorsionarles para tenerles comprados alquilados es decir para presionarles de alguna manera para que hagan política y para precisamente que favorezca los intereses no de su país sino intereses foráneos que es lo que estamos viviendo el cambio de política de España respecto de Sáhara ¿qué habrá ahí detrás? sí, algún día nos enteraremos ya sabes que hay muchos rumores de momento sin confirmar algunos ya empiezan a confirmarse pero sí evidentemente ahí hay mucho tomate detrás muchísimo no poco pero muchísimo Blato nos dice que salga Vox y ponga la mili lucharé por mi patria pues creo que sobre todo más allá de los partidos de las ideologías todos tenemos que luchar por nuestra patria que sabéis que hace poco hubo una encuesta del Real Instituto Elcano que también podemos hablar algo y tendido sobre el Instituto Elcano en la que salió que desulta que apenas el 15% de los españoles encuestados decía que defendería con las armas Ceuta y Melilla yo creo que los españoles al final la historia también demuestra que cuando nos tocan lo nuestro sabemos reaccionar ojalá fuera así ¿no? no estemos tan dormidos como a algunos les gustaría según el Consejo Judío de Europa Vox es el quinto partido más importante en el apoyo al sionismo en la Unión Europea y yo ya he puesto a sugerir cosas mejor que luchar este señor por la patria que vaya a su jefe que pidió no sé cuántas prórrogas para no hacerla luego eso sí sale gratis lo de ponerse la camiseta que pone ejército español y hacerse fotos a caballo el MC Muller nos dice sigo ambos canales es encomiable vuestra labor y el servicio que le hacéis a la ciudadanía tanto de España como la de Iberofonía por supuesto siempre ya sabéis un abrazo para todos nuestros hermanos de este gran mundo Iberófono el gran mundo hispano que vuestro perdón que vuestro ejemplo nos inspire a ser mejores personas mejor informadas para juntos hacer una España mejor oye qué satisfacción este tipo de comentarios porque es precisamente lo que pretendemos y segurísimo que también es lo que pretende todos los días de su vida don Francisco este señor lo que tiene es vicio porque se ven los dos canales y algunos más con lo cual eso ya es vicio hay dos horas todos los días ahí al canal se le agradece es muy amable pero mira Francisco es que tú lo has dicho antes cada vez me encuentro con más personas que me dicen ya no veo la televisión no quiero ver la televisión porque o bien es bazofia o bien es una manipulación pura y dura no quiero ver la televisión veo efectivamente los programas de Iker Jiménez Cuarto Milenio veo Horizonte cada vez más personas y no quiero ver el resto cuidado porque está bien de ser manipulados yo veo los programas de Iker Jiménez y por una razón no porque yo esté de acuerdo en todo lo que se dice sino porque sí creo en su enradez personal total eso no lo deis nunca y además aunque discrepe me parece respetable pero sé que no me está queriendo engañar eso es mira ya os digo desde el primer día desde el primer día que yo estuve en su programa hace ya casi 10 años me dijo Pedro nosotros siempre vamos a intentar contar lo que creemos que es la verdad que estaremos equivocados pero nunca vamos a pretender engañar a nadie ya ves que él lleva además a personas de todo signo político como tiene que ser mira Joan Croix es fan de otra persona de la que yo también era fan que era Félix Rodríguez de la Fuente por supuestísimo cómo no Joan Croix nos dice yo os invito a los postres un compañero abogado de Tarragona Francisco pues estaremos en contacto Joan claro que sí un abrazo compañero 5 nos da una gran ayuda y se lo agradecemos también infinito con eso ya llega la comida escordo sí lo que voy a hacer es que a partir de ahora a ver si me las traen ya el resto de las tazas que me faltan y a todas las personas que nos hagan una ayuda significativa les voy a mandar la taza pagándole los portes por supuestísimo y además enviándoles con un mensaje de todo cariño porque creo que las personas se lo merecen que de hecho las tazas las he pedido y las he fabricado así decir lo que está fabricando precisamente no para mí sino para entregar a todos los amigos del canal del coronel me ha gustado mucho el logotipo del canal sí me ha gustado mucho las tres estrellas de coronel y las siglas y la forma me ha gustado mucho te lo agradecemos muchísimo la taza es muy bonita pues te lo agradecemos muchísimo Escordo nos dice ¿qué opináis qué opina perdón qué opina el invitado sobre el papel actual de España en el Sáhara Occidental? muchas gracias que no tiene papel que el papel es el que describe Marruecos España repite lo que Marruecos le manda y es una desgracia porque lo del Sáhara cuando aquel señor que en aquel momento era el delfín del invicto caudillo responsable ante Dios entre la historia engañó a los militares se comprometió muchas cosas una de las que se comprometió a espaldas de los militares fue entregar el Sáhara pero es que la otra que se comprometió para no complicarle la vida con el trono fue a Ceuta y Melilla y está escrito está escrito no lo digo yo está publicado si esto es falso que se cree voy a comentar otra cosa quiero hacer un programa sobre el Sáhara y sobre los saharauis y no sabéis el trabajo que me está costando ¿por qué? me están mandando mucha información terrible de todo lo que está pasando pero no os podéis imaginar el miedo que tiene hablar porque dice que están vigilados que están perseguidos que temen por su vida y la de sus familias personas no voy a decir dónde están tampoco ni tan siquiera pero que me está mandando mucha información pero que me dicen que es que ni siquiera con la voz distorsionada y tapándoles la cara porque dice que con todo lo que cuenten van a saber dónde están y que corre por peligro su vida pero a pesar de todo lo intentaremos con saharauis que ya están aquí en España uno de los por cierto es abogado intentaremos hacer un buen programa para explicar de verdad todo lo que ha pasado y por qué ahora mismo el Sahara y los saharauis se encuentran en esta situación pues en el despacho tuvimos la oportunidad de defender a los saharauis ante la audiencia nacional y como yo no soy solo y por lo tanto no soy el que decide porque yo una cosa es que digas un despacho otra cosa es que seas el único dueño hubo personas que dijeron que no querían complicarse la vida por una razón porque somos perfectamente conscientes de que Madrid está minado por el secreto servicio secreto marroquí entonces significaba asumir esa defensa ante la audiencia nacional significaba en un momento determinado jugarnos nosotros nuestra integridad familiar y entonces hubo abogados que no quisieron yo que soy muy echado para adelante y soy un poco inconsciente dije para adelante pero me cortaron las hadas lo que estás diciendo es muy duro Francisco en la propia España ya no esto es que pase en el Sahara en el Sahara Occidental estamos hablando de la propia España que tengamos miedo precisamente es que es durísimo lo que estás contando yo no puedo obligar a cuatro o cinco abogados más a que digan que sí y a comprometer su medio de vida en este caso en un tema de este tipo en relación con el tema de las torturas que se habían practicado por parte de autoridades marroquíes sobre personas saharauis ya sabes que aquí Marruecos ha obligado a medios de comunicación importantes a expulsar a periodistas porque estaban criticando a Marruecos y se ha permitido en un país democrático que presumimos de democracia y de valores y principios democráticos se ha permitido terrible mira Pablo Peláez también nos da una pequeña ayuda se lo agradecemos enormemente pisco pisco ¿qué ocurre en Canadá con Trudeau? pues que la democracia allí también se está siendo abandonada a pasos agigantados ¿sabéis? alguna de las últimas medidas que has tomado es de aplicar la publicidad del pensamiento es decir que por ejemplo imagínate que ahora yo le mando a don Francisco le mando un correo electrónico de mira estamos hasta el gorro de Menganito yo no sé qué vamos a hacer un día con él pues eso te lo pueden aplicar que dices como quieres hacer daño a Menganito te encausamos ya te metemos en la cárcel para evitar que llegas a hacerle daño ¿sabes? esto ya sería el colmo pues es lo que están pretendiendo entre otras muchas cosas en Canadá ¿sabéis? que lo hablamos también en el balance geopolítico y está abandonando la democracia pero a pasos agigantados mira lo que pasó con la huela de los camioneros que hubo allí masiva en fin con tantísimas cosas desde luego preocupante lo que están pasando países que se supone que presumían de ser los más avanzados en democracia en el mundo un mundo de novela una distopía lo hemos visto en películas creo que el juez Dredd era una de ellas que hablaba de estas cosas sabemos que vas a cometer un delito te detenemos ya tremendo tremendo increíble pues mira Juan José Asenjo nos dice si tuvieran que poner fecha mes, periodo para el inicio del desastre ¿por cuál se inclinarían? por mirar que hemos hablado de que oye viene una selección de Estados Unidos y a Estados Unidos ya sabemos que oye Clinton recordemos que Clinton por el escándalo de la becaria Levinsky entró en guerra o sea que esperaros cualquier cosa yo no me atrevo a poner ninguna fecha evidentemente ni ningún mes porque no sabemos si será este año si será el siguiente ahora que si seguimos en esta dinámica esto va a ser antes o después yo cada vez lo tengo más claro antes digo antes decía yo llevo más de 30 años dedicado a estos temas y nunca he visto en Europa una situación más peligrosa como la que estamos viviendo actualmente y lo estamos viendo estamos dando noticias noticias de nuestros líderes no nos estamos inventando don Francisco ni yo absolutamente nada si fuera a nivel nacional yo pondría la fecha en 6 de diciembre de 78 que fue cuando se votó la constitución y si tuviese que ponerlo a nivel internacional ahora mismo pues me plantearía que cuidado con los idus de marzo y el buen tiempo cuidado con la primera cuidado con que se acabe la rasputicha mira Ángel nos dice enhorabuena a ambos magnífico programa pues muchas gracias a ti a la orden de Usía mi coronel ojalá que la gente despierte y seamos capaces de evitar una catástrofe un fuerte abrazo como siempre Pedro por muchísimas gracias Ángel que es lo que deseamos todos y que con lo que estamos intentando don Francisco y yo que los ciudadanos nos revelemos contra los gobernantes que nos quieran llevar a una guerra que no es nuestra guerra y tenemos que salir a decirlo alto y claro a la calle por supuestísimo que ya sabéis que esto ya en España ya hay leyes muy antiguas que lo decían que los ciudadanos tenemos derecho a rebelarnos contra los ciudadanos que vayan en contra de los intereses de verdad de los ciudadanos contra los líderes que vayan en contra de los intereses de los ciudadanos nuestra escuela de derecho natural del C-17 así es el 1-83 nos da un sticker también enormemente agradecidos Luis Miguel Arganza Puente a sus órdenes totalmente de acuerdo con don Francisco con el tema jurídico hablen cuando hablen cuanto antes de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la pecaridad laboral del personal público en España casi un millón por cierto hoy creo que se ha votado he visto una noticia pero no la ha podido confirmar en la Unión Europea se ha votado y los socialistas han votado en contra de que se persiguiera a los hispanohablantes en Cataluña ya no sé es que es de estas noticias que hay veces que dices tú me parece tan distópicas que prefiero casi ni creérmelas pero este tema tú eres el que sabes cuéntanos un poco Francisco bueno ahora mismo el tema de los interinos se ha estado vulnerando los derechos de personas de montones de personas de un millón de personas y ahora mismo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligado al Estado español a hacer fijos a todos esos interinos y evidentemente claro tenemos un problema realmente podemos soportar 4.700.000 funcionarios porque otra cosa es que no sabemos cuántos funcionarios tenemos no lo sabemos y ahora mismo el coste en salarios de los funcionarios es exponencial y aún así no funciona nada porque si tú vas a la educación no funciona si tú vas a la sanidad yo he tenido que pedir hora para el dermatólogo y me han dado hora con 9 meses vista 9 meses y ahora me la han dado si tienes un herpes zoster cuando vas estás muerto te la ha comido el herpes me la han anticipado 3 meses y solamente ahora van a transcurrir 6 meses como ya llevo 3 me quedan 3 efectivamente es decir no tenemos sanidad no tenemos justicia no tenemos seguridad no tenemos educación y dentro de poquito no vamos a tener pensiones y ya bueno yo no tengo pero las personas que han trabajado bueno a mí me computarán lo de clases pasivas del estado si les da la gana y porque me quité de la mutualidad general de la abogacía que es el mayor timo de la historia porque para que se haga una idea como además te obligaban a estar en la mutualidad cuando salías cuando cambiaron la ley en el 96 era opcional pero como perdías 15 años de cotización no lo perdías en 2005 lo cambiaron del principio de solidaridad a un plan de capitalización individual y ahora te encuentras con el gobierno más feminista de la historia que como las mujeres viven más que los hombres y lo que se hace es un cálculo actuarial no actualizable conforme a IPC les pagan 500 euros de pensión a los 67 hasta que vivan a los 97 años claro sin actualización de ningún tipo es decir se condena a 70.000 profesionales a la miseria y hace poco vi a un compañero abogado con un tacataca en el juzgado con 82 años o sea eso es lo que se garantiza aquí no funciona ya nada han fallado las tres cosas que nos dieron para que no nos hiciéramos comunistas nos dieron sanidad educación y pensiones y no nos queda ninguna de las tres como ya tampoco nos podemos hacer comunistas porque ya no está la URSS pues algo tendremos que hacer digo yo te voy a preguntar ¿qué opinas de la noticia que he visto hoy que el Ministerio de Trabajo ha dado órdenes a las oficinas de desempleo que den prioridad y además mucha prioridad a toda persona que confidencialmente de manera confidencial se declare como LGBTQ plus pues yo creo que si por algo se distingue un estado medieval es por el privilegio los estamentos tienen privilegios en España en el ámbito fiscal no tributamos los ciudadanos tributan los territorios por eso ahora mismo el señor que preside la Generalidad de Cataluña quiere pasar un cupo igual que el vasco para no pagar nada y prescindir del resto de españoles que lo hemos consentido desde el abrazo de Vergara con los vascos entonces toda la izquierda en bloque el movimiento y cuando hablo de la izquierda me refiero a todos los que están de acuerdo con la constitución y a todos los que están de acuerdo con todas las leyes que han nacido del movimiento WOC el matrimonio homosexual que no es matrimonio porque el matrimonio lo genera el consentimiento no lo genera ni el afecto ni la relación sexual puedes querer a una persona sin casarte puedes tener relaciones sexuales sin necesidad de casarte cuando te casas y formas una familia es porque tienes el propósito potencial al menos de tener hijos y sobre eso otorgas consentimiento en el código civil no se habla en ningún momento nada más que de una cosa de consentimiento nunca de afectio maritalis y nunca de sexo por lo tanto aquí todos los partidos políticos están de acuerdo en estas cuestiones que conmueven el Estado y conmueven la civilización y conmueven nuestra sociedad y me parece coherente y lógico con todas las situaciones que tenemos ¿por qué tenemos militares en Merilla que asumen cambiar su identidad de género en el registro civil y que figuren como mujer pero no cambian de nombre? Si es que la gente siempre ha votado con los pies si yo tengo ventajas por hacer algo voy y lo hago si con eso puedo ascender ahora se declaró ilegal que las mujeres cobrasen más en la pensión tuvieran un incremento bueno pues luego con carácter retroactivo también a los hombres porque desde Europa dijeron que la discriminación por sexo no sirve tú eres hombre te cambias a mujer pero si tienes un procedimiento por violencia dentro de la pareja se te sigue juzgando como hombre tú eres mujer te cambias a hombre y automáticamente como metas la pata se te juzga como hombre es decir hagas lo que hagas se te juzga como hombre y así sucesivamente entonces me parece coherente con la política que lleva el Estado y sobre todo una cuestión y es que la minoría las minorías de todo tipo que se están viendo privilegiadas por el ordenamiento jurídico y por la sociedad no son tan importantes numéricamente como para que nos tengamos que rasgar las vestiduras por muchas cosas pero sí produce un efecto de enfrentamiento y de división entre nosotros a mí que un señor tenga un comportamiento homosexual o que no lo tenga me da igual a mí me importa lo que haga conmigo me importa su conducta si llega tarde al trabajo si roba al vecino o tal pero a mí que una persona se enamore de otra del mismo sexo y que tenga relaciones sexuales entre ellos yo no tengo nada que decir ahora bien otra cosa es que la homosexualidad es una cosa el homosexualismo como ideología y la imposición es otra que tú te quieras percibir perro y sales a la calle ladrando pues es tu problema ahora que tú me obligues a mí a llamarte Toby eso ya es otra ¿vale? porque no tengo por qué verme coartado por tu perfección porque yo yo me auto percibo como rico pero no tengo donde carme muerto entonces hagan el favor en el Palace en el Ries en Bentley en mandarme una berlina porque yo me estoy autopercibiendo como rico ya pero es que no tienes un duro bueno pero tampoco nos vamos a meter con los detalles ¿no? si yo me auto percibo como rico y lo puedo imponer a otros yo soy rico desde este mismo instante y además soy rubio con ojos azules y a ver quién me dice a mí que no pues esa es la cuestión y todo esto que genera que me descalifiquen no por pensar de modo diferente sino que me califiquen como una persona trastornada padezco una fobia xenófobo homófobo cualquier cosa con fobia es decir automáticamente yo padezco un trastorno ahora bien si a ti te gusta hacer el pino puente vestido de cuero con 75 personas más estás ejerciendo tu libertad lo tuyo no es una parafilia la parafilia es lo mío ¿no? anda venga ataroslo a un dedo claro porque ahora vas y dices en la guardia civil la pareja de la guardia civil y ya no sabes de qué te están hablando dices la pareja de la guardia civil ¿eso qué quiere decir? ¿me lo puede aclarar? porque antes eran dos tipos con capote y tricornio caminando por un lado de la carretera cada uno pero ahora ya es que tenemos actores porno en el cuerpo yo una herramienta que prohibiría tajantemente a todos los uniformados es TikTok porque es una vergüenza ajena constante perdón que me has playado no, no, no yo es que estoy embelesado contigo así que mira Cesarín 1968 don Francisco ya he visto que es leído de Dostoyevsky pero intuyo por su discurso que entre sus lecturas también se hallan los sofianos sofiánicos Losef Florensky Bulgarov está que me dé la duda solamente Bulgakov Bulgakov perdón Bulgakov sí a Bulgakov lo has citado antes sí es el único los demás no bueno he leído a Dostoyevsky obviamente me torturó al alma siendo joven aquello de crimen y castigo y lo del jugador sobre todo porque lo de crimen y castigo me dio muchísimas cosas que pensar porque hubo un momento en que odié a Dostoyevsky y luego al final he terminado como en tantas cosas en mi vida sin saber qué hacer yo pienso el efecto Dunning Krieger que lo comentaba hace poco y es que cuando yo era joven como no había leído mucho tenía muchas certezas estaba muy seguro de todo y además no tenía inconveniente en ir cambiando de Insta llámame lo que quieras con Insta al final y luego conforme he ido leyendo creciendo y cambiando y viendo mundo y conociendo a gente de otras razas de otras religiones de otros colores de otras regiones de otras cosas vamos a ver dentro de esos procedimientos que te he dicho que he llevado aproximadamente 300 son rupturas de pareja con lo cual he vivido de todo he vivido un señor que ha tenido una relación con una señora ha tenido una hija con esa señora y al mismo tiempo durante el embarazo de esa señora ha mantenido relaciones con la hija de esa señora que también se ha quedado embarazada y que ha tenido un hijo y yo estaba allí en el juzgado diciendo espérate que me voy a hacer un croquis con manzanitas para explicármelo para ver los parentescos porque resulta que son hermanos pero también son tíos sobrinas y o sea aquello era he vivido de todo de todo con lo cual al final te das cuenta que tenía razón mi madre virgencita de mi alma que me quede como estoy porque el otro día me contaba un colega tuyo un abogado que había vivido una escena que le había dolido en el alma en un juzgado que ni el padre ni la madre querían hacerse cargo de la hija que los dos le decían no, quédatela tú no, que yo no la quiero pues quédatela tú y la pobre niña allí llorando a lágrima viva porque nadie quería hacerse ni su padre ni su madre se quería hacer cargo de ellas que estamos viviendo las situaciones y esta también lo he vivido yo y mira te voy a contar algo que la gente no sabe la gente piensa que lo de las cárceles privadas es en Estados Unidos que aquí no ocurre ¿no? vale no existen cárceles para menores no existen centros de menores no son públicos son privados en España los intentos de homicidio los homicidios o esas cosas cometidos por menores de edad no se ejecutan las sentencias por centros públicos con funcionarios por asociaciones sin ánimo de lucro que luego tienen una sede que vale un millón de euros y así estamos y si de verdaderamente por ejemplo yo estoy muy metido con el tema de las bandas latinas que yo eso sabes que está prohibido aquí a males bandas juveniles es que no son latinas es que hay un porcentaje de vamos a llamarlo así latinos muy alto pero es que tienes gente magrebí europeos cada vez más hay personas que tienen otras procedencias que no significa que mayoritariamente no sean de origen americano sino que hay un porcentaje ya muy alto de personas de otros lugares y ahora mismo estás viendo que en Madrid estás en el metro y hay lo que ellos llaman una caída y te aparecen 20 con unos machetes así de grandes que cuestan 12 euros y escabechinan a otro y la violencia es aterradora si la gente viera de verdad lo que es una guardia del turno oficio en la comisaría de centro de la calle Leganitos en Madrid que es la comisaría con más detenidos de Europa se echaría las manos más detenidos de Europa sí que no vamos a ver es que no se os está contando la verdad la verdad es la que yo vivo en los calabozos de Plaza de Castilla el viernes de la semana pasada ¿vale? con otros 40 compañeros no ahora mismo por ejemplo tú empiezas una guardia que el máximo de designaciones de detenidos que tienes son 5 en una guardia y hay gente que ha acabado la guardia con los 5 a las 12 de la mañana y tienen que estar sistemáticamente buscando abogados nuevos abogados que quieran entrar de guardia porque no hay para cubrir es decir la situación que hay en este momento es muy muy grave estamos viendo las value francesas eso ya lo tenemos aquí porque aquí ahora mismo tienes barrios donde la policía si entra tiene que entrar como se dice en nuestra jerga en fuerza 20 30 o es que tú vas a ir a las 3000 en Sevilla y te hablo de un barrio hay muchos más así dos policías nacionales solos en un Z no entonces la situación es y cuidado por ejemplo cuando dices se ha incautado tal cantidad de droga se ha incautado tal cantidad de droga pero hay muchísima más que nos incauta y por ejemplo en este momento yo critico a la policía lo que hace mal y digo mira hacen mal esto y hacen mal lo otro y tendrían que hacer esto y tendrían que hacer lo otro perfecto el viernes vi a un agente de la guardia civil hacer una cosa que en mi opinión no es correcta ¿vale? es decir no venía a cuento perfecto si no fuera por la policía y la guardia civil nos comían en la calle no sabemos y luego sobre todo la gente piensa me va a pasar algo y yo pongo una denuncia y esto se arregla que no que yo ahora mismo tengo he tenido una violación en un partido judicial de la Comunidad de Madrid con un tipo que llevaba en España siete o ocho meses el juez lo ha puesto en libertad y llevamos cuatro años de procedimiento es decir que esto no funciona que ha colapsado que no funciona nada ni la justicia ni la sanidad ni la educación que no que no puedes ir al SEPE que no puedes ir a la seguridad social que el Estado no funciona y ahora queremos poner un millón más de funcionarios ¿con qué resultado? y luego los presupuestos no me quiero meter en temas sobre la ley integral de violencia de género porque el tema ya de por si el nombre no me gusta el tema sería para contarlo aparte otro día hacemos un programa sobre eso si quieres pero es una sí pues bueno entonces ya te cierran el canal seguro y a mí me echan de colegio abogado porque es lamentable ver yo he tenido una chica a la que he intentado matar que la han colgado que la sacó y la descolgó un paisano de la grifería de una bañera que la había colgado su pareja porque pensaba que estaba muerta la he atendido a la salida de la UCI he conseguido la condena del tipo la chica estaba había tenido un bebé tenía meses el bebé la familia de ella no quería saber nada y esa chica se ha visto con un bebé y cuando se ha acabado el dinerito del rollo del proceso penal se ha encontrado con que tenía que sacar adelante un bebé de un año o dos años y no tenía quien acudir y no tenía con quien dejarlo para ir a trabajar ¿y dónde está el dinero entonces de la violencia sobre las mujeres para apoyar a esa chica? porque no lo había no la apoyaba nadie agotó todos los recursos habidos y por haber pero esa chica necesitaba un apoyo para sacar adelante a ese niño y era una chica de origen extranjero y el autor también lo era pero nadie la apoyaba se me partía el alma claro, yo no me la podía traer a mi casa pero se me partía se me partía el alma y con tal no, no pero como es que seguimos en la misma tasa de mujeres asesinadas el doble de presupuesto para hacer lo mismo para hacer lo mismo porque se quedan todos los chiringuitos ya sabes que la primera misión del chiringuito es su propia supervivencia y lo demás es secundario ahora mismo tenemos unidades de policía de guardia civil especialistas en este tema que saben exactamente lo que tienen que hacer y esa es la gente que hay que escuchar porque esa gente esa es la que no se le escucha pero tienen que escucharles pero no para imponerles un protocolo que tienen que cumplir aunque tenga un resultado injusto sino para hacer los protocolos conforme a los que los policías y guardias civiles y los Mossos de Escuadra y la China y toda esta gente que es la que sabe cómo están las cosas puedan actuar de la manera correcta porque de nada vale que estás deteniendo a un señor por un riesgo inexistente porque una señora dice que la insultó hace tres años porque eso eso me ha pasado con un policía nacional hace poco en trámite de divorcio y la mujer dice que la insultó hace tres años y le detienen ¿no? y luego te encuentras con situaciones de tipos peligrosos que no tienen la respuesta que tendría que tener como es este que viola esta muchacha es decir a mí se me parte el alma porque he visto me acuerdo de un miserable que me decía me mintió toda la mañana me decía que él no que él no no lo había hecho que no lo había hecho que él no había abusado de su hija y tal y cuando yo vi la exploración de la hija por los psicólogos de la guardia civil lo que es la prueba preconstituida de una menor y digo ¿pero qué me estás contando? y me contesta el tipo bueno que es que no es mi hija biológica es que yo conocí a su madre cuando estaba embarazada o sea que llevas 15 años con esta muchacha que es tu hija todos los efectos y llevas tres años abusando de ella poco castigo tienes yo a esa gente de verdad que bueno o sea por eso muchas veces cuando terminas de trabajar y cuando terminas de ver estas cosas y me vengo a mi vida pues procuro no ver las redes sociales procuro no ver nada porque ¿sabes lo que ocurre? que quien se pasa todo el día revolviendo porquería en un centro de reciclaje cuando termina de trabajar lo que quiere es ducharse totalmente y eso es lo que me pasa a mí que triste mira el Víctor nos dice gracias por este gran directo pues hay que agradecer solo a don Francisco que es el que está haciendo todo no Francisco mi colonel que a un cabo primero no se le llama don no 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 tú eres tú no eres un cabo primero tú eres una personalidad vamos total y absoluta y con todo lo que estás contando de verdad es que nos tienes a todos embelesados completamente tú te puedes creer que después de 3 horas y 40 minutos tienes a 12.506 personas en directo esto no pasa en ningún programa vamos ni aunque tengan un millón de seguidores Francisco no pasa como no te vamos a llamar don Francisco por favor pensé que estaban muchas solos no 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 ahora mismo ahora mismo 12.453 impresionante gracias a ustedes dos hay esperanzas que no todo está perdido aquí en España desde Rusia con amor para todos pues mira efectivamente con personas como Francisco todavía tenemos esperanzas en nuestra queridísima España Miguel Castilla ¿cómo sería una guerra a la que ninguno vamos a ir? pues si es lo que antes lo que decía Francisco pero fijaros bien que recordar que es que hay unas técnicas tan sofisticadas para manejar a las poblaciones que crean atentados de falsa bandera te monta cualquier historia ahora que habría muchos que no querrían ir por supuestísimo porque a pesar de todo vivimos en una sociedad muy acomodada que no sabe lo que de verdad es una guerra que las han visto solamente en los videojuegos y como decía Francisco no todo el mundo iría tan presto por mucho que nos llevaran o nos llevaran de una soga hacia el campo de batalla si hubiera una guerra contra España porque nos agredían Ceuta, Melilla o lo que fuera nos invadieran el primero que viejo cojo y hecho polvo y sabiendo que palmo en la primera semana va soy yo yo y mis hijos y vamos todos a la guerrilla pero no vamos al regimiento José Buenaparte totalmente todo fuera España siempre absolutamente pero cuidado todo por España así es vamos lo suscribo al mil por mil Gustavo García desde Argentina nos dice ¿qué saben que la salida que tienen los demócratas contra Trump sería entrar en guerra en Rusia perdón en Ucrania o China pido perdón porque ya sabéis que veo muy mal veo muy mal podría haberme quedado totalmente ciego afortunadamente tuve mucha suerte pero veo mal y ahí ves que es que no sé ni lo que estoy leyendo me tenéis que perdonar que ya lo he dicho alguna vez pero ya lo hemos comentado que no sería difícil que se fuera una salida para los demócratas si ven que pueden perder las elecciones en Estados Unidos que van a hacer de todo entre otras cosas controlar internet controlar las redes sociales como ya hicieron con los twitter files en su momento para intentar que van a ganar otra vez los demócratas cualquier cosa es posible mira Seidenham nos dice fundamental que toda España vea este programa enhorabuena mi coronel y don Francisco gracias ambos por su tremenda honestidad intelectual un abrazo desde el Reino Unido para que veas que nos está viendo gente literalmente desde todo el mundo desde todos los continentes y desde luego es que el programa que está haciendo hoy Francisco va a ser absolutamente memorable que veremos a ver cuánto tiempo dura en el canal porque ya tenemos experiencias muy negativas pero en fin Fernando Forcejara mientras tanto seguiremos hablando con libertad siendo un mindundi el programa durará porque no le harán caso ¿no ves que soy yo? no, no, no pero fíjate Francisco te he dicho que a partir de este programa vas a tener una repercusión que ni tú mismo te imaginas porque ya ves que nos ven desde muchos lugares del mundo y aunque no te lo creas aquí nos ven también servicios de inteligencia hoy me mandaba una persona que me decía que nos están copiando muchas de las cosas que decimos aquí literalmente la están diciendo en otros canales que incluso tienen muchísimos más seguidores que nosotros pero eso es buena señal de que algo estamos haciendo bien y a mí no me importa que me copien en absoluto por supuesto ni que nos repliquen pero que más repercusión que yo es fácil pero que no se pierdan nunca de vista la perspectiva las cosas tienen valor según quien las dice yo solamente soy un chaval de barrio que se ha dejado los dientes en el camino solamente para poder comer y que no tengo importancia yo no soy importante ni en mi casa o sea a mí no me toman en serio ni mis gatos entonces ni mucho menos mis hijos eso ni por aproximación entonces yo no tengo ninguna importancia lo que yo diga no va a ninguna parte yo no soy nadie no tengo poder de ningún tipo soy una persona que tiene que trabajar para vivir que he leído bueno y que otros han viajado otros han hecho otras cosas no soy importante no soy coronel yo no tengo pero precisamente Francisco porque no tienes un puesto oficial importante es por eso por lo que eres importante y por eso porque tus palabras con honestidad con valentía con cultura con datos es lo que está encantando a toda nuestra audiencia y además me ha gustado mucho lo que has dicho porque a mí cuando me preguntan ¿tú cómo te definirías? digo mira yo soy un chico de barrio con suerte ya he tenido suerte en la vida así que me ha gustado mucho eso de chico de barrio porque yo también lo soy mira Fernando Fortejara nos dice participamos en conflictos globales por la OTAN pero no aseguran defensa si Marruecos toma Ceuta eso es cierto somos tan idiotas infinitas gracias pues es exactamente así porque Ceuta y Melilla no están incluidos en lo que es la carta de la Alianza Atlántica en la que además venía perfectamente detallado cuál era la zona que iban a proteger y Ceuta y Melilla no están incluidos porque somos así de primos efectivamente podríamos invocar el artículo cuarto lo único y es que sintiéramos que nuestra integridad territorial está en peligro pero eso no obligaría al resto de los estados a intervenir no es como el artículo 5 entonces bueno pero además tú sabes Francisco que aquí perdimos la gran oportunidad cuando tuvimos la cumbre de la OTAN en Madrid para que eso se hubiera incorporado pero como no tenemos ninguna fuerza no tenemos ningún peso y nuestros políticos no pintan nada pues no lo conseguimos porque era el momento de haberlo incluido porque lo mismo que cuando quisieron fuimos a Afganistán que creo que está un poquitito más lejos de la zona aeroatlántica y claro que lo podíamos haber conseguido y otro país lo hubiera conseguido no tengamos ninguna duda pero en fin estamos en la situación que estamos piensa una cosa la clave una de las claves de España es el estrecho de Gibraltar totalmente España en tanto en cuanto tenemos justo un estrecho ahí de lo más delicado inconveniente de hecho hay por ahí una novela que no he llegado a leerla la vi publicitada y luego dije la tengo que comprar no la compré se me pasó y al mismo el título no recuerdo pero hablaba de una hipótesis que era ¿qué ocurriría si Irán cerrase el estrecho de Gibraltar? entonces tenemos el estrecho de Gibraltar ahí y a día de hoy somos esclavos del estrecho de Gibraltar y la mejor garantía para los que les preocupe el tema de la defensa de la unidad de España es que hay que pagar la deuda lo malo será el día que las entidades las grandes corporaciones transnacionales decidan hacer el banco malo decidan coger la parte de España económicamente saneada quitarle la deuda dejar Euskadi en aquel entonces Euskal Herria y los países catalanes por un lado y a los extremeños comernos la deuda y el juzg logístico entonces tendremos que preocuparnos porque a ver cómo arreglamos eso totalmente y no olvidemos que precisamente uno de los intereses de Estados Unidos de ahora mismo tener tan próximo tener buenas relaciones con Marruecos es el control del estrecho de Gibraltar porque a un lado tienen a los británicos ocupando un territorio español que es esa colonia que tienen en Gibraltar y por otro lado tienen a Marruecos con lo cual ellos están controlando todo el estrecho del canal el estrecho de Gibraltar por supuesto y si y nosotros no somos socios fiable no mira el bolazo militar nos dice mi estimado coronel fantástico el caballero Francisco Fernández Cruz Sequera en el once titular de delantero de su canal pues ya digo que me gustaría hacer con él por lo menos una vez al mes un programa yo por mí más que encantado yo estoy para obedecer órdenes yo a las tuyas Carrax nos dice mil gracias por compartir vuestra sabiduría la sabiduría de don Francisco Javi Cortés gracias a los dos una labor hoy en día muy difícil contar la verdad que opina don Francisco sobre la rebalcanización de España pues un poco lo que estamos comentando ¿verdad? Francisco si estoy aquí vamos a ver la rebalcanización de España empezó el 6 de diciembre de 78 en esta última fase y en fases anteriores pues hubo otros momentos porque todo esto empezó con una ensoñación romántica en el siglo XIX y la recreación de un pasado mítico que nunca existió a partir de ahí los españoles mira la federación rusa es multicultural multiécnica multiracial multireligiosa y todos tienen conciencia de la unidad nacional ¿por qué en España no podemos ser iguales? ¿por qué en España no se puede aceptar? yo por ejemplo pertenezco a una asociación catalana desde hace más de 30 años la asociación bagneriana de Barcelona bien la asociación bagneriana de Barcelona claro si dices lo de la asociación bagneriana te van a llamar de todo pero lo cierto es que ha sido fundada por catalanes creada por catalanes además gente profundamente catalana y yo jamás me he sentido mal y además creo que lo catalán es algo que debo defender como propio o lo vasco o lo gallego o por supuesto esa lengua olvidada por todos pero que algún día será reconocida como parte esencial del imperio del futuro que es el castúo extremeño pieza infundamental en la historia Extremadura si no lo defiendo yo ¿quién va a hacerlo? mi coronel entonces bueno pues eso pues entonces ojalá pero los españoles hace mucho tiempo que nos hemos perdido en la triple división que dijo uno al que fusilaron que también era abogado la división entre las tierras las clases y los hombres de España nos han dividido y en una casa dividida nada puede funcionar hacen las balanzas fiscales y eso ¿en qué consiste? porque si hacemos las balanzas fiscales dentro de nuestra casa todos los hijos son deficitarios porque cuestan y no aportan y no trabajan entonces ¿qué hacemos? nos emancipamos de ellos los echamos a la calle ¿qué hacemos? vamos a ver la riqueza de Cataluña también ha sido creada por los trabajadores extremeños manchegos y murcianos ¿qué hacemos? nos desentendemos de sus padres de sus abuelos pensionistas en Extremadura en Badajoz en Murcia porque esa riqueza la hemos creado todos ¿qué hacemos con los vascos? es que los mi tío abuelo que a todos los efectos fue como mi abuelo trabajó toda su vida desde que acabó la guerra como en un astillero vasco y luego volvió a Plasencia ¿qué hacemos? el astillero que era solamente vasco entonces mi tío abuelo que era extremeño cacereño ¿qué hizo? es decir España ha sido siempre la construcción para bien o para mal de todos los españoles y todos los españoles de cualquier región de cualquier lugar lo hemos hecho bien y mal ninguno es mejor que otro y tenemos que precisamente esta diversidad que tenemos convertirlo en riqueza y no en motivo de enfrentamiento diversidad de todo tipo lingüística orográfica climática gastronómica eso es lo que tenemos que ser capaces de convertir en riqueza pero para eso necesitaríamos tener políticos que hablen de unidad y no permanentemente de división y que nos creen una falsa convivencia cuando sabemos precisamente lo que están haciendo que es exclusivamente por su propio interés y el de su partido y así desde luego España no puede funcionar y educación y respeto por el diferente hablando de respeto digo siempre una frase que es respétate a ti mismo respeta a los demás y hazte respetar que para mí es algo absolutamente clave para que efectivamente la convivencia funcione pues mira pasamos aquí a lo que nos dice el djs.es dice buenas noches mi coronel y don Francisco ¿por qué nadie habla de las armas de guerra que están en nuestras calles? Pues tú sabrás de esto Francisco estás todo el día en ello De repente un buen día te encuentras con que lees la crónica negra yo durante varios años como usted ha dicho ahí he estado haciendo el podcast el día de autos en el que he tratado 204 crímenes españoles sorprende por ejemplo la cantidad ingente en este momento y digo ingente porque es así de bandas criminales internacionales asentadas en territorio español en la costa mediterránea y de repente te asaltan las noticias no demasiado que alguien ha hecho un vuelco un vuelco es que unos tipos roban la droga a otra organización de narcotraficantes y han salido a tiros de Kalashnikov bien pues que lo sepa la gente los chalecos antibalas de la policía no paran los proyectiles de un Kalashnikov la situación que estamos viviendo por ejemplo con el anterior caído del GAR que ya digo que si todos los guardias civiles me duelen o todos los militares los compañeros del GAR tenemos un lema que es siempre GAR y para mí eso es especialmente doloroso lo llevo lo llevo como un dolor personal no es más fíjate mi coronel en el tema del GAR no atiendo a razones es decir no me lo puedo permitir sentimentalmente mi pasado y mi vida no me permite aceptar nada negativo respecto del GAR entonces cuando tú lo ves y ves que un señor coronel desde el teatro ordena que salgan los de Geas y los de el GAR en poco menos que una barca de remos a enfrentarse con la muerte y pierden la vida esos guardias tenían padre madre esposa hijos es muy duro entonces ahora mismo lo que estamos viendo en en la playa y lo que estamos viendo en esta situación es extremadamente duro porque ya no es una cuestión excepcional ya no es una cuestión que pasa un día ya es una cuestión que por ejemplo en el campo de Gibraltar se nos ha ido de las manos y tienes gente espectacular que igual que he criticado a jueces y fiscales hablo bien la fiscal de la zona es una persona excepcional pero es que no podemos vivir de estar exigiendo a diario que gente sencilla se convierta en héroes vale tenemos que empezar pero yo la sensación que tengo es la de abandono y luego ves un ministro del interior como el que tenemos y el pájaro este cuando termine de andar aquí fastidiando se volverá a la audiencia nacional a ponerse la toga con las puñetas y la chapa a decirnos lo que es justo e injusto mira chaval no tienes ninguna categoría humana y no tienes ninguna categoría personal para después de todo lo que has hecho pensar que eres tú quien dice lo que es justo lárgate a tu casa y eso es lo más barato que se me ocurre porque si en este momento yo me dejase llevar de los sentimientos hay muchas miles de personas que tendrían que pasar por un proceso judicial y recibir su merecido muchos miles todos esos que se mientras esos guardias civiles no tienen tres años la lancha del servicio de vigilancia aduanera por ejemplo que también se la juegan sin arreglar tienes una cuadrilla de chorizos y sinvergüenzas gastándoselo en cocaína y fulanas con el rollo de las mascarillas venga hombre es decir que es que ahora mismo todo esto está costando vidas porque a la señora cocinera que han matado en la cárcel los funcionarios de prisiones no tienen ni equipo ni preparación ni es su papel jugarse la vida con gente que los hay que son verdaderamente peligrosos mira el tipo este que mató a esos tres hermanos en Morata al mes de estar en prisión va y mata al compañero de celda es decir bueno vamos a ver que ya está bien ya está bien porque no es un tema no es una cosa no es un lado no es todo esto está dando quiebra y solamente nos vamos a dar cuenta cuando nos estén tirando o zambombazos nos invadan los marroquíes o nos veamos en la calle pasando hambre porque no tengamos ni donde caernos muertos tremendo Francisco pues mira nos dice aquí Fisco Pisco ahora si es importante lo son ambos para gente como yo son un orgullo para España pues muchísimas gracias Francisco y nos dice Pablo Díaz pregunta ¿cuántos estaríamos dispuestos a ir a la guerra para que nuestros propios hijos no sean enviados como ganados al matadero presente? pues sí por supuesto antes de que vayan a morir mis hijos o mis nietos para eso estamos nosotros pero lo que tenemos que pensar es que iríamos a una guerra como dice Francisco para defender los intereses de España los intereses de verdad no los intereses de otros que es a donde nos quiere llevar a una guerra para defender intereses que no tienen nada que ver con nosotros José Carlos Vaquero todo un lujo el tener a dos grandes sobre todo Francisco que desde luego es grande no grandísimo José Castro mira esto cuántas veces lo habré dicho yo esto quien aludió un viva España con un viva no responde si es hombre no es español y si es español no es hombre viva España claro que sí por supuestísimo siempre hombres y mujeres que también por supuesto que hay patriotas y patriotas hombres y patriotas mujeres exactamente igual como veo que José Castro hace la donación en libras te puedo anticipar mi coronel que este José Castro es el único herido en el asalto a la isla de Perejil no solamente eso sino que te diré que me envió recientemente su libro me envió uno para mí y otro para Iker Jiménez dedicado y el otro día todavía en Horizonte se lo volví a recordar a Iker digo Iker que sepas que tenemos el contacto de una persona que nos tiene mucho que contar que tiene vídeos que tiene documentos de lo que de verdad pasó en la isla de Perejil me dijo sí 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 a ver si podamos preparar un programa porque me interesaría muchísimo sé quién es efectivamente tienes toda la razón es que siendo buena verde sí no había muchas más opciones ¿verdad? mira Xochiqui Rodríguez nos dice Canarias está en la alianza atlántica en principio sí en teoría sí lo único que no está es Ceuta y Melilla pero ya sabemos que nos harían el caso pues no pues seguramente no porque al final tú crees que alguien nos iba de verdad pensarlo bien pensar que alguien en Europa nos iba a venir a defender a España ¿nos está defendiendo alguien en Europa con el tema de Cataluña? ¿qué pasó con el tema? de la Unión Europea y de no fuera de la Unión Europea pensemos en Suiza pensemos en el Reino Unido ¿dónde están fugados los independentistas catalanes? ¿están? ¿en Bélgica? ¿en Suiza? esa es otra ¿qué es una orden europea de detención y entrega? una orden europea de detención y entrega es un sistema que es el espacio judicial único que significa que un país como se reconoce a los demás firmantes del tratado una absoluta seguridad jurídica y el derecho a un proceso con todas las garantías a requisitoria de otro país sin meterte en el procedimiento de extradición se cumplen unas formalidades de tipo puramente formal material como es enviar los documentos traducidos etcétera solicitas la entrega de esa persona y cuando tú recibes la petición de la orden de entrega en la audiencia nacional española le detienen lo ponen a disposición judicial acuerdan la prisión provisional y no te da tiempo hacer el recurso contra el auto de prisión antes de que lo hayan enviado y ahora resulta que España tiene y asiste a un golpe de estado contra su integridad territorial solicitas a uno de esos países la entrega de esa persona encausada en esa causa dentro de ese sistema de la orden europea de detención y entrega y ese estado se niega bien pues si una de las cosas básicas en el derecho internacional es el principio de reciprocidad si tú no cumples el tratado el tratado deja de tener efectos ¿lo ha denunciado el gobierno español? pues como tantas cosas que podríamos hablar porque estamos haciendo el primo pero bien Gustavo García desde Argentina nos dice coronel Iberoamérica sufre la misma enfermedad de políticos ven de patrias por unas monedas y cipayos del imperio anglosajón pues si lamentablemente lleva mucho tiempo así desde un par de siglos por lo menos ¿verdad? y es muy triste ojalá salgamos alguna vez de esta dinámica tan sumamente perversa Enrique Morales que nos da una pequeña ayuda y también se lo agradecemos enormemente Paco J nos dice ¿y qué soluciones hay para que el estado español deje de parasitar a su estado a sus ciudadanos? la denuncia es fácil plantear soluciones no por irrisoria que parezca es cierto que no es tan fácil porque estamos en un sistema que es que no tiene totalmente subyugados es decir el sistema que además no sea esclavizado yo pongo siempre el ejemplo ¿cómo es posible que a ti la administración te dé 10 días para presentar documentación cuando ellos tienen 6 meses para resolver pero si tendría que ser al revés la trampa nos pagamos a la administración para que nos sirva no para nosotros servirla a ella es que esto es una cosa de locos la trampa empezó en el 76 legalizaron una tanda de partidos políticos se hicieron las cortes constituyentes y a continuación cuando se aprobó las cortes constituyentes el referente tal se hizo la segunda tanda cuando ya unos determinados partidos políticos contaban con financiación pública de tal manera que había ya de entrada de partida estaban los elegidos con financiación pública y otros que tenían que competir y un sistema electoral ya tramposo porque venía de mucho antes no ha cambiado nada por lo tanto a partir de ahí esto es como cuando dicen lo del referéndum que dijo que ahí está la grabación de Adolfo Suárez de que los españoles habíamos votado a la monarquía si hubiesen preguntado a los españoles si querían como bautizó Carrillo a Juan Carlos I el breve en aquel momento la respuesta masiva hubiera sido no pero era el broche de cierre de este sistema ¿qué podemos hacer a día de hoy? pues mira lo primero tener claro una cosa hay que volver al regeneracionismo de Joaquín Costa hay que denunciar la oligarquía y el caciquismo y a continuación hay que promover un movimiento de regeneración primero espiritual de España y lo segundo ir a la recuperación de la soberanía nacional y de la independencia siendo conscientes de que eso no se conquista sin muerte sin violencia y sin guerra nos lo harían pagar como no está en los escritos pero lo único lamentable de eso ¿sabes qué es? que pasaría como pasó la otra vez que llegó Fernando VII a Madrid y el pueblo de Madrid desenganchó los caballos del carro de la carroza real y al grito de vivas las cadenas tirando de la carroza llevaron al tirano al palacio real Así es Mira Capitán Yamamoto nos dice otra vez Don Francisco lamento llevarle la contraria usted tiene criterio propio resultado de su experiencia y aprendizaje otros ni criterio pues yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro querido amigo Yamamoto totalmente de acuerdo no se puede infravalorar Francisco porque es un fenómeno en todos los aspectos My Hotel Dream dice vivo en la frontera rumana con Ucrania zona totalmente rural pero la verdad en caso de guerra me parece que aquí estoy más seguro que en grandes ciudades europeas ¿Qué opina? Mil gracias Pues Seguro Mira además voy a decir algo de la experiencia que yo viví en la guerra allí en Ucrania donde mejor se están estas circunstancias es precisamente en los pueblos en las ciudades se pasa un hambre terrible en las ciudades no hay nada imaginaros una vez que empieza a haber desabastecimiento no puedes ir a comprar en ningún sitio aquí no tienes en un pueblo pues tendrás un animalito una gallinita un cerdito tienes el campo para cultivar algo allí no se pasa necesidad se pasa precisamente en las grandes ciudades y ya si hubiera Dios no lo quiera por supuesto algo de algún tema de posibilidad nuclear recordar donde mejor se está es en las montañas graníticas cuanto más altas mejor a ser posible en alguna de estas cuevas en alguna de estas cimas que será donde no te afecte precisamente todo el tema de la radiación y de los efectos electromagnéticos además de los efectos mecánicos y térmicos y Rumanía en una llanura es mucho más sencillo que se expanda todo y Rumanía tiene los últimos bosques vírgenes de Europa así es que los están talando pero mientras estén aquí en España pues probablemente en la cornisa cantábrica no en Galicia en Galicia está el ferrol y no es un sitio muy recomendable en la comunidad vasca está el paso del Vidasoa con Francia que es un lugar estratégico pero Santander Asturias Zamora León que los de León son gente con suerte pues esos sitios estarían mucho mejor ahora bien en los sitios donde ustedes midan 50 kilómetros una base militar mal asunto Pues sí mira nos dice aquí el Xochiti Rodríguez otra vez nos dice buenas noches gracias por el programa me han hecho pensar mucho si Venezuela está en el caos ¿cómo puede entrar en el BRICS como pretende? porque eso es parte de entraríamos en otro tema de geopolítica es parte del antiimperio ¿quién es el imperio? pues liderado por Estados Unidos Venezuela está en contra de Estados Unidos obviamente quiere entrar en el otro grupo en el otro grupo donde ya han entrado seis países el uno de enero de este año y ahora mismo hoy hay 35 países porque aumentando todos los días que se han postulado para entrar y algunos que quieren hacerlos con premura como es el caso precisamente de Venezuela así es exactamente así mira por decirlo de una manera muy breve claro Paco J que nos da una pequeña ayuda también se lo agradecemos muchísimo otra vez nuestra amiga que le dice ¿se puede considerar España como estado fallido? yo creo que de momento todavía no por supuesto pero podemos entrar en ese en ese terrible camino todavía no porque digamos que tenemos un funcionamiento deficiente o muy deficiente según los casos pero todavía hay un funcionamiento no es el caso por ejemplo de países que tienen 200.000 desaparecidos desde el año 2007 como le ocurre a México o que tenemos una violencia desaforada o que existe una cosa que es la corrupción del funcionario en España los corruptos son los políticos pero tú échale valor y ahora tú le dices a un policía que le vas a dar 300 euros para que no te detenga y vas detenido por dos delitos no por uno entonces mientras el funcionario público mientras la gente del pueblo sea honrada eso no va a ocurrir ahora bien que nos aproximamos hacia el colapso en muchos aspectos del funcionamiento del estado sin ninguna duda que nos queda recorrido para ser un estado fallido afortunadamente también Muy bien pues mira nos dice aquí Rafael también buen amigo gracias a ambos invitaría al general Gampan Pulse pues mira al general Gampan Pulse le conozco hace muchísimo tiempo cuando era general de la Academia de Infantería general director de la Academia de Infantería me llevó muchas veces a la Academia de Infantería también a todos los eventos las actividades que realizaban en Jaca de la Academia de Infantería perdón la Academia de Infantería la Academia General Militar de Zaragoza perdón que fue general director lo mismo que seguía manteniendo el contacto con él cuando fue el general jefe del CIFAS de la Inteligencia Militar del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y por supuestísimo es una persona a la que tengo máximo aprecio y máximo respeto una persona tremendamente capaz y es más hace poco estuvimos a punto de coincidir en Zaragoza en un evento lamentablemente fue cuando yo tuve el periodo este de convalescencia y finalmente no pude ir así que por supuestísimo invitado está yo tengo su contacto si alguien más quiere invitarle pues por supuesto encantado de que participe en el programa lo faltaría pues yo en mi opinión es una persona con la que puedo coincidir o no pero tiene dos virtudes la primera es que se llama como yo somos tocallos eso ya es de buen punto a su favor y la segunda es que fíjate me produce la impresión siempre es uno de los pocos militares a los que yo escucho con atención porque siempre porque siempre le percibo como una persona honrada sí totalmente efectivamente ya digo que yo le conozco mucho le he tratado mucho personalmente he comido con él luego también en Cartagena que hacemos en la Universidad de Verano de Cartagena hemos coincido también unos cuantos años con lo cual ya digo es una persona a la que tengo el máximo respeto y la máxima admiración finalmente ya nos dice Zacaría nos dice me alegro mucho que hayas traído a Francisco yo me alegro y veo que muchísimas más personas se alegran porque todavía después de más de cuatro horas cuatro horas y más de siete minutos todavía tenemos a más de doce mil personas conectadas en directo Francisco ha batido todos los récords habidos y por haber así que infinitas gracias a todos nuestros amigos que nos han seguido durante más de cuatro horas que paciencia desde luego se lo agradezco infinito ya sabéis el canal está a vuestra disposición no es el canal de con él es vuestro canal es tu canal y desde luego ha sido un orgullo un placer un privilegio haber tenido aquí en el canal a don Francisco que es como hay que llamarlo a partir de ahora así que Francisco por mí si quieres ya te digo podemos hacer esto de manera regular cada mes mes y medio ya vemos que tenemos mil temas de los que hablar más todos los que vayan surgiendo así que infinitas gracias lo mismo que a todos nuestros seguidores por haber estado en el programa solamente quería despedirme con tres cositas la primera es viva España viva la Guardia Civil siempre acá por supuestísimo así es y viva el ejército español y viva la infantería también pues y por supuesto siempre por encima de todo viva España y viva a todos los españoles y no olvidemos a todos nuestros hermanos de América viva la hispanidad que también no nos podemos olvidar de ellos pues Francisco un abrazo muy fuerte queda a tu disposición te debo una comida hablamos después de Semana Santa y te debo una taza también del canal del coronel a la hora donde sea mi coronel hasta cuando tú quieras un abrazo muy fuerte y un saludo para todos nuestros queridísimos amigos que han tenido tanta paciencia durante cuatro horas y casi diez minutos muchísimas gracias el canal del coronel el análisis geopolítico de Pedro Baños el análisis geopolítico de Pedro Baños el análisis geopolítico de Pedro Baños el análisis geopolítico el análisis geopolítico